1. Promesa rota. A Joichi le encantaba pasar tiempo con niños. Era quizá una de las pocas cosas que agradecía en esta extraña existencia fantasmal póstuma que le proporcionaba su conexión y la de los demás con uno para todos. Su propia infancia había quedado rota y pisoteada por el caos y la crueldad que se habían vivido en el mundo durante los árboles de las modas. Y la oportunidad de arrebatar un trozo de la felicidad infantil de otra persona era preciosa para él. Lo único que lamentaba a veces era que nadie vivo pudiera verle. Ni siquiera oírle. Pero acabó por aceptarlo. Tampoco estaba seguro de que hacían ahora la mayoría de sus sucesores. Todos estaban aquí y podían percibirse a distancia. En los viejos tiempos, casi nunca abandonaban el anfitrión activo durante mucho tiempo, porque todos para uno podía aparecer en el horizonte en cualquier momento. Pero ahora, en los días de la octava, había más paz y seguridad que nunca. Así que dispersaron a quienquiera que estuviera por allí para ver el mundo cambiado, manteniéndose en contacto periódicamente y estableciendo un horario de servicio. Joichi sabía que su predecesora, Nana, pasaba la mayor parte del tiempo cerca de la octava, lo cual no era sorprendente. Aún así, ella estaba mucho más interesada en conocer todos los detalles de su vida desde el principio que el resto. Lo más probable es que, cuando el octavo muera, viajen juntos por el mundo. O ver juntos al futuro noveno. Joichi tenía curiosidad por ver cómo se dividía su compañía cuando se separaron por última vez. El segundo y el tercero se aferraban el uno al otro, pero era comprensible, había demasiadas cosas que los unían. El quinto y el sexto también solían salir juntos, aunque de vez en cuando tomaban rumbos distintos. Sinomori era un solitario crónico, y probablemente seguía vagando por los bosques ahora como cuando estaba vivo. Nunca le habían gustado las ciudades ni las grandes aglomeraciones de gente, las prefería al silencio de la naturaleza. Al parecer debido a una Kirk, pero tal vez por otra razón. Joichi también viajaba solo, pero no porque deseara la soledad. No, simplemente encontraba paz observando a los vivos. Los niños. Hablar con ellos, aunque fuera de forma unilateral, le llenaba el corazón y el alma del calor que había echado de menos en vida. Ahora mismo, estaba sentado en la orilla del río observando a un grupo de niños de unos cuatro o cinco años que lanzaban guijarros al agua, intentando hacer tortitas. Joichi sonrió al ver como uno de los guijarros de los niños empezaba a rebotar hábilmente en el agua. No tuvo tiempo de contar el número de rebotes, pero el resultado fue impresionante. Mirando al otro niño, suspiró, su guijarro se había ido directamente al fondo. Los otros niños empezaron a burlarse del chico, que escuchaba las burlas dócilmente, agarrado al borde de su camiseta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Los chicos se rieron más y se fueron a jugar a otro juego sin llamar al niño que lloraba para que les acompañara. Sonriendo afectuosamente, Joichi se acercó al niño. Se detuvo a punto de alcanzarlo, porque ya sabía que su proximidad era sentida como frío por los vivos. Tampoco quiso atravesarlos innecesariamente. No te preocupes, chico, dijo el hombre en voz baja, aunque sabía que no lo oirían. Hay muchas trampas en este tipo de trabajo. Se rió suavemente de su broma, intenta elegir un guijarro más plano la próxima vez y lánzalo desde un ángulo diferente. Seguro que lo consigues. Por supuesto, el chico no le oí griegao y echó a correr detrás de los otros chicos, pero Joichi no podía quedarse mirando en silencio. Sonrió y le siguió. Muchas veces más observó a este grupo de niños jugar. A menudo hacía eso, elegir a alguien y observarlo durante un rato. Luego seguía adelante, no quería encariñarse demasiado e involucrarse demasiado en la vida de otra persona. Aún así, ser un acosador no estaba bien. Ya se había quemado con ese hecho una vez, pero no quería recordar aquella vez. Un día estaba de nuevo en el río y observó a los niños que jugaban al escuadrón de héroes, siguiendo a su líder. El mismo que era el mejor haciendo tortitas sobre el agua. Y no solo eso. De repente, el chico tropezó y se precipitó al agua desde el tronco. No era muy alta, y el agua apenas llegaba a las rodillas de Joichi, pero aún así la caída fue desagradable. Una vez más lamentó no poder hacer nada él mismo si el chico se hacía daño. Los niños gritaban preocupados desde arriba cuando, de repente, uno de ellos, con el que Joichi ya había tenido una conversación unilateral una vez, bajó rápidamente. Y ahora, de pie en el agua, estaba tendiendo la mano a su compañero, tratando de asegurarse de que no estaba herido. Una sonrisa floreció en los labios de Joichi, salpicada de cálido orgullo. Oh, ya veo, parece que aquí está creciendo un héroe nato. Comentó el hombre, mirando al niño. Atrás, Deku, no necesito ayuda. La voz irritada del niño hizo que el fantasma frunciera el ceño. Y menos de un rastrero tan poco elegante como tú. Joichi gimió en voz baja al ver que el chico ignoraba la mano tendida y, poniéndose en pie, empujó deliberadamente al joven héroe al agua cuando pasó. Las risas y la aprobación de los demás se oyeron desde arriba. ¿Cuántos años hacía que se había prometido a sí mismo no volver a ser un acosador? Ah, no importa. No tenía intención de dejar solo a este chico. En el transcurso de un par de años, Joichi se había dado cuenta de que el chico estaba realmente en una situación difícil. No tenía kirks, no tenía amigos, poco respeto por parte de sus compañeros y de los adultos. Incluso su nombre el fantasma solo fue capaz de reconocerlo después de unos meses, siguiéndole a casa y viendo a la novia de su madre. La propia mujer de pelo verde la llamaba hijo. El niño no tenía padre, pero tenía algo más. Un sueño, un símbolo, un ideal. Joichi contempló con interés y calidez las numerosas imágenes de la octava con las que el niño había llenado amorosamente toda su pequeña habitación. Izuku, que así se llamaba, soñaba con ser un héroe. Es más, ya lo era. Joichi veía pruebas de ello casi todos los días. El chico alimentaba a los gatos callejeros, dándoles la mitad de su comida de camino a la escuela. Ayudaba a los transeúntes y se les caía algo. Defendía a alguien que estaba siendo herido por niños mayores o compañeros, a menudo recibiendo el mismo los golpes. Uno de esos días, Joichi lo encontró en el patio del colegio, tirado en el suelo. Al hombre se le encogió el corazón al ver las nuevas abrasiones y magulladuras. Y quemaduras. Parecía que aquel lanzapiedras había llegado al punto de no tener miedo de usar su kirken el chico ahora para causarle más dolor. Joichi ya sabía que los adultos de la escuela probablemente ignorarían lo sucedido, no les importaría, y el chico trataría de ocultárselo a su madre. Pero a él sí le importaba, y no se le escapaba. Pero es impotente para ayudar por otras razones. No existe, es sólo un fantasma incorporeo, capaz sólo de observar y hacer que los vivos se sientan incómodos y fríos. Golpeado por aquel repentino pensamiento, Joichi se apartó las temblorosas manos de la cara y se las miró. Así es, frío. Quizás al menos así podría ayudar a este chico. Lo importante era no asustarlo. Asegurándose de que el chico no tenía intenciones de moverse pronto, Joichi bajó lentamente al suelo junto a él. Extendiendo una mano ligeramente temblorosa, tocó suavemente una de las quemaduras del brazo del niño, permitiendo que la frialdad de su palma entrara en contacto con la piel dañada del chico. El niño se estremeció, mirándole directamente, pero claramente no vio nada. Se le arrugó el entrecejo, pero no emitió ningún sonido ni intentó apartarse. Parecía haberse resignado al hecho de estar constantemente expuesto a extraños, con tantos quirks diferentes a su alrededor. El hecho de que el chico no hubiera hecho un intento natural de evitar el contacto con lo desconocido preocupaba a Joichi, pero por ahora centró su atención en lo que esperaba fuera un alivio para el dolor de las quemaduras. Necesitaba concentrarse para que sus dedos tocaran la piel del niño, pero sin atravesarla del todo. Así sentiría una brisa fresca, no llelo desnudo. El hombre no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado. El niño ya no se movía, ya no intentaba evitar el contacto, y su mirada se dirigía hacia el cielo. Joichi se preguntó qué estaría pensando y cómo percibía lo que estaba ocurriendo, pero no pudo preguntárselo. Finalmente, el chico se movió y se puso lentamente en pie, preparándose para volver a casa. Joichi también retrocedió lentamente para no lastimarlo y lo siguió. Capítulo 2, El amigo de mis sueños. La situación cambió bruscamente cuando el niño cayó enfermo. Estaba tumbado en la cama y tenía fiebre. La madre del niño no estaba en casa, esa tarde trabajaba en el turno de noche, y el chico, para no molestarla, no le había informado de que no se encontraba bien. Así que Joichi se quedó solo mirando cómo el niño se agitaba en la cama. La respiración del niño era agitada, tenía pesadillas causadas por la fiebre alta. El hombre no estaba seguro de cómo podía ayudar, o de si podía ayudar en algo, pero aún así, recordando su breve infancia, se hundió en la cama junto al niño y le puso la palma de la mano en la frente, intentando bajarle la fiebre. El efecto no fue el deseado. La habitación desapareció y Joichi vio que estaba en la escuela del niño. Alrededor de su pupilo había figuras casi sin rostro que hablaban con distintas voces de lo inútil y patético que era. El ambiente estaba saturado de dolor y desesperación. Joichi tardó unos instantes en darse cuenta de lo que había ocurrido exactamente. Al parecer, era la misma pesadilla de la que el niño no podía despertar hacia un momento. Había sido arrastrado al sueño del niño. Ya le había ocurrido antes. Es más, de vez en cuando se había infiltrado deliberadamente en los sueños de personas vivas. Normalmente eran sus sucesores, pero no exclusivamente. El espacio mental de los sueños le daba oportunidades increíbles que no tenía en la realidad. Aún así, todo en este lugar obedecía a leyes diferentes. Incluso había visitado a su hermano una vez, pero había tenido que salir de allí rápidamente porque empezaba a temer que su hermano encontrara un Kirk en algún lugar que le permitiera atraparlo mentalmente. La ira corrió por sus venas al ver los sueños del niño. A ese niño ya lo atormentaban en la escuela todos los días. Y aquí tampoco podía esconderse por la noche. Con una risita un poco traviesa, Joichi visualizó en su mente las habilidades de uno de los personajes de ficción sobre los que había leído cómics de niño. Unos segundos después, el niño estaba solo en el centro de la habitación, con todos sus asaltantes sin rostro revoloteando entre las telarañas que los habían pegado a la pared del fondo. El niño parpadeó sorprendido cuando Joichi se le acercó enfáticamente con lentitud, quitándose del cuerpo el disfraz de héroe inducido por la memoria, y se puso en cuclillas a un par de metros de distancia. Siento haberme entrometido tan bruscamente. Habló en voz baja, sonriendo suavemente. Pero no quería que tuvieras que escuchar todo esto mientras duermes, no solo en la vida real. El niño desvió la mirada hacia los extras que su subconsciente había hecho nacer de sus miedos, y luego volvió a mirar al extraño hombre que tenía delante. Joichi observó la reacción del niño con preocupación. De repente, sus ojos brillaron de curiosidad. Vaya, ¿cómo lo has hecho? ¿Es tú Kirk? ¿Es una pasada? ¿Es algún tipo de mutación aracnida? No, no pareces una araña. Entonces, tal vez artículos de apoyo. Y el traje. ¿Cómo te lo has quitado así? Es como si hubiera desaparecido. ¿Y cómo? El murmullo excitado del chico llenó la habitación vacía, perdiendo poco a poco especificidad. Joichi no pudo contener la risa. El chico cerró la boca de golpe, asustado y avergonzado. Parecía alarmado, y el hombre se avergonzó de su intemperancia. Lo siento, chiquillo. No pretendía ofenderte con mi risa. Dijo en voz baja. Es solo que te he oído murmurar muy a menudo, pero nunca pensé que intentarías analizarme. En cuanto a tus preguntas, las cosas son un poco más enrevesadas para que pueda darte una respuesta definitiva. El chico miró al hombre perplejo. Una reacción así era casi nueva para él. Normalmente la gente, sobre todo los adultos, le decían que dejara de murmurar. Y, desde luego, nadie se toma la molestia de pedirle disculpas. A menos que se trate de mamá, pero ese es un caso especial. El espacio circundante reaccionó a sus emociones, volviéndose más oscuro y agresivo. Joichi se alarmó. Calla, chico. Intenta no centrarte en tus emociones negativas. Se acercó lentamente y tocó el pelo del niño casi sin peso. Déjame llevar la iniciativa. Te ayudaré a calmarte. Poco a poco, el entorno cambió. Joichi evocó una imagen que había visto durante el cuarto. Unos largos instantes después, él y el niño estaban sentados en lo alto de un acantilado con vistas a un vasto y tranquilo océano. El espacio circundante estaba bañado por la suave luz difusa del atardecer. El chico suspiró con fuerza. ¿Esto es? ¿Esto es teletransporte? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha ocurrido? El miedo y la curiosidad se mezclaban de la forma más extraña en su voz. Tranquilo, chico, no has viajado a ninguna parte. Estás en casa, en tu cama. Ahora mismo estás dormido. Lo que ves es la media aritmética de nuestra memoria e imaginación. Ellas son las que ponen las reglas del juego en tu subconsciente. Por eso las cosas no siempre suceden aquí como en el mundo real. El chico parpadeó sorprendido. Así que todo esto es un sueño. El hombre asintió. ¿Y tú también lo eres? Joichi se lo pensó un momento, pero al final decidió decir las cosas como eran. Dejaría que el chico decidiera por sí mismo si lo quería en su vida o no. Darle el derecho a elegir. Era lo correcto. No, no soy un sueño. Ni siquiera estoy seguro de quién soy ahora, dijo el hombre en voz baja. Antes era humano, pero morí hace mucho tiempo. Así que soy una especie de fantasma. Puedo estar en cualquier parte, pero no puedo interactuar con el mundo real. Solo puedo entrar en los sueños de la gente, y a veces me aprovecho de ello. Para ser sincero, sonaba culpable. Te conocí hace un par de años y te he estado observando desde entonces. ¿Por qué? Porque yo, preguntó el chico. Fue un accidente. Me gusta estar con niños, no como a los demás. No tuve una infancia normal, así que intento compensarlo. Joichi se pasó una mano por el pelo, avergonzado. Normalmente intento no comportarme como un acosador ni vigilar a alguien durante demasiado tiempo, pero sentí que no podía dejarte sola. Aunque no pueda hacer nada para ayudarte. Lo he intentado un par de veces, pero lo único que puedo hacer es enfriar un poco tus quemaduras. Así que fuiste tú. Hace un mes, cuando estaba tumbado en el patio del colegio, preguntó el chico, haciendo la conexión al instante. Joichi asintió. Mis manos y mi cuerpo son mucho más fríos que los de la gente viva, explicó. Incluso ahora, cuando intenté bajar un poco la temperatura de tu cuerpo, me quedé dormido. Tienes una fiebre bastante alta. Deberías haber avisado a tu madre en vez de quedarte solo en el piso. No podré ayudarte eficazmente si empeoras. El chico ignoró parcialmente sus palabras y le tendió la mano con cautela. Al darse cuenta de sus intenciones, Joichi permitió sonriente que el niño le tocara la palma con los dedos. Frunció el ceño, desconcertado. No tienes frío. Y no te he atravesado. Joichi sonrió suavemente. Esto es un sueño, niño. Aquí actúan otras leyes. Es un lienzo en blanco en el que eres libre de pintar lo que quieras. Puedo enseñártelo si quieres. El chico asintió con entusiasmo. Nunca le importaba aprender algo nuevo. Joichi sonrió, se puso en pie y se acercó al acantilado. El niño siguió su ejemplo con cierta aprensión. El hombre le rodeó la cintura con el brazo, suave pero firmemente, colocándose detrás de él. Recuerda, pequeño. Esto es un sueño, un juego de la imaginación. Estás a salvo en tu habitación. Es como ver una película, le miró. ¿Estás preparado? El niño asintió e instintivamente se agarró a las manos del hombre mientras se inclinaba hacia atrás en caída libre. Pero no cayeron. En lugar de eso, se elevaron hacia el cielo, sobrevolando un gran cañón que Joichi había visto cuando Octavo había vivido en Estados Unidos. También había otros lugares. Poco a poco sintió que el chico en sus brazos se relajaba, extendió los brazos, atrapando el viento inexistente, una risa alegre escapó de sus labios. Joichi sonrió y poco a poco los llevó de vuelta al acantilado en el que estaban sentados antes. Esto es genial. Gracias, 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 susurró el niño. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de dolor ni de miedo, cosa que alegró mucho a Joichi. El hombre soltó al niño y le acarició suavemente el pelo. De nada, pequeño. No quería que fueras prisionero de tus pesadillas no sólo en la vida real, sino también en tus sueños. Por desgracia, allí no puedo ayudarte, pero aquí puedes ser libre. No tienes por qué ver y sentir las mismas cosas. El chico asintió, con una sonrisa cansada pero feliz en la cara. Descansa, pequeño, sonrió Joichi suavemente. Los sueños son algo maravilloso, pero tu subconsciente también necesita descansar, así que mañana estarás lleno de energía. Así que creo que ya has tenido bastante por hoy. Seguro que la próxima vez podrás hacer experimentos similares por tu cuenta. ¿Tú, no te quedas? Preguntó el chico en voz baja, apretando la mano del hombre. Acataré tu decisión, pequeño. Joichi tocó suavemente la mejilla del chico. Si quieres que me quede, me quedaré. Disfruto viendo tu historia, joven héroe. Izuku se despertó temprano, pero al mismo tiempo se sintió sorprendentemente ligero. Había tenido sueños maravillosos en los que no estaba solo y volaba por el cielo. Oh, ¿estás? ¿Estás aquí? Preguntó inseguro en el vacío de la habitación. Aquel hombre había sido muy amable con él e incluso le había dicho que podía quedarse con él si lo deseaba. Pero aún así, esto se parecía demasiado a un sueño. Era literalmente un sueño. Un ligero escalofrío recorrió su brazo en respuesta a su pregunta. Izuku sonrió. Mis manos son más frías que las de los vivos, fue lo que dijo el fantasma sobre sí mismo. Izuku no lo había visto, pero ahora estaba seguro de que todo era real, aunque fuera en un sueño. No ocurrió nada extraordinario durante unos dos años. Excepto por el hecho de que ahora veía al fantasma en sus sueños todas las noches, y que un ligero escalofrío casi siempre lo acompañaba durante el día. Estaba agradecido por ello. Y no solo en verano, cuando hacía calor. Izuku había aprendido mucho sobre el fantasma durante ese tiempo. Se llamaba Yoichi, y vivía al principio de la era de los Kirks. Cuando Izuku le preguntó por su Kirk, solo dijo que ahora no tenía ninguno. El chico también descubrió a quien había estado representando el hombre cuando se conocieron en el espacio de los sueños. Resultó ser un personaje ficticio de los cómics anteriores al Kirk. Tenía una mutación arácnida parcial adquirida sin anomalías externas pronunciadas. Cuando Izuku se preguntó seriamente si el Kirk podría adquirirse de forma similar a través del contacto con la radiación, Yoichi estuvo a punto de desmayarse y se apresuró a recordarle que la historia de Spider-Man era ficción de principio a fin. Izuku se entristeció de verdad. Capítulo 3. Anclaje. Todo eso cambió cuando una voz masculina ronca sonó una noche no muy lejos de ellos. Maldita sea, número 1. Estabas tan escondido que me costó encontrarte. Nunca pensé que estarías merodeando por los sueños de algún niño. Izuku parpadeó perplejo, mirando al extraño con chaqueta de cuero que había aparecido en su sueño. Estaba seguro de que no había sido su imaginación la que había engendrado aquella imagen. Esto no es un fantasma nacido del subconsciente, Izuku, habló Yoichi, poniéndose en pie y colocándose entre él y el desconocido. ¿Qué pasa, Quinto? ¿Cuál es la urgencia? Tenemos una urgencia, se encogió de hombros el hombre. Sabes tan bien como yo que la única razón real por la que el bicho raro siempre vuelve del bosque es por él. ¿Has visto al cuarto? Yoichi frunció el ceño, Izuku notó que se había puesto pálido, el espacio circundante se llenó de ansiedad. Él le había visto. Según él, solo quedan unos días. Nos estamos reuniendo todos. Siete está muy ocupado, como te das cuenta. No hay mucho tiempo para tus payasadas de acosador ahora. Lo comprendo. Iré contigo en un minuto. Yoichi se volvió hacia el chico y apretó sus manos entre las suyas. Lo siento, Izuku, tengo que irme. Se requiere mi presencia en otro lugar. Es mi deber. El chico apretó las palmas de sus manos, con los ojos llenos de lágrimas. Tú, volverás otra vez. El hombre sonrió con tristeza. No lo sé, pequeño, suspiró. No lo sé. Hay demasiadas cosas que no están claras. Y el desenlace del futuro próximo escapa a mi control. ¿Puedo ayudar? Déjame ayudar. Izuku se apretó contra el hombre y sollozó. Cualquier cosa. No me dejes. No puedo volver a estar solo. Primero, sonó la suave voz del desconocido y Yoichi se obligó a soltarse de los brazos del chico. Ya voy, suspiró y desapareció. El calvo miró al chico un momento más. No quiere irse. Pero en realidad debería estar con el octavo. Igual que ha estado con cada uno de nosotros. Porque es el primero, habló e inclinó la cabeza. Siento haber irrumpido en tu sueño y haberlo estropeado. Con esas palabras, el hombre también desapareció, y el Izuku despierto no sintió el habitual escalofrío cercano. Creía que habías acabado con él después de aquel incidente, comentó Daigoro mientras se acercaban a la octava. ¿Cuánto tiempo llevas con ese chico? Yoichi se quedó callado un momento, haciendo memoria. Casi cinco años, se atragantó Daigoro con sorpresa. Hace dos años que sabe de mi existencia. Nos vemos en sus sueños casi todas las noches. ¿Y a este chico le parece bien que un fantasma le ronde las 24 horas del día? El hombre no pudo evitar preguntárselo. Eso parece, dijo Yoichi. De todas formas, no me dice que me vaya. Aunque el primer día, o más bien noche, que nos conocimos le dije que confiaba en su criterio y sus deseos. Sí, me di cuenta de cómo se aferraba a ti. ¿Qué le pasa? Está solo. No tiene amigos, es ignorado por los adultos y golpeado por sus compañeros. Por no tener un Kirk. Pero créeme, Quinta, este chico tiene el corazón de un héroe latiendo en su pecho. Y siempre lo ha sido. Daigoro Canturreo. Te tomo la palabra. Si no desaparecemos en los próximos días, veré lo que tú ves en él. Se acercaron al octavo, que estaba contemplando la ciudad, esperando la batalla de su vida, y se fundieron en su cuerpo, uniéndose a los demás. El todopoderoso no notó nada, porque era el único que no percibía su presencia. Esto es el colmo de la estupidez. Gruñó el segundo. No debería ir a la batalla llevando consigo al uno para todos. Nadie ha sobrevivido antes que él, y si muere, está fuerza y nosotros desapareceremos con ella. Elegir un sucesor a toda prisa tampoco es buena idea, dijo tercero, mirando fijamente hacia adelante. Podría ser incluso más arriesgado. ¿Cuánto tiempo queda, cuarto? Pregunto yo Ichi al aparecer. Veo que Senpai ha conseguido encontrarte, primero, dijo en, levantando la mano en un gesto de saludo. Hace tiempo que no sé nada de ti. Sin humor y se volvió hacia los demás. Tres días como mucho. Pero probablemente será pasado mañana. El octavo es un idiota, dijo el segundo. Toshi no es idiota, si se o nana. Estoy segura de que tiene sus razones para ir a la batalla con todas sus fuerzas. Pero la idea de un suplente es razonable. Siete, se mire por donde se mire. Una especie de ancla que, escondida, impida que uno para todos desaparezca, intervino Daigoro. Un ancla, dijo Yoichi pensativo. Quizá pueda crear una artificialmente. Con tu ayuda. Oh, no, no me digas que estás pensando en hacer un ancla con él. Murmuró Daigoro. Entiendo todo eso, pero no me gusta nada esa idea. Y menos arrastrándolo a él a escondidas. No pienso hacerlo a escondidas. Pienso explicárselo todo, aunque quizá no con todo detalle, insultó Yoichi. Y a mí tampoco me gusta la idea. Pero segundo tiene razón, tenemos que ir con el peor de los escenarios. Y mantener el uno para todos en el mundo es una de nuestras prioridades. ¿De qué estáis hablando? Preguntó Shinomori, volviéndose hacia ellos. Nada, excepto que he encontrado al primero dentro del sueño del chico con el que ha estado saliendo los últimos cinco años, murmuró Daigoro. Y parece que va en serio lo de castigarnos con él. Un niño. Había un eco de miedo y dolor en la voz de Nana. No, no lo hagas. No pongas esa carga sobre sus hombros. SHH. Yo también estoy en contra, declaró el segundo. Si Octavo muere, automáticamente nos entregará a nosotros y a uno para todos a ese mocoso. Y no tendrá ninguna oportunidad de acabar con ese bastardo. Eso es todo lo que te importa. Anne enarcó una ceja. El hecho de que el chico vaya a tener una Diana en la espalda no te preocupa? A mí tampoco me gusta la idea de exponer a un niño a un peligro potencial, dijo Shinomori. Pero, ¿qué otra opción tenemos? Creo que todos estamos de acuerdo en que no podemos darle este poder a alguien que no conocemos o en quien no confiamos. El octavo no ha tenido tiempo de encontrar a alguien que considere digno de confianza. Nosotros tampoco tenemos tiempo de buscar una alternativa. El primero confía en este chico, así que no veo otras opciones. Los demás guardaron silencio, meditando las palabras del cuarto. Hubo expresiones de acuerdo a regañadientes. Entonces hagámoslo, concluyó Yoichi la discusión. Ya sabéis lo que necesito de todos vosotros. Izuku estaba tumbado en su cama. No podía dormir, pues se preocupaba mucho por su única persona cercana, después de su madre, aunque esa persona fuera un fantasma. La forma en que se fue le hizo preocuparse por si volverían a encontrarse. De repente, algo frío tocó su frente. Yoichi, susurró Izuku. La frialdad se movía por su frente como si una persona invisible la acariciara. Izuku conocía la señal reveladora, era una indicación para dormir. El chico sonrió y cerró los ojos, esta vez buscando el sueño. Poco después, se encontró de nuevo en el familiar acantilado con vistas al océano. Frente a él estaban Yoichi y el mismo extraño que se lo había llevado antes. Izuku corrió hacia el fantasma. Has vuelto. Abrazó al hombre con un leve sollozo, apretando todo su cuerpo contra él. No te irás otra vez. Yoichi se arrodilló lentamente frente al chico, cogiéndole las manos y mirándole a los ojos. Lo siento, pequeño. Mi destino y el de mis camaradas aún no está decidido. Tendré que marcharme, pero puede que haya encontrado una forma de aumentar las posibilidades de que pueda volver. Apretó un poco más las manos del niño. Pero necesitaré tu ayuda. Cualquier cosa. Exclamó el chico, provocando una risita ligeramente burlona del desconocido. ¿En qué puedo ayudarte? Yoichi apartó un mechón de pelo de la cara del niño. Deja que te explique algo primero. Quiero que entiendas lo que esto podría significar para ti si las cosas se ponen peor. Somos siete y nuestra existencia póstuma está ligada a un hombre. Si él muere sin establecer antes un nuevo vínculo, lo más probable es que desaparezcamos. Por desgracia, tenemos motivos para temer que muera en un futuro próximo. Hay razones por las que no podemos permitirnos desaparecer de este mundo permanentemente, así que necesitamos un vínculo de respaldo. ¿Quiere que actúe como su seguro? Adivinó el chico. El chico piensa rápido, sonrió Daigoro y se volvió hacia el niño. Así es. No nos entusiasma la idea, porque en el peor de los casos te pondría en una situación muy difícil y potencialmente peligrosa debido a tu conexión con nosotros. Pero tenemos que aceptar el hecho de que no tenemos elección. Pero yo ya estoy conectado a ti, Yoichi. ¿Verdad que sí? Preguntó Izuku. Es más complicado que eso, chico. El hombre miró al muchacho. Comunicarse conmigo y estar realmente conectado conmigo y con los demás no es exactamente lo mismo. Hay un hombre que desea más que nada estar conectado conmigo, pero no puedo permitirlo por muchas razones. Sin embargo, con ese fin, puede que empiece a perseguirte si el vínculo está totalmente formado. No quiero poner tu vida en peligro por esto, pero como dijo Quinta, no tenemos elección. No tenemos a nadie en quien confiar lo suficiente como para formar el vínculo. Lo entiendo, asintió lentamente el chico. Pero quiero ayudar. ¿Estás en apuros? ¿Y un héroe debe ayudar a los que lo necesitan? No. Yoichi no pudo contener la sonrisa y acarició suavemente el pelo del chico. Así es, pequeño. ¿Qué tengo que hacer para ayudarte? Yoichi suspiró y le cogió suavemente la mano izquierda. Intenta relajarte. Por desgracia, no sé cómo te sentirás en este momento, pero quiero confiar en que mis acciones no te harán daño. El chico asintió y Yoichi le apretó la muñeca con fuerza. Izuku se estremeció, el apretón del hombre era firme. Un brillo multicolor parpadeaba entre sus dedos y la temperatura era alta y baja al mismo tiempo. Unos instantes después, aflojó los dedos y el chico vio que en su muñeca había aparecido una pulsera trenzada de aspecto extraño, adornada con varias borlas. Al acercarla a sus ojos, se dio cuenta de que estaba tejida con un fino hilo de diferentes colores. ¿Qué es? Preguntó el chico. No entiendo de qué está hecho. Es pelo, chico. El calvo se arrodilló frente a él. Para formar un vínculo, necesitamos que tengas algo con el ADN de cada uno de nosotros. Pero para mí es un poco más complicado que eso, como puedes comprender, tarareo. Así que voy a hacer las cosas de otra manera. Dame la mano, por favor. Con una rápida mirada a Yoichi y recibiendo un asentimiento por su parte, Izuku tendió la mano izquierda al hombre, permitiéndole que la tomara. El hombre sonrió levemente y sacó un pequeño cuchillo. Izuku se estremeció, pero el hombre acercó la hoja a su mano, cortándole ligeramente el dedo, y luego, con un rápido movimiento, delineó su muñeca con un fino reguero de su sangre antes de soltarla. Tenías. Tenías que llegar tan lejos. Preguntó el chico en voz baja, mirando preocupado el brazo herido del hombre. Este sonrió y le dio una ligera palmada en el hombro. No te preocupes, chico. Solo es un pequeño rasguño. El hombre se levantó y miró el océano a sus espaldas. Este lugar siempre es tan tranquilo cuando hace buen tiempo, dijo pensativo y suspiró. Tenemos que irnos. No sabemos qué esperar, pero todo se decidirá en los próximos días, se volvió hacia el chico. Buena suerte, chico. Todos esperamos sinceramente que esta decisión no tenga consecuencias negativas para ti, pero no es algo que podamos garantizar. Izuku abrazó con fuerza a Joichi antes de soltarlo. Que tengas suerte, el chico se llevó la mano al pecho, apretándole la muñeca, con los ojos ardiendo de un fuego decidido. Haré todo lo que pueda para recuperarte. El calvo soltó una risita, le alborotó el pelo y desaparecieron. Cuando Izuku se despertó por la mañana, no vio sangre ni la pulsera, pero sintió algo parecido a una débil tensión eléctrica donde deberían haber estado. Esa debía de ser la conexión. Capítulo 4. Encuadernado. Un par de días después, sintió un dolor creciente. Comenzó en la zona del estómago y empezó a prenderse lentamente por todo el cuerpo. Sentía la muñeca como si estuviera en un doble anillo de fuego. Lo que Joichi y sus camaradas habían estado esperando y claramente temían debía estar ocurriendo ahora mismo. Izuku se acurrucó en la cama, apretándose la mano contra el pecho. Él es su red de seguridad, su salvavidas, no puede fallarles. Pase lo que pase, no dejará que se rompa el vínculo. Con estos pensamientos, se durmió. Soñó con el dolor, con destellos de la batalla que estaba librando. Esta vez no pudo controlar su sueño, aunque se dio cuenta de que estaba soñando. El dolor le atravesó y se desplomó, hundiéndose en un abismo de oscuridad, y se despertó con un sudor frío. Esto duró días y días. Izuku no dormía lo suficiente, su cuerpo seguía vibrando de dolor fantasma la mayor parte del tiempo, pero se mantenía callado, ocultando su mala salud a su madre. Un día, cuando se sentía un poco mejor, se permitió olvidar un poco, al volver a casa del colegio. Le despertó una suave voz femenina desconocida cerca de él. Izuku no se dio el trabajo de abrir los ojos, inseguro de no estar soñando. Es tan pequeño, dijo la mujer en voz baja. ¿Qué edad tiene? Cumplirá diez en un par de meses. La voz del hombre le resultaba familiar. Parece agotado, volvió a hablar la mujer, y duerme durante el día. Seguro que está bien, número uno. Primero, Izuku se sobresaltó y abrió los ojos de un tirón, volviéndose hacia el lugar de donde creía que procedían las voces. Un momento después, sus ojos se abrieron de par en par. En la esquina de la habitación había un hombre conocido y una mujer desconocida vestidos de héroes. Le miraban fijamente, desconcertados y preocupados por su brusco despertar. Yoichi. Las lágrimas acudieron a los ojos de Izuku. Has, has vuelto. Se levantó torpemente de la cama y corrió hacia el hombre. Un frío familiar lo recibió, calmando el dolor. Izuku, dijo el hombre con ligera sorpresa y cierto alivio, con cuidado de no herir al chico sin querer. Aún así, no estaban en un sueño en el que pudiera tocarlo sin miedo. La mujer observó la escena con una leve sonrisa. No dijiste que podía vernos. Por lo que dijisteis de Aigoro y tú, deduje que sólo podíais comunicaros en el espacio onírico del chico. A mí también me sorprende, Nana, respondió el hombre. Debe de ser consecuencia de la conexión, aunque sea parcial. Pero Toshi no puede vernos ni oírnos, aunque su conexión con nosotros es más completa, dijo la mujer. Todo cambia con el tiempo. Deberíamos saberlo, replicó Yoichi y se volvió hacia el chico. ¿Cómo estás, pequeño? ¿Te encuentras bien? El niño asintió y trató de sonreír con valentía, copiando claramente la intrépida sonrisa de 8. Y si lo estoy, el hombre sonrió socarronamente y se puso serio. ¿No se te da muy bien el engaño, niña? En estos casi cinco años, he aprendido al detalle cómo actúas cuando intentas ocultar la existencia de un problema. Y no quiero que me engañes, a diferencia de tu madre. Así que adelante, suéltalo. Izuku suspiró y, volviendo a la cama, lo contó todo. La mujer pareció alarmada cuando él confesó que llevaba unos días dolorido y que apenas había dormido. Ella y Yoichi se miraron. ¿Podría decirme exactamente dónde sintió el dolor? Preguntó el hombre. ¿Me dolía el estómago? Respondió el chico. Quizá comía algo en mal estado. Ahora me encuentro mejor. ¿El estómago? Yoichi frunció el ceño y, tras pensárselo un momento, alargó la mano, tocándose apenas el lado izquierdo del cuerpo. ¿Le dolía aquí? El chico asintió, con cara de sorpresa. Los fantasmas intercambiaron miradas. ¿Cómo es posible? Susurró la mujer en voz baja. ¿Es normal? No lo sé. Se encogió de hombros el hombre. Nunca había establecido un vínculo duplicado con nadie, no era necesario. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó el niño, cambiando la mirada de uno a otro. Yoichi miró fijamente a los ojos del niño durante unos segundos, decidiendo en qué palabras podría expresar su respuesta. Hace unos días ocurrió lo que estábamos esperando y temiendo, comenzó lentamente. El octavo, con el que ahora estamos en contacto, consiguió sobrevivir, pero estaba muy mal herido. Solo en la zona abdominal. Los médicos han estado luchando por su vida todos estos días, y ahora su estado es por fin estable. Sospecho que de alguna manera has actuado como salvavidas no solo para nosotros, sino también para él. ¿Así que lo que yo siento es realmente lo que él siente? Preguntó Izuku. Lo siento, chico, no pensamos que tendría este efecto. Puedo cortar esas ataduras si te están haciendo daño y te impiden dormir bien. El chico se llevó la mano al pecho, rodeando con los dedos la muñeca por donde corría su vínculo con Joichi y los demás. ¿Hay alguna posibilidad de que le haga sentir mejor? Preguntó en voz baja un momento después. No lo sé, respondió el hombre con sinceridad. Puede que sí. Puede que incluso el hecho de que estés conectado le haya mantenido en este lado, manteniéndole con vida. Entonces me gustaría abandonar el vínculo, si no te importa, los ojos del chico ardían con un fuego decidido. No estoy acostumbrado al dolor y quiero ayudarle a superarlo. Anana se le encogió el corazón cuando lo dijo. No es justo. Ningún niño debería pretender estar acostumbrado al dolor. Pero al mismo tiempo, oh, pudo ver que el niño hablaba completamente en serio en su intención de ayudar al desconocido. Estaba dispuesto a asumir su dolor, al menos en parte. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, pequeño, susurro. El chico sonrió. Capítulo 5. El vínculo de uno para todos. Habían pasado varios años. Durante ese tiempo, Izuku se había acostumbrado a los ecos ocasionales del dolor ajeno en su cuerpo. Realmente no se sentía peor por ello, sobre todo porque ya tenía suficiente dolor propio, que Kachan le proporcionaba generosamente. Izuku también consiguió conocer mejor a algunos de los compañeros de Joichi. Al primero que conoció se llamaba Daigoro. Era ruidoso y bullicioso, pero también una persona bastante alegre y abierta. Un día declaró que Izuku debía ser capaz de valerse por sí mismo, y se ofreció a enseñarle algún que otro truco. Izuku aceptó encantado, sobre todo cuando se enteró de que aquel hombre había sido un héroe profesional en el pasado. Sinceramente, ¿quién más entre sus compañeros podía presumir de haber sido entrenado por un héroe profesional? Nana era suave y cariñosa. A Izuku le recordaba a su madre. Pero al mismo tiempo, Izuku se había dado cuenta enseguida de que, bajo su cariño y afecto, se escondía un acero endurecido cuando la mujer vio cómo Kachan volvía a pegarle. También fue entonces cuando Izuku descubrió por sí mismo que, cuando los fantasmas se enfadan, la temperatura de la habitación desciende. Con el tiempo, al menos habían descubierto cómo hacer que la frialdad no le afectara en ese momento. Los demás seguían siendo en gran medida un misterio para Izuku, aunque se había encontrado con ellos unas cuantas veces. En era tranquilo y aplomado, y parecía ser el más joven. Sinomori era silencioso y casi retraído, pero de vez en cuando una sombra de sonrisa se dibujaba en sus curtidos labios. A otros dos los había visto de lejos, pero prefirieron no entablar contacto con él bajo ningún pretexto. Joichi decía que no les hacía mucha gracia que siguiera relacionado con ellos. Los compañeros del primero, especialmente Daigoro y Nana, no estaban, por decirlo suavemente, encantados con su relación con Kachan, pero sus intentos de cambiar las cosas fueron infructuosos. Incluso cuando le provocaron un maratón de pesadillas de un mes de duración, Bakugo siguió aferrándose a él. Al mismo tiempo, los problemas de sueño hacían que el bombardero se pusiera aún más nervioso y agresivo. Así que abandonaron esos intentos. El entrenamiento con Daigoro tampoco fue efectivo, porque en sus sueños Izuku no podía desarrollar plenamente sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, y en la realidad el hombre no podía tocarle para dirigir sus movimientos en la dirección correcta. Aquel día, no había señales de que las cosas no fueran como de costumbre. Izuku caminaba desde la escuela, intentando amortiguar el persistente dolor que sentía en el alma por el hecho de que Kachan y los demás volvieran a burlarse de él por su deseo de ser un héroe. Apretó los dientes, metiéndose en el túnel para tomar un atajo. Ten cuidado, chico. Tengo un mal presentimiento, Yoichi, que caminaba cerca, se puso tenso. Se oí griega o un chirrido a espaldas del chico. Al volverse, se encontró cara a cara con un hombre desconocido con una mutación de barro o baba o lo que quiera que fuera su cuerpo. Izuku retrocedió instintivamente. Estupendo. Justo lo que necesitaba. Capa de invisibilidad, justo de mi talla, con esas palabras se abalanzó sobre el chico y lo agarró, cortándole al instante el suministro de oxígeno. Izuku, la voz del fantasma apenas alcanzó al chico, su conciencia se desvanecía y sus débiles intentos de resistirse a su atacante eran claramente inútiles. Antes de que la oscuridad cayera sobre él, vio a Yoichi de pie casi a su lado. No, no dejaré que mueras, dijo el hombre con firmeza, con los ojos brillándole desde dentro. Izuku sintió como si todo su cuerpo estuviera sumergido en agua helada, y su muñeca izquierda, por el contrario, como si estuviera ardiendo. Su conciencia se desvaneció. El todopoderoso sintió como si se estuviera asfixiando. Sí, después de la batalla con el todos para uno, su sistema respiratorio dejaba mucho que desear, pero esto era otra cosa. Uno para todos se tensaba como una cuerda, instándole a avanzar, casi le estaba arrastrando. En ese momento le pareció que, incluso con los ojos cerrados, no podía avanzar más despacio. Un momento después estaba fuera de la alcantarilla, en algún túnel, haciendo volar la tapa de la alcantarilla de un puñetazo. No te preocupes. Todos, se atragantó con sus propias palabras, que ya se le habían hecho costumbre. A un par de docenas de metros de él estaba el mismo villano al que había perseguido y casi perdido. Ahora estaba demasiado ocupado para darse cuenta de la aparición del héroe. Su cuerpo temblaba. La causa era el adolescente que el villano había tomado como rehén. El cuerpo indefenso y carente de emociones del chico chisporroteo con un relámpago turquesa, creando un aura de energía a su alrededor mientras intentaba expulsar la baba del villano de sus vías respiratorias. Esta energía le resultaba vagamente familiar al todopoderoso, pero no podía permitirse centrarse en eso ahora mismo. En lugar de eso, concentró su poder en un puño y orquestó un aire extremo en el túnel, haciendo trizas al desalmado. El cuerpo inmóvil del niño flotó en el aire durante un instante. Chispas de energía se concentraron gradualmente en su muñeca izquierda y luego se extinguieron. El niño se desplomó. El todopoderoso acababa de terminar de recoger la suciedad esparcida por todas partes cuando el niño se movió con un gemido. Yo, Yoichi, gritó, aún sin despertarse del todo. El todopoderoso se acercó al niño y se inclinó sobre él, con una brillante sonrisa en el rostro. ¿Estás bien, jovencito? El niño chilló débilmente, alejándose rápidamente una distancia decente, el héroe rió. Siento haberte metido en esto. Normalmente soy más cuidadoso y no cometo errores así. Desde detrás de la espalda del hombre, apareció una más que alarmada nana. Izuku, la mujer fantasmal corrió hacia él, sus manos frías e incorpóreas le tocaron la cara mientras lo miraba. ¿Estás bien, pequeño? ¿No estás herido? Estoy bien, le respondió el niño en voz baja, aunque su respiración era dolorosa y agitada. Pero yo, ¿qué ha pasado? Lanzó una mirada insegura a Yoichi, que estaba en cuclillas a su lado. Respira, chico, le dijo el hombre, pasándole suavemente los dedos por el pecho de abajo arriba. Izuku sintió que el aire se enfriaba justo en sus pulmones, una nube de vapor escapó de su boca, el dolor remitió. Sonrió agradecido al hombre y centró su atención en el héroe que seguía cerca. Solo pareció darse cuenta de quién tenía delante. Todopoderoso. ¿Tú, de verdad eres tú? Los ojos del chico se abrieron de par en par y murmuró. Tienes un aspecto distinto en persona que a través de la pantalla. El héroe se rió. Me alegro de que estés bien. Pero tengo que irme. Tengo que entregar a este villano. Se palmeó el bolsillo del que sobresalía la botella, a la policía lo antes posible. No tengo tiempo. El todopoderoso se dio la vuelta para marcharse cuando Izuku sintió otro destello de los dolores fantasmas que había estado teniendo periódicamente desde que se había formado el vínculo. Se acurrucó en el suelo, apretando los dientes y reprimiendo un gemido cuando el héroe se levantó de golpe de su asiento y desapareció en la distancia. Es un idiota sin remedio, dijo una voz masculina desconocida desde algún lugar a un lado. Al echar un vistazo hacia allí, Izuku vio a uno de los compañeros fantasmales de Yoichi que no conocía. Por primera vez desde que nos conocemos, no tengo ganas de oponerme, segundo, suspiró Nana. Quizá debería recordarle que el único tiempo del que puede y debe preocuparse un héroe es el que ha transcurrido hasta que la víctima del incidente ha recibido atención médica. Pasaron unos minutos antes de que el dolor fantasma remitiera lo suficiente como para que Izuku pudiera ponerse en pie sin arriesgarse a caerse. Eh, ni siquiera he podido pedirle un autógrafo, sollozó tristemente el chico mientras se dirigía a casa. Creo que tendrás tu oportunidad, chico, lo consoló Yoichi, lanzando una significativa mirada a Nana y se con por encima de la cabeza agachada del muchacho. Nana estaba de pie junto al cabecero de la cama, mirando el rostro demacrado de su aprendiz. Se había prometido a sí misma no hacerlo nunca, pero ahora habían cambiado demasiadas cosas. Toshinori estaba confuso y había perdido el norte, o obsesionado con aquellas malditas tres horas. Era hora de que conociera al chico que había cargado voluntariamente con buena parte de su dolor. El chico que le había salvado la vida manteniéndole al borde del abismo. Estaba dispuesta a romper una antigua promesa por esto. Respiró hondo y se zambulló de cabeza en el sueño del hombre. El espacio que la rodeaba era extrañamente vacío e impersonal. Su aprendiz parecía haber bloqueado sus emociones y sus sueños. Se acercó lentamente a él y lo llamó por su nombre. Toshi. Se giró bruscamente y se levantó de un salto. Su cuerpo se hinchó en forma de héroe y adoptó una postura defensiva, con una falsa sonrisa sin emoción reflejada en los labios. Al verla, bajó los brazos derrotado, abandonando la transformación. Maestro. Su voz sonó apagada, pero entonces algo se quebró en su alma, la sonrisa desapareció y brotaron las lágrimas. Ella levantó la mano y le tocó la mejilla. Necesito hablar seriamente contigo. Por eso estoy aquí. Siguió obedientemente a su mentor, que lo conducía a alguna parte. Espero que seas lo bastante fuerte para sincronizarte con él, murmuró en voz baja. ¿Quién es él? Preguntó el hombre, y ella miró hacia atrás. Al que le debes la vida, dijo Nana, y el Todopoderoso retrocedió sorprendido. Es el que tomó parte de tu dolor, añadiendolo al suyo cuando te estabas recuperando de tu batalla con todos para uno. Y sigue haciéndolo. El hombre parpadeó sorprendido. No estaba seguro de entender lo que estaba ocurriendo. El espacio frente a ellos empezó a cambiar y pronto se hallaron a las afueras de un pequeño claro desde el que se oían voces. Nana le hizo un gesto para que se detuviera, apretando un momento la palma de la mano contra sus labios. En silencio, estudió el cuadro que se abría ante él. Probablemente era mi única oportunidad de pedirle un autógrafo al Todopoderoso, dijo un chico de pelo verde extrañamente familiar, apoyando la cabeza en el regazo del hombre de pelo blanco. Pero no pude hacerlo. Creo que tus prioridades están equivocadas, chico, replicó el hombre suavemente, pasando los dedos por el pelo del niño. El primero tiene razón, chico, se rió otro hombre, con la calva brillando a la luz del sol. Que así consigues que te maten y te preocupa que ese niño rubio no haya garabateado ni una palabra en tu cuaderno. He querido su autógrafo desde que tenía tres años y hoy ha sido la primera vez que he conocido al Todopoderoso en persona, Daigoro. El chico frunció el ceño, enderezándose. Destrozó a ese villano de un puñetazo, y yo. Su voz se hizo más baja. No pude hacer nada. Sin Kirk, estoy totalmente indefenso. Podré, sollozó el chico. Podré convertirme en un héroe como él. Esa es una pregunta estúpida, chico, dijo el calvo y le dio un puñetazo en el pecho. Tú ya eres un héroe. Eso es un hecho evidente para cualquiera que se haya tomado la molestia de abrir los ojos. Quinto tiene razón, Izuku, el peliblanco levantó la cara del chico y sonrió suavemente, mirándolo a los ojos. La fuerza de un héroe no está en el Kirk. La verdadera fuerza proviene del corazón. Los Kirks pueden sustituirse con objetos de apoyo y músculos, pero nada puede reemplazar al corazón. El chico pensó en sus palabras unos instantes, pero luego sonrió y abrazó al hombre. Gracias, Yoichi. De repente, dos figuras más se materializaron junto a ellos. Los dos nuevos hombres se acercaron. ¿Te importa si nos unimos a la fiesta de los sueños? Preguntó el más joven de los dos. En, el chico se dio la vuelta, con una sonrisa en la cara al ver al segundo de los recién llegados. Ah, Isinomori, ¿San está aquí? Eh, chico, el rubio se agachó a su lado y puso la palma de la mano sobre la cabeza del muchacho. ¿Te encuentras bien? Mi premonición de hoy me gritaba literalmente que estabas en peligro. Pero se silenció antes de que pudiera llegar hasta ti. Le pedía a An que me ayudara a encontrarte, él también estaba preocupado. Me atacó un villano cuando volvía del colegio, explicó el chico. Pero el todopoderoso logró derrotarlo. Después no pude pedirle un autógrafo. Pero, como lo supiste, estamos conectados, ¿recuerdas? El hombre tocó la muñeca del niño. Puede que estés acostumbrado a que solo funcione de la octava hacia ti, pero en realidad es bidireccional. Y te sentimos tan bien como tú a nosotros. El niño asintió y levantó la cabeza tímidamente. ¿Te gustaría jugar a algo con nosotros? Si conoces un juego al que puedan jugar cinco personas a la vez, no me importa, dijo el joven con una risita, dejándose caer en la hierba junto al chico y los demás. Yo preferiría jugar siete a la vez, comentó su compañero, mirando hacia donde estaban el todopoderoso y su mentor, detrás de los árboles. La mujer se echó a reír. ¿Acaso podemos jugar al escondite contigo de forma que no nos descubras en cuestión de segundos, eh, sino Mori, San? Nana salió al claro y le hizo un gesto al héroe para que la siguiera. Creo que no, respondió el hombre con total seriedad. En la cara del chico se dibujó una sonrisa brillante y agitó la mano. Nana. Parpadeó sorprendido cuando el todopoderoso salió de entre las sombras siguiendo a la mujer. ¿Quién es? El chico se volvió hacia el hombre de pelo blanco que estaba a su lado. ¿También es uno de tus camaradas, Yoichi? Sí, respondió con una sonrisa, mirando un momento a los ojos del todopoderoso. Este es el octavo. A Toshinori se le atragantó el aire, y el muchacho aclaró con interés, mirándole. ¿Así que es a él a quien todos estáis oficialmente unidos ahora? No, así es, pequeño. Nana acarició el pelo del chico. Me gustaría que lo conocieras. Izuku es Toshinori, Toshinori es Izuku. Capítulo 6. Es un héroe. El todopoderoso se sentía un poco incómodo sentado junto a su mentor en aquel claro en medio de la nada. No se le escapó la cortescuriosidad en los ojos del niño ni las miradas apreciativas de los hombres. Tardó algún tiempo en darse cuenta de que era el niño al que el villano había tomado hoy como rehen y al que había dejado atrás en aquel túnel. Pero no estaba muy seguro de quiénes eran los hombres que estaban sentados a su lado. El todopoderoso cogió distraídamente unas cuantas cartas de la parte superior de la baraja cuando su mirada se fijó en la escarlata mal colocada en la muñeca del niño, parcialmente oculta por una inusual pulsera trenzada. Estaba demasiado familiarizado con esas cosas como para identificar el color de la sangre. ¿Qué tienes ahí? Preguntó alargando la mano para tocar el brazo del niño. El calvo que estaba sentado junto al niño le apretó la muñeca. Es mejor no tocar, 8, dijo. Pero estoy seguro de que sangra. Está herido, intentó protestar Toshinori. Si, tiene sangre en la muñeca, confirmó el hombre con calma. Pero no está herido. Y la sangre es mía. El todopoderoso no quedó satisfecho con esta explicación, pero la mirada del hombre dejó claro que no conseguiría nada mejor. Jugaron unas cuantas rondas más mientras el chico dejaba las cartas sobre la hierba y se frotaba los ojos con cansancio. Supongo que pronto sonará el despertador, suspiró y sonrió. En, Sinomori, San, me alegro de verle, gracias por pasarse a visitarnos. Toshinori, San, ha sido un placer conocerte por fin. Espero haber podido ayudarte a sentirte mejor al menos un poco en los últimos años. Yoichi me dijo que temían por tu vida, y me alegro de que estés más o menos bien. Todo lo que el todopoderoso pudo hacer fue mirar al chico perplejo cuando la mano de alguien se posó en su hombro. Al volverse, vio a un hombre de pelo blanco. Vamos, octavo. Aún tienes que volver a tu casa antes de que Izuku se despierte. Te acompaño. Hablaremos al mismo tiempo. Se volvió hacia el chico y le alborotó los rizos con una sonrisa. Nos vemos por la mañana. El chico asintió y le devolvió una sonrisa deslumbrante. El hombre se levantó y el todopoderoso le siguió. Empezaron a avanzar lentamente. El hombre de pelo blanco permaneció en silencio hasta que estuvieron fuera del alcance de sus oídos. Creo que deberíamos haber hablado hace mucho tiempo. Sobre todo en estas circunstancias, dijo por fin. ¿Quién es usted? Preguntó el todopoderoso. ¿Aún no lo has adivinado? Una sonrisa ligeramente socarrona asomó a los labios del hombre. No, no estoy seguro. No quiero equivocarme. Razonable, asintió el hombre. Como te habrás dado cuenta durante nuestra breve conversación, me llamo Yoichi. Soy el primer portador del uno para todos. El todopoderoso tropezó. Tras recuperar el equilibrio, se dio la vuelta. ¿Y los demás? Preguntó. Sinomori, Daigoro y en cuarto, quinto y sexto, respectivamente, contestó Yoichi. El séptimo, supongo, no necesita presentación. El todopoderoso se tomó unos segundos para digerir la información. Y el chico, por fin se decidió a preguntar. El maestro me lo presentó como alguien a quien debo la vida, pero no veo cómo es posible. No le he visto antes, a menos que cuentes el incidente de hoy con el villano del barro. Yoichi se pasó la mano por el pelo. Es complicado, respondió finalmente. Izuku no es un anfitrión, pero lleva casi cinco años siendo un eslabón de nuestra cadena. El todopoderoso parpadeó sorprendido. ¿Cómo? Una leve sonrisa asomó a los labios de Yoichi. Le conozco desde hace unos diez años. Ocho años de los cuales él me conoce a mí. Pasamos la mayor parte del tiempo juntos, como has visto. Encontrándonos y hablando en el territorio de sus sueños, la mirada del hombre se volvió pesada. Todos estábamos muy preocupados por el hecho de que fueras a ir a la batalla con mi hermano, llevando el uno para todos en tu cuerpo. Nos dimos cuenta de lo arriesgado que era, dadas nuestras tristes estadísticas. Lo entiendo. Te pido disculpas por ello, respondió el todopoderoso en voz baja. Pero, ¿qué tiene esto que ver con el niño? Necesitábamos asegurar el uno para todos para que no desapareciera si tú morías. Así que tomamos la difícil decisión de establecer un vínculo de respaldo con el chico en vísperas de la batalla para que el poder se transfiriera automáticamente a él en caso de que tú murieras. Yoichi se dio un golpecito con el dedo en la muñeca izquierda. Izuku lleva pruebas de este vínculo en la mano. El pelo de todos nosotros y la sangre del quinto, porque es calvo. Es un vínculo forjado por nuestra voluntad y su consentimiento. ¿Sabe lo del uno para todos? Toshinori palideció un poco. No, y si le preguntas al respecto, no podrá decirte nada. En su mente, de momento, solo hay una conexión. Le he explicado que su formación completa podría ponerle en peligro, pero no conoce los detalles. Para ser honesto, el efecto final fue un poco diferente de lo que esperábamos. Izuku está tan unido a ti que literalmente comparte tu dolor. El todopoderoso no sabía cómo debía reaccionar ante esta afirmación. La noticia de que un adolescente, o en ese momento un niño en absoluto, había pasado por el mismo tormento infernal que él y seguía haciéndolo, lo desequilibro. No está bien, murmuró finalmente. No debería tener que aguantarlo todo como lo aguantaba yo. Esto no se podía arreglar. Quise romper el vínculo cuando ya no era necesario, para liberar al chico de esta carga, comentó Yoichi. Pero él no estaba de acuerdo. Dijo que quería ayudarte, aunque eso significara soportar tu dolor. No me atreví a ignorar su voluntad, sobre todo porque, por lo demás, no tenemos ninguna objeción a este vínculo, sonrió el hombre. Incluso nos ha dado la oportunidad de comunicarnos plenamente en la vida real. Y hoy me alegraba doblemente de tenerla. Yoichi se pasó una mano por el pelo y miró a lo lejos. Izuku no acababa de olvidar que su conexión con nosotros era originalmente para otra persona. Aún así, normalmente sólo arrastra tu dolor sobre sí mismo. Ha sido así durante todos estos años. Pero hoy fue la primera vez que usé este canal para su propósito. Conecté directamente el cuerpo de Izuku a la corriente uno para todos para protegerlo de ese villano, miró al todopoderoso desde debajo de sus flecos. No creo que se haya dado cuenta ni que lo recuerde, ya que se desmayó antes que yo. Sin embargo, durante ese minuto, el uno para todos había corrido por sus venas. El todopoderoso inclinó la cabeza pensativo. Ahora entiendo por qué la energía que rodeaba el cuerpo del muchacho me resultaba familiar. El hombre asintió. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que se convierta en el noveno? Yoichi sonrió. Eso lo decides tú, no nosotros, octavo. Todo lo que puedo decir es que, por nuestra parte, no iniciaremos una ruptura de lazos con Izuku a menos que lo desee. Pero sea como fuere, no hay forma de que podamos extraer el uno para todos de ti y transferirlo al chico de forma permanente, mientras tú seas el huésped, y estés vivo. Si quieres conocerle mejor y considerarle como posible sucesor, estaremos encantados. Si no, tener un vínculo de respaldo con Izuku no te impedirá pasar el poder a otra persona. Así que depende de ti. El todopoderoso sonrió. Tú, por lo que deduzco de tus palabras, le conoces desde hace mucho tiempo. ¿Qué clase de hombre es? En pocas palabras. Sí, le observo desde que tenía cuatro años. Se podría decir que ha crecido delante de mis ojos. Bueno, en pocas palabras. Sonrió Yoichi. Es un héroe. Eso lo dice todo. Pero, en serio, deberías tener cuidado si interactúas con él. La mirada del hombre se volvió pesada. Su experiencia con personas vivas es traumática. Asegúrate de tener el suficiente autocontrol para verle como una persona, no como una etiqueta que dice no Kirks. Los ojos del todopoderoso se abrieron de par en par ante las últimas palabras de su predecesor. ¿Se ha quedado sin Kirk? Preguntó en voz baja. Sí, Yoichi inclinó la cabeza. A diferencia de la mayoría de la gente, tú tienes una idea bastante exacta de lo que se siente. Pero aún así, ten cuidado y sopesa a tus palabras y acciones antes de hablar o cometerlas. Izuku es como un animal tímido, poco inclinado a dejar que se le acerquen extraños por miedo a que le hagan daño. Mental o físico. Casi me quemo con él al principio de conocernos, cuando no pude contener la risa ante su reacción a mi aparición en su vida. Así que no cometas el mismo error que yo, sonrió el hombre, cuya silueta empezó a brillar mientras se desvanecía. Espera, exclamó el todopoderoso, comillas espera. ¿Cómo encuentro al chico? Despertó en su propia cama con aquella exclamación de sus labios resecos. Capítulo 7, Aldera. Un par de días después, el todopoderoso entró en comisaría para ver a un detective que conocía y que había recabado información sobre el chico a petición suya. ¿Por qué una petición tan extraña, todopoderoso? Preguntó Tsukauchi, sorbiendo su café. No recuerdo que me hubieras pedido antes que buscara información sobre otras personas. ¿Qué le pasa a este niño para que te intereses tanto por él? Fue atacado por ese villano de barro que entregué hace unos días. No tuve la oportunidad de comprobar que estaba ileso, respondió el todopoderoso. Así que ahora quiero asegurarme de que no ha sufrido ningún daño a largo plazo. Las cejas del detective se alzaron ligeramente, captó el atisbo de falta de sinceridad en la respuesta del héroe. El hombre levantó la cabeza y lanzó una mirada significativa a los colegas de Tsukauchi. El policía asintió, captando la indirecta. El todopoderoso volvió a estudiar los documentos. Cuando había llamado por primera vez a Naomasa después de aquel extraño sueño y le había pedido que encontrara al chico, sólo pudo informarle de que se llamaba Izuku, tenía unos 14 años y no tenía Kiruk. Ahora se añadía también la información de que su apellido era Midoriya, estaba en su último año en el Instituto Aldera y vivía con su madre. Su dirección también aparecía en los papeles, pero después de pensarlo, el todopoderoso decidió que no iba a ir a casa del chico. Necesitaba una zona más neutral para observarle y conocerle. La escuela cumplía los requisitos. Ahora sólo era cuestión de decidir cómo quién iría allí. Una semana después, Elia y Zawa entraron en territorio de Aldera a primera hora de la mañana, como parte del nuevo programa de orientación previo a la llegada del héroe. Nezu se mostró encantado cuando el todopoderoso acudió a él para pedirle consejos sobre cómo podría entrar en la escuela para ver a un posible sucesor sin llamar indebidamente la atención de los medios de comunicación sobre el hecho. A través de sus contactos, el director organizó rápidamente un programa y se encargó amistosamente a los profesores de YUE y que visitaran algunas de las escuelas de Musutafu y distritos vecinos a las que asistían niños que habían solicitado ser admitidos en Iriega Uey. Se dividieron en parejas para mayor comodidad. El compañero del todopoderoso resultó ser Aizawa debido a su escaso atractivo para la prensa. Fueron recibidos por un director ampliamente sonriente que los condujo al interior de la escuela, elogiando de paso a los alumnos que poseían kirks brillantes. Aizawa escuchó su perorata con el ceño fruncido y la mirada aburrida, mientras el todopoderoso ojeaba furtivamente a los ocasionales niños con los que se cruzaban en busca de alguna cara conocida. Estoy seguro de que uno de nuestros alumnos te interesará mucho, continuó el director. Está en el último curso y este año se presentará al examen de ingreso en YUE. Tiene un gran héroe Kirk y un excelente expediente. Se llama. El discurso del director se interrumpió al tapársele la boca por un momento con una cinta de captura. El hombre se volvió perplejo hacia el héroe que caminaba detrás de él. Le pido disculpas, dijo Aizawa secamente, guardando su arma. Pero prefiero hacerme mi propia impresión de los alumnos potenciales desde el principio. Así que acompáñanos a mí y a Yagi a las clases superiores. Echaremos un vistazo a los chicos, quizá charlaremos con ellos o les daremos algún tipo de tarea. No es necesario que nos acompañes durante todo el día. De hecho, insisto en su no interferencia. De lo contrario, todo esto tendrá aún menos sentido. Para evaluar el potencial de estos niños, necesitamos ver la verdad de la situación, no una imagen bonita. Sí, claro que lo entiendo, asintió el hombre con inseguridad, ajustándose la corbata. Bueno, este año tenemos dos promociones. ¿Quiere elegir una o dividirnos y ver las dos? ¿Juntos o por separado? Aizawa y Todopoderoso se miraron. Empezaremos por separado, dijo Sota. Antes de la hora de comer, observaremos sus clases normales. Luego, por la tarde, las dos clases tendrán una sesión conjunta de educación física dual bajo nuestra supervisión. Después, tenemos previsto entregarles un trabajo escrito. Paralelamente, probablemente entrevistaremos a algunos de los niños. El director asiente. Bien, daré las órdenes oportunas para que todo se ajuste al programa, señaló a las puertas del aula. Una de las clases que le interesan tendrá clases en esta aula. La segunda clase está allí. Aizawa asintió brevemente y abrió la puerta del aula más cercana, dando el visto bueno al Todopoderoso. Aún no había nadie más en el despacho, lo que le vino muy bien al héroe subterráneo. Caminó lentamente por la habitación hasta el rincón más alejado. Su mirada se fijó en los garabatos que cubrían generosamente uno de los pupitres del fondo del aula. Acercándose, frunció el ceño al leer algunos de los escritos. Casi todos eran insultantes, y algunos incluso podían considerarse amenazas. El hombre se hizo una nota mental para vigilar a cualquiera de los niños que se sentara en ese pupitre travieso. Aizawa se sentó en una silla, casi completamente oculto a la vista por el árbol ornamental que se alzaba al fondo del aula. Iba a echarse una siesta mientras aún quedaba tiempo antes de que llegaran los niños. La luz le dio en los ojos cuando un ruidoso grupo de adolescentes se amontonó en el aula. Eran los chicos. Con risas satisfechas, se acercaron al desventurado pupitre. Aizawa esforzó su atención para ver cuál de ellos era su propietario. Resultó no ser nadie. La única razón por la que se acercaron fue para dejar unos cuantos insultos más sobre él. Bakugo se emocionará cuando ese quejica de Deku lea esto, rió satisfecho uno de ellos. Y esto es un regalo, sonrió el otro, pasando una mano por su mochila. Para nuestra escoria sin Kirok, los necesitará. Aizawa sintió que se le revolvía el pelo, que se le erizaba cuando el adolescente arrojó las flores de luto sobre el escritorio. Este chico, quienquiera que resultara ser, sería el primero en la cola para la entrevista de la tarde. Y tal vez Aizawa ni siquiera regañaría tanto a Neza por sus estúpidos experimentos después de lo que había visto. Poco a poco, el aula se fue llenando de niños. El profesor entró, echó un vistazo al aula, deslizando los ojos por los colores, y se sentó en su pupitre. Aizawa pasó desapercibido. El ominoso pupitre seguía vacío, pero había aparecido el mismísimo Bakugo que debía gustarle, según los matones. Después de escucharlos y mirar las flores, solo sonrió satisfecho y de claro eso le enseñara que no debe ser un héroe, no en esta vida. Aizawa sintió que ya le hervía la sangre. Faltaban todavía unos diez minutos para que sonara el timbre cuando la puerta se abrió de nuevo. Un chico estaba en el umbral, con los brazos flacos apretados alrededor de las correas de su mochila amarilla y la cabeza gacha. En el borde de la conciencia de Aizawa se agitó un vago reconocimiento. Había visto antes a aquel niño en alguna parte. El niño cruzó la clase a paso ligero y se detuvo frente a un pupitre. El mismo pupitre. Aizawa fue el único que vio cómo el rostro del niño reflejaba la aceptación de lo inevitable mientras la temperatura de la habitación descendía perceptiblemente. El hombre podía sentir casi físicamente que el aire parecía haberse saturado instantáneamente de ira y dolor. El profesor levantó la cabeza. Otra vez con lo mismo, Midoriya. Dijo con fría irritación el que, por el malentendido más salvaje del universo, se consideraba un maestro. ¿Cuántas veces tengo que reprenderte por pintarrajear la propiedad de la escuela para que dejes de hacerlo? ¿Intentas conseguir algún tipo de trato especial? Así no lo conseguirás, te lo prometo, así que déjalo ya. Y tira esas estúpidas flores que has traído a la escuela. A Aizawa se le encogió el corazón cuando el chico ni siquiera intentó objetar. Su cabeza baja y sus hombros caídos hablaban de humildad, hacía tiempo que había dejado de luchar por su derecho a ser inocente. El chico guardó las flores y se hundió en su escritorio, sacando sus cosas. Nada va a cambiar. Es inútil, murmuró el niño en voz baja, y algo hizo clic en la mente de Aizawa. Recordó dónde había conocido a aquel niño. Era el mismo niño que había visto varias veces por las mañanas en uno de los callejones desiertos, al terminar sus patrullas. El niño llevaba años alimentando a los gatos callejeros que vivían allí. Incluso hoy, Aizawa lo había visto allí. El niño era muy diferente junto a los gatos, sonreía feliz, les hablaba, los acariciaba. Durante un tiempo, Aizawa había llegado a pensar que el niño tenía un kirk relacionado con los animales, pero enseguida se dio cuenta de que no era cierto. Y ahora resultaba que el niño parecía no tener ningún kirk. Y no hay nada sorprendente en el hecho de que el niño pasara casi una hora en el camino, que sólo le llevó diez minutos. No tenía ninguna prisa por llegar a la escuela, donde le estaba esperando. Comenzaron las clases, donde Aizawa siguió observando como los que le rodeaban menospreciaban al chico. Incluso cuando era el único que sabía la respuesta, los profesores le ignoraban. Y cuando hacía una pregunta, el profesor de matemáticas le reñía por no ser capaz de entender la materia por sí mismo, y que si sus conocimientos eran tan malos, debería haber elegido una escuela más fácil para él. Aizawa luchó por permanecer quieto en su escondite y no arremeter contra aquellos profesores inferiores. Capítulo 8, Kirk en un hombre sin kirk. Durante el almuerzo, se reunió con el todopoderoso en el patio de la escuela. Tenían previsto hablar de una futura clase de entrenamiento físico y del primero de los exámenes que iban a realizar. Yagi levantó la vista del modesto tentempié que había traído. Hacía tiempo que no te veía perder prácticamente el control de tu kirk, Aizawa, comentó el hombre. Que tiene esta escuela que te ha vuelto tan loco. Sota exhaló brevemente y se tapó los ojos. No me creo que esté diciendo esto, pero me alegro de que Nezu empezara todo este lío. Aquí hay algo. Y es algo muy malo, por no decir otra cosa. Pero tú primero. ¿Qué le pasa a tu clase? El todopoderoso se quedó mirando a su colega durante unos segundos, pero luego habló. Hay algunos chicos interesantes en ella. No vi sus kirk, pero fue bastante curioso observarlos. Aunque preferiría no sacar ninguna conclusión hasta después de las dos próximas lecciones, el héroe miró al hombre significativamente. Aizawa asintió. Me las arreglé para ocultar mi presencia, así que creo que vi la verdadera imagen. Me pone los pelos de punta. Incluso sin usar un kirk. Definitivamente conozco al menos a un chico con el que quiero hablar. Pero va a ser más psicoterapia que orientación. Y también tengo la intención de si Kneza en algunos de los presuntos profesores, si no toda la escuela a la vez. Parece que aquí está pasando algo muy serio, si hasta tú estás reaccionando así, dijo el todopoderoso. Aizawa asintió, con la mirada perdida en el campo de deportes que tenía delante. El todopoderoso tenía una corazonada sobre lo que podía haber hecho reaccionar así a su colega. No había ningún Izuku en aquella clase que él mismo estaba viendo. Lo que significaba que estaba en la clase de Aizawa. Y desafortunadamente, el todopoderoso tenía una idea de cómo la gente sin Kirks era tratada a veces. El mismo había pasado por ello. Aunque sospechaba que ahora podría ser mucho peor. Observaron a los adolescentes bajo su supervisión realizar una serie de normas con Isinkirks. El todopoderoso divisó a Izuka entre los estudiantes y sus cejas se fruncieron cuando las mangas cortas de su uniforme deportivo dejaron al descubierto sus cicatrices y quemaduras a medio curar. Lanzando una mirada a Aizawa, vio sus labios apretados en una línea dura. Pero de un modo u otro había llegado el momento de otra prueba. Había un hombre caminando por el sendero que discurría cerca del campo de deportes. Era un actor profesional, contratado por los héroes con un único propósito, interpretar el papel de alguien necesitado de ayuda. Hablaron de varios escenarios aceptables, pero le dejaron a él la elección de uno concreto. Los adolescentes estaban comentando los resultados de los demás y compartiendo sus impresiones sobre la lección en la que se les permitió utilizar Kirks cuando se oí griega o el ruido de un cuerpo que caía cerca. Los escolares se dieron la vuelta y vieron a un hombre que luchaba por ponerse en pie. La mayoría de ellos, tras averiguar el origen del sonido, volvieron a sus discusiones. Hubo un par de personas que, vacilantes, mantuvieron la mirada fija en el hombre. Pero en ese momento, Aizawa empezó a hacer otro ejercicio, reclamando atención, y se apartaron del hombre desconocido. Señor, ¿se encuentra bien? ¿Puede levantarse? Sonó la voz de un chico a un lado. Aizawa y el todopoderoso miraron brevemente, viendo al niño de pelo verde agachado junto al hombre herido. El hombre le respondió algo, y el niño le tendió la mano. Un momento después, condujo lentamente al hombre inclinado hasta un banco y lo sentó en él. Luego se apresuró a acercarse a los demás. Aizawa canturreaba mientras empuñaba su arma, bueno, al menos eso era algo cuando la tranquila voz de un niño sonó cerca. Lo siento, tartamudeó el niño y se sonrojó. Estaba claramente asustado, pero siguió hablando. Hay un hombre allí, se ha hecho daño en la pierna al caerse. ¿Puedo ir a los vestuarios? Te, tengo un botiquín de primeros auxilios en la mochila. La voz del chico era cada vez más baja, se estaba encogiendo ante sus ojos. Aizawa entrecerró los ojos. Corre, niño problemático. El chico se sacudió como si recibiera un golpe, haciendo que el hombre se preguntara por qué, pero se dio la vuelta y echó a correr hacia la escuela. Hubo una mueca de desprecio entre los demás adolescentes, que se resumió en que habían echado a un delincuente sin Kirk para mantenerlo alejado de la élite. Al parecer, esa era también la norma en ese colegio. Cinco minutos después, el niño regresó y se acercó al hombre herido, intentando administrarle primeros auxilios. No volvió a realizar el ejercicio, concentrado en su misión. Cuando terminó la clase, se indicó a los niños que se cambiaran y fueran a sus aulas. Todavía tenían que escribir un análogo más simplificado de la prueba de nivel. Tras asegurarse de que todos se habían marchado, un actor cojeando se acercó al Todopoderoso y a Aizawa. ¿Estáis bien? Toshinori enarcó una ceja al notar la cojera. Sí, estoy bien. Solo he actuado de una forma un poco más realista de lo que había planeado, rió el hombre. El resultado es un leve esguince. ¿Tú qué crees? Usted fue el único que tuvo contacto con el chico. Bueno, teniendo en cuenta que también fue el único que interactuó conmigo, la impresión es bastante completa, respondió el actor. Es educado, amable, muy empático y atento. Tiene habilidad para diagnosticar inicialmente lesiones y administrar los primeros auxilios adecuados. Sabe utilizar el Kirk para administrar esos cuidados. Kirk, Aizawa no pudo evitar la nota de sorpresa en su voz. Sí, asintió el hombre. Al parecer, su Kirk estaba relacionado con las bajas temperaturas, lo utilizaba para enfriar la zona herida antes de aplicar un vendaje. Aizawa y Todopoderoso echaron un vistazo, dieron las gracias al actor y, tras asegurarse de que no necesitaba más ayuda, se encaminaron hacia la escuela. Sota no podía quitarse de la cabeza las palabras del hombre, que le recordó lo bruscamente fría que se había vuelto la clase cuando el chico vio su pupitre. ¿Qué está pasando aquí? Capítulo 9. Resonancia. Izuku se sentó en su pupitre de la clase. Se alegraba de haber podido ayudar a aquel hombre. Esperaba que su hijo estuviera contento de matricularse en esta escuela el año que viene, la leyenda decía que el actor fue el padre que vino a conocer al director. Aquí había buenos profesores. Serían amables con este chico porque tenía Kirk. Tenía perspectiva. A diferencia de él. Lo que Izuku se sorprendió de ver en la clase de gimnasia fue a Toshinori, San, no estaba seguro de si el hombre le había reconocido, pero sin duda era él. También se lo confirmaron Yoichi, Daigoro y Nana, que hoy estaban con él. Por cierto, fue el primero quien le había ayudado a administrar los primeros auxilios a aquel desconocido, colocando su palma fantasmal bajo la palma de Izuku, creando una capa de aire frío. Empezaron a repartir pruebas. En el examen de Y.U.I. se utilizaban unas parecidas, pero éstas estaban simplificadas porque no tenían tiempo para prepararse adecuadamente. Mientras Izuku volteaba su formulario, notó que había una nota adjunta a su trabajo. Cuando termines, ve al aula 3, 18. Toca tres veces. Por lo que pudo ver, sus vecinos inmediatos no habían recibido hojas adicionales más allá de las tareas. De repente, su compañera con el Kirk de fuego levantó la mano. El pelinegro asintió brevemente, permitiéndole hacer una pregunta. Quería preguntarte por el papel extra que se adjunta a mi examen. Dice que tengo que ir a otro sitio después de escribirlo. ¿Qué significa eso? Se oyen murmullos. Todos estaban revisando sus exámenes. Por lo que Izuku podía deducir de las reacciones de sus compañeros, había muy pocos como el que hubieran recibido una invitación. El hombre sacudió la cabeza irritado, con los ojos enrojecidos y el pelo y el pañuelo volando hacia arriba. Un cambio tan repentino hizo que todos se quedaran helados, e Izuku cerró la boca para no chillar de alegría, por fin había reconocido al héroe que tenían delante. Era el mismísimo Eraserged, el héroe clandestino Eraserged. Si has descubierto la invitación, significa que mi colega y yo queremos verte, dijo secamente el hombre, desactivando el Kirk. No significa que tengas potencial, ni que no lo tengas. Solo significa que queremos hablar de algo en privado. ¿Alguna pregunta más? La clase negó con la cabeza, sin atreverse a provocar la ira del héroe. Pues manos a la obra. Tenéis dos horas. Eraserged se dio la vuelta y salió del aula. Izuku caminaba lentamente por el pasillo hacia el aula que figuraba en su invitación. No estaba seguro de por qué le habían convocado. Mientras avanzaba, no podía dejar de especular con que, al parecer, Toshinori, San también era un héroe. Había venido aquí junto con Eraserged como representante de Y. Gawai. Y en la academia, todo el personal, especialmente el relacionado con la enseñanza, son héroes profesionales, murmuró el chico. Por lo visto es mayor que Eraserged. Y no recuerdo que apareciera en mi radar, o habría sabido de él hace tiempo. Fue interrumpido por la risa reprimida de Daigoro, que el hombre claramente intentaba sin éxito contener en su interior. Izuku enarcó las cejas. Yoichi y sus camaradas saben exactamente si Toshinori, San es un héroe, y si es así. ¿De qué clase exactamente? Pero siempre se han negado a hablar de ello. Que así sea. Izuku volvió a sus cavilaciones interrumpidas. ¿Quizás sea un héroe retirado? Colocó la palma de la mano, inseguro, sobre su costado izquierdo. Eso explicaría por qué su vida corría peligro y la herida que había recibido. Además, en aquel entonces, al principio, sin duda había visto algún tipo de batalla en sueños. Estaba claro que había sido herido en combate. Izuku tuvo que detenerse cuando Nana le llamó y señaló la puerta derecha. Respiró hondo y llamó a la puerta tres veces, tal y como le había indicado su invitación. Sonaron pasos y la cerradura hizo clic. En el umbral estaba Toshinori, San, pasa, Izuku, sonrió el hombre y se hizo a un lado. El chico asintió inseguro y entró en el despacho. Toshinori le dejó pasar y cerró la puerta tras de sí. Aizawa lo miró, sentado en su escritorio. Siéntate, niño problemático, dijo cansado, indicando la silla que tenía delante. Izuku obedeció. Al principio no entendía por qué trataban así al héroe, pero cuando se fijó en la carpeta con su expediente personal que tenía delante, suspiró. Era Serget ya sabía que él, sin Kirk, que no podía conseguir nada, que era una pérdida de espacio y de tiempo, que, Aizawa observó con preocupación la reacción del chico a sus palabras. No pretendía en absoluto señalarle de forma negativa, para él todos los niños tenían problemas, por eso era profesor, para ayudarles a superar esos problemas. Pero el niño parecía interpretar sus palabras de otra manera. Su respiración se aceleraba, estaba literalmente al borde de un ataque de pánico. Aizawa se acercó al niño, pero fue superado por el Todopoderoso. Respira, Izuku, dijo el héroe con suave insistencia, arrodillándose junto al chico. Respira. Extendió la mano y colocó la palma sobre la del chico. No, no lo hagas. El débil eco de una voz masculina desconocida resonó en la habitación mientras una especie de energía empezaba a chispear en el punto de contacto. Aizawa se quedó helado al ver cómo sus dedos se enganchaban por reflejo en la bufanda del agarre. El Todopoderoso y el chico se quedaron inmóviles, con las cabezas ligeramente inclinadas hacia atrás, ambos miraban al techo con ojos vidriosos, sus manos unidas envueltas en descargas de energía. Otros dos extraños aparecieron también en la habitación. La mujer corrió hacia los congelados. Toshi, Izuku, había alarma en su voz. ¿Qué demonios está pasando aquí? Sonó la voz de otro hombre, y su dueño no pudo contenerse al ver el cuadro que tenía delante. Hostia puta. Aizawa se estremeció cuando vio al hombre desconocido atravesar literalmente la puerta para entrar en la habitación. ¿Tenía un Kirk, como mirio de los tres grandes? De algún modo, Aizawa estaba seguro de que no, el hombre le resultaba vagamente familiar. Nana, Daigoro, haced que se concentren en vosotros, ordenó el que había hablado primero. Intentaré romper las corrientes de energía cortante, miró brevemente a Aizawa, que los observaba. Parece que nos ve, no interfieran. Les ayudaremos nosotros mismos. Aizawa observó como los hombres nombrados se colocaban a espaldas del héroe y del muchacho, con las palmas de las manos alrededor de sus rostros, apenas rozándolos. Tosi, Tosi, puedes verme. Preguntó la mujer, y los ojos del todopoderoso se enfocaron. El hombre intentó responder, pero la mujer le tapó la boca con la mano. No hables. Afloja el agarre del Kirk. Deja que el primero controle el flujo. El héroe parpadeó y sus músculos se relajaron ligeramente. Al mismo tiempo, el que se dirigía a él como Daigoro se inclinó sobre el adolescente. Niño, despierta. Los ojos del chico se movieron ligeramente, tratando de concentrarse. Muy bien. Mírame a mí. Relájate. Tú y el octavo habéis resonado. Todo va a ir bien. Podemos ayudar. Confía en nosotros. Era ser jeez. Murmuró el chico, pero el hombre frunció el ceño y lanzó una breve mirada al héroe. Más le valía no interferir, a menos que quisiera que las cosas empeoraran. Aizawa se sorprendió al oír su apodo de héroe salir de la boca del niño. No se había revelado, lo que significaba que el niño parecía capaz de reconocerlo por sí mismo. Al mismo tiempo, observó como el hombre de pelo blanco colocaba sus manos sobre las manos unidas del todopoderoso y Midoriya. Pero solo duró un instante antes de que se introdujera en ellas. Un suspiro ligeramente convulso escapó de los labios del niño. Está bien, Izuku, se dirigió al niño con suavidad. No será por mucho tiempo. Relaja la mano. El niño obedeció, y el hombre empezó a separar lentamente las manos unidas. Un momento después lo consiguió. La energía casi se había disipado, salvo por la ligera ondulación que rodeaba el brazalete apenas visible de la muñeca del niño. Tembloroso por la conmoción que había experimentado, el niño se retorció en el abrazo casi sin contacto de los hombres. Daigoro levantó la vista. Octavo, que había de confuso en la afirmación mejor no tocar, una nota de irritación sonó en su voz, la temperatura de la habitación descendió ligeramente. ¿Has vivido tanto tiempo en América que ya no entiendes japonés? Puedo decir lo mismo en inglés. Lo aprendí a mi aire. Cálmate, Daigoro, dijo suavemente el rubio. Fue un accidente, miró al todopoderoso, que se frotaba la muñeca con inseguridad. Para el futuro, procura no coger la mano izquierda del chico. Para que no vuelva a ocurrir. El hombre asintió. Izuku, ¿está bien? Preguntó inseguro el héroe. ¿Se pondrá bien? Respondió Daigoro. Acarició suavemente las sienes del niño con los dedos en un movimiento circular, calmando los temblores. Poco a poco, el niño se relajó, sus ojos se cerraron y su cabeza se inclinó hacia un lado. Se había dormido. Nana, ¿quieres vigilarlo? Preguntó la rubia. Creo que tenemos mucho de qué hablar. La mujer asintió, se acercó al niño y le puso la palma de la mano en la frente. Un momento después, desapareció. Aizawa se tensó, el peli blanco se volvió hacia él. Todo estaba bien. Nana acababa de entrar en el sueño del chico. Necesita descansar. Ha sufrido una sobrecarga bastante importante. El todopoderoso asintió, poniéndose en pie y dejándose caer en una silla, no parecía molesto por el hecho de que hubiera completos desconocidos frente a ellos. Que además estaban claramente realizando algún tipo de manipulación sobre él y el chico. Sin embargo, para ser justos, su intervención resolvió la crisis que había surgido. Aizawa empezó a sospechar que estaba viendo la situación de forma diferente a su colega. En ese momento se oyeron pasos procedentes de la puerta. Los siguientes acontecimientos se desarrollaron con rapidez. Taigoro se giró bruscamente hacia la entrada, un látigo negro de energía salió volando de su mano y azotó el aire, que el hombre rubio que había entrado por la puerta esquivó con facilidad. Aizawa gimió suavemente. Lariat. Aquella energía negra que adoptaba la forma de látigos o fustas. Era la última pieza del rompecabezas que, al encajar en su sitio, permitió a Aizawa distinguir por fin la imagen que reconocía inconscientemente. Para darle un nombre concreto, Lariat era un viejo héroe, miembro de la primera generación. Había muerto mucho antes de que Aizawa naciera, pero el hombre le había prestado mucha atención, estudiando su estilo de lucha a partir de registros de archivo, tratando de averiguar cómo podía utilizar su arma de agarre con mayor eficacia. Todos los presentes se giraron lentamente hacia él, haciéndole sentir incómodo por un momento. En el rostro del Todopoderoso había una expresión de desconcierto, pero los demás se tensaron visiblemente. Parece que este hombre ha sido capaz de reconocerte, Daigoro, el hombre de la puerta frunció ligeramente el ceño, acercándose. Daigoro midió lentamente a Aizawa con una mirada atenta, deteniéndose por un momento en las vendas que envolvían el cuello del héroe. Bueno, al menos puedo adivinar las razones que probablemente le impulsaron a desenterrar mi expediente, sonrió satisfecho y se volvió hacia el hombre que había hablado. ¿Has estado mucho en la ciudad, Sinomori? ¿No has salido del bosque en casi cincuenta años, a menos que ese bastardo estuviera haciendo lo mismo? ¿Qué ha cambiado tanto? Una leve sonrisa rozó los labios del hombre mientras se acercaba y se inclinaba sobre el muchacho dormido. Mi premonición ha vuelto a reaccionar, miró a los demás. ¿Qué ha pasado aquí? Octavo e Izuku entraron en resonancia cuando sus lazos se enredaron, respondió el hombre de pelo blanco. Tuvimos que solucionar el problema rápidamente. El desconocido asintió, como si aquello le explicara algo. Levantó lentamente la mano y, tocando la frente del muchacho con la palma de la mano, desapareció. Daigoro canturreó. Puede que no lo admita, pero el hecho de que es mucho más sociable de lo que ha sido en los últimos setenta años, desde que conoció a Izuku, es un hecho, se volvió hacia Aizawa. Bueno, no esperaba que fueras capaz de verme, y mucho menos de reconocerme, pero tal y como están las cosas, que así sea. Quizás sea lo mejor. Miró brevemente al rubio y cruzó los brazos sobre el pecho. Tienes razón, mi nombre de héroe es Lariat. Fui un héroe de pro hace unas décadas. Ahora solo soy un espíritu incorporeo, un fantasma si quieres. Como los demás. Hemos estado cuidando de este chico durante los últimos años. Aizawa sintió inseguro y miró al todopoderoso. ¿Qué relación tienes con esto, Yagi? Porque estoy seguro de que lo ocurrido entre tú y el niño problemático tiene una razón. Nuestra existencia está asegurada por el vínculo especial establecido entre nosotros y Toshinori, derivado de su Kirk, respondió suavemente la rubia para el héroe. Hace unos años, establecimos un vínculo duplicado con Izuku para asegurar nuestra existencia en caso de que el octavo muriera en combate sin establecer una nueva conexión por su cuenta. Ahora han establecido contacto físico por primera vez desde aquel momento. Por esa razón, había una resonancia que tuve que eliminar manualmente para que no perjudicara a ninguno de los dos, se encogió ligeramente de hombros. ¿Quién eres? Tenemos una pequeña idea, Daigoro pudiste identificarte. Me llamo Yoichi, y soy el que más tiempo lleva conociendo a Izuka. Aizawa suspiró, pasándose una mano por el pelo. Ya no entiendo qué está pasando, pero al parecer el niño problemático está de alguna manera en el epicentro. No es la primera vez que le llamas así hoy, comentó Yoichi. ¿Por qué? El hombre se encogió de hombros. Por costumbre, supongo. Llamó así a todos los niños, mentalmente o en voz alta. Pero en ningún caso implica intención de insultar. Déjalo ya, dijo Daigoro brevemente, frunciendo el ceño. No hacia Izuku, al menos. Solo estás empeorando una situación que nos está costando mucho rectificar para convertirla en algo aceptable. Sí, he notado que reacciona con mucha fuerza a mis palabras. Es como si me viera como una amenaza a la que hay que temer y evitar en cuanto se presenta la oportunidad, dijo Aizawa. Admito que tratar con niños no es mi fuerte, pero no es normal. Sin embargo, no podré entender las razones si no me deja acercarme ni un poco. Tendrás que esforzarte mucho para conseguir ese permiso. Daigoro cruzó los brazos sobre el pecho. Sabemos que hoy has estado en clase y has visto lo que pasaba. Créeme, hasta yo me doy cuenta de que esto no es ni la punta del iceberg, aunque solo conozco al chico desde hace unos cinco años. Yoichi probablemente ha visto incluso más, ya que le conoce desde hace más tiempo. Izuku desconfía de la gente nueva que no conoce. Espera automáticamente el rechazo y el desprecio debido a su estatus. Porque eso es lo que le dice su experiencia, dijo Yoichi haciendo un leve gesto con la cabeza hacia las carpetas de la mesa. Y al darse cuenta de que tú también eres consciente de que él no tiene el Kirk, llega a la conclusión de que para ti también es una pizarra en blanco. Eso en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, él es la causa de todos los problemas y acciones de otras personas. Sobre eso, Aizawa levantó la vista. No entiendo la fría situación, que hoy ha surgido al menos dos veces, si no tres, en relación directa con el chico. Daigoro soltó una risita. Ah, eso, sonrió satisfecho. Es por nuestra culpa. Nuestra presencia crea frialdad. Se siente especialmente cuando estamos enfadados. Aizawa asintió pensativo. Bueno, eso explica esa bajada de temperatura en la clase. ¿Y qué me dices de la situación en la que el chico estaba administrando los primeros auxilios? Yoichi sonrió. Y eso ya es un trabajo de equipo. Puedo enseñártelo si quieres. Pon las manos así. Llevó la palma de una mano sobre el codo de la otra, dejando un espacio de 5 a 7 centímetros. Aizawa repitió el gesto. El hombre asintió. No se mueva. Aizawa se quedó inmóvil y observó como el hombre se acercaba y colocaba la palma de la mano bajo la suya. Sota sintió que se le enfriaban la palma y el codo. Unos instantes después, el hombre rubio retiró la mano. ¿Ese es el truco? Sonrió levemente. Izuku y yo nos conocimos una vez precisamente porque intenté utilizar mi frialdad para ayudarle. Era lo único de lo que era capaz en aquel momento. ¿El frío es tú Kirk? Preguntó a Aizawa por si acaso, aunque lo dudaba. No, es más bien consecuencia de mi naturaleza fantasmal en este momento. Ese tipo de cosas son comunes a cualquiera de nosotros. Por eso intentamos no tener demasiado contacto físico con Izuku y los demás fuera de los sueños. El todopoderoso frunció el ceño. Pero yo no sentí el frío de Nana. Daigoro asintió. Contigo es un poco diferente, octavo. Debido a tu condición de enlace en funciones. El todopoderoso asintió, aceptando la explicación. Aizawa no estaba seguro de entender lo que se decía, pero eso no era tan importante ahora. Voy a llamar a Nezu para contarle la situación de esta escuela, dijo. La discriminación y el acoso por suicidio no deben continuar. Tiene que acabar, y lo antes posible. Y debemos intentar persuadir al chico para que acepte ayuda. Ante todo, ayuda psicológica. Al menos de alguien. Tienes razón, asintió Yoichi. Necesita a alguien que pueda ayudarle. Lo estamos intentando, pero por razones objetivas lo único que podemos hacer es hablar con él y apoyarle. No somos capaces de detener la violencia de ninguna manera. Créeme, lo hemos intentado. No confía en los demás, y se lo oculta todo a su madre por miedo a perderla también a ella. Daigoro volvió a cruzar los brazos sobre el pecho y miró a Aizawa a los ojos. Vimos cómo reaccionaste ante lo que estaba ocurriendo, y creemos que tu ira no iba dirigida contra el chico. Por supuesto que no. Aizawa parecía realmente sorprendido y ofendido por semejante su posición. No había cometido ninguna falta, y aún así fue acusado y castigado. Eso va en contra del sentido común, y no tengo intención de dejar que quede sin respuesta. Por no hablar del efecto que tiene en el chico, y también en otros niños, pues toman ejemplo de adultos que les enseñan discriminación e impunidad. Daigoro asintió. Estamos dispuestos a creerte. Así que te daremos una pista sobre cómo ponerte en contacto con el chico. Pero te advertimos de una vez que, si apuñalas al niño por la espalda, encontraremos la manera de complicarte seriamente la vida, el hombre deslizó una mirada al rostro del héroe y continuó. Deja que te analice y no le apartes cuando lo haga. Sabrá apreciar el gesto, puedes confiar en nosotros. Ah, y puede que a ti también te resulte útil, sonrió satisfecho. Aizawa frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con analizar? Yoichi sonrió suavemente. El chico sigue muy de cerca todo lo que ocurre en la comunidad de héroes. Está atento a los nuevos héroes que aparecen en escena, va a ver batallas y toma notas. Lleva haciendo esto constantemente desde que le conozco, y yo le conozco desde hace 10 años. Izuku es muy aficionado a someter los quirks de los demás a análisis detallados, evaluando sus puntos fuertes y débiles, e ideando las mejores estrategias para aplicarlos en cualquier circunstancia. Daigoro se echó a reír. En serio, cuando este chico llegó a mí, tardó menos de una hora en convencerme de que no había aprendido absolutamente nada sobre mi propio kirke en toda mi vida. Tiene un don para hacer preguntas que a uno mismo nunca se le habrían ocurrido, y eso puede ser realmente útil. Sí, me sorprendí cuando me di cuenta de que el chico me había reconocido, Aizawa se pasó una mano por los ojos, cansado. No soy el heroe más famoso, después de todo, y me enorgullezco de mi capacidad para esconderme de la atención. Daigoro canturreó. Tardó exactamente dos segundos en hacerlo después de que revelaras tu kirke. No creo que debamos retrasar el inicio del acto, comentó el todopoderoso, sacando su teléfono. Llamaré a Tsukauchi. Se le dan bien este tipo de cosas, y su kirke facilitará mucho la comprensión de la situación. Y testificar. Capítulo 10. Inicio de la investigación. El todopoderoso terminó de hablar con el detective y dispuso que fuera a la escuela. Cuando regresó a la oficina, vio a Aizawa y Daigoro hablando junto a la ventana. El viejo héroe sintió curiosidad al ver el arma de agarre del hombre, que funcionaba de forma muy parecida a su kirke. El propio Tosinoli se sintió un poco extraño ante el hecho de que Aizawa supiera más que él sobre su predecesor. Sentado junto a la aún dormido Izuku, Yoichi levantó la vista e hizo un leve gesto con la barbilla hacia la esquina, invitando a la conversación. El todopoderoso asintió y retrocedió hasta allí. Asegurándose de que el chico dormía plácidamente, el primero se unió a él, apoyando ligeramente la espalda contra la pared. ¿Has encontrado una forma bastante curiosa de llegar hasta Izuku? Comentó con una leve sonrisa. Nos ha sorprendido verle hoy aquí. Yo también tenía la dirección de su casa, pero pensé que era un asunto privado, comentó el todopoderoso, su mirada se deslizó sobre el muchacho y preguntó en voz baja. ¿De verdad han llegado ya al punto de incitar directamente al suicidio? Yoichi asintió. Habían llegado al extremo de poner flores de luto en su escritorio, y hacerlo con regularidad. El todopoderoso suspiró. En su caso, no había llegado más allá de la discriminación y el ridículo, se había graduado en el instituto y había encontrado uno para todos antes de que eso ocurriera. Pero hace cuarenta años, el porcentaje de chicos sin Kirk seguía siendo un poco mayor que ahora. En su colegio, recuerdo que había una chica sin Kirk más o menos de su edad. Sí, por desgracia, incluso entonces, los adolescentes sin un Kirk no siempre llegaban a la edad adulta, pero la incitación directa al suicidio seguía siendo rara. ¿Cómo sigue aguantando? Miró ansioso al chico. Apenas, admitió yo con un suspiro. Intentamos apoyarlo, y en parte ayuda, pero no podemos llegar a la raíz del problema, no podemos acabar con él. El todopoderoso se desplomó contra la pared. Se llevó una mano flaca a los ojos y la miró distraídamente, haciendo correr un poco de uno para todos bajo la superficie de su piel. Podía ayudar al chico a salir definitiva irrevocablemente del abismo, igual que una vez lo habían sacado a él. Yoichi observó oblicuamente a su sucesor desde debajo de sus flecos, pero no dijo nada. Siento que no puedo evitar proyectarme en ese chico, habló por fin el todopoderoso, bajando la mano. Yo estuve en su pellejo una vez, y quién sabe qué habría sido de mí si no hubiera sido por Nana, si no hubiera sido por uno para todos. Sobre eso, comentó Yoichi distraídamente. ¿Qué piensas hacer con el secreto de tu identidad de héroe? ¿Le revelarás al chico que eres el todopoderoso, o preferirás no hacerlo? Aún no lo he decidido del todo, admitió el héroe. ¿Por qué? Por nada, pero si decides ocultarlo, ten mucho cuidado. Y además, prepara una leyenda lo más detallada y creíble posible, el hombre sonrió levemente. No exagerábamos cuando hablábamos de la afición de Izuku por analizar los Kirks y su amplio conocimiento de los personajes. No te hemos revelado ante él por una cuestión de principios, pero ya tiene datos suficientes para relacionarte con los héroes. Así que tenlo en cuenta. Y si decides revelarte, prepárate para que el chico sea un gran admirador tuyo. Lo tendré en cuenta, asintió el héroe y le devolvió la sonrisa. Estoy empezando a inclinarme por hablarle de uno para todos. Y cuanto más os veo interactuar con él, más me convenzo de ello. Lo siento, no pretendíamos presionarte, Yoichi bajó la cabeza, culpable. Debería haber sido una decisión totalmente vuestra. Sí, supongo que sí, dijo pensativo el todopoderoso. Pero algo te hizo elegirlo. Por aquel entonces, hace diez años. Y solo empiezo a tener una vaga idea de lo que fue. Una suave sonrisa rozó los labios de Yoichi mientras miraba al niño dormido. Este chico tiene alma de héroe, dijo en voz baja. Me di cuenta la segunda vez que nos vimos. Hacía mucho tiempo que no conocía a niños así, deslumbrantemente brillantes, sin la menor sombra en el corazón, se pasó una mano por el pelo, apartándose el flequillo. Normalmente no acecho, pero esta era una ocasión especial. Cuando vi lo espesas que eran las sombras a su alrededor, no pude marcharme. Su luz me calentó el alma y traté de diluir su soledad. Pero en ese momento, nunca pensé que conectaría con él, o que lo conectaría con nosotros. Sí, dijiste que lo ataste justo antes de mi batalla, comentó el todopoderoso y preguntó. ¿Los demás empezaron a comunicarse con él entonces? Yoichi asintió. Daigoro fue el primero en conocer a Izuka cuando vino a informarme de que se acercaba la batalla. Y, sin saberlo, también había dado el visto bueno para que estableciéramos una conexión con el chico. Cuando expresé por primera vez la idea que me había planteado con sus palabras, a nadie le gustó. ¿Por qué no? Izuko es un buen chico, ¿verdad? Exacto. Suspiró Yoichi. Te das cuenta de que si tú murieras, el uno para todos pasaría directamente a él, con todas las consecuencias de mi hermano obsesionado por el poder, el todopoderoso pensó un momento y luego se puso pálido, Yoichi asintió y repitió. Exacto. Pero después de analizar más desapasionadamente nuestra situación siguiendo el ejemplo del cuarto, se hizo muy obvio que no teníamos alternativa. Así que lo hicimos. Izuku sabía lo que le haría, ¿verdad? Sí. Se lo advertí antes de formar el vínculo. Aunque él no conoce los detalles de la identidad del acosador potencial. Porque eso requeriría una explicación de la naturaleza de uno para todos. Y teniendo en cuenta cómo se dieron las circunstancias al final, no vemos la necesidad de hablarle de él, sonrió Yoichi. Después de que Daigoro contara a los demás en nuestra reunión general que yo llevaba años rondando a un chico, la mayoría se había interesado por él. Ellos también sentían curiosidad por lo que yo encontraba en él, ya que incluso estaba dispuesto a asociarlo con uno para todos. Desde entonces, a Izuku le han salido aún más conocidos fantasmales. Y Daigoro tiene razón, el chico consiguió lo casi imposible, sacar a Shinomori de su caparazón solitario. El todopoderoso sonrió. Estaba pensando en interrogar un poco más al primer anfitrión cuando llamaron tímidamente a la puerta. Su cauchi entró. Izuku no ardía precisamente en deseos de volver a la realidad desde su cálido y acogedor subconsciente, pero al menos necesitaba llegar a casa, ya que se había quedado dormido justo en el aula de la escuela. Sinceramente, no recordaba gran cosa de los acontecimientos que precedieron inmediatamente a su caída a través del espacio onírico, encontrándose en un risco familiar con vistas al océano. Nana lo abrazaba y le pasaba los dedos por el pelo. Estaban en silencio, escuchando el silencio circundante. Se sorprendió cuando Shinomori bajó al suelo junto a ellos. ¿Cómo estás, pequeño? Preguntó. Me han dicho que captaste una resonancia con el octavo cuando te tocó la muñeca. Creo que estoy bien, aunque apenas recuerdo lo que pasó. ¿Te dolió? Había preocupación en los ojos del hombre. Izuku se lo pensó un momento antes de contestar. No, supongo que no. Sentía calambres por todo el cuerpo. No podía moverme ni pensar con claridad. Supongo que es como agarrar un cable con corriente con la mano. Bueno, algo así pasó. Sonrió Shinomori levemente. El poder irrumpió en tu cuerpo cuando ni tú ni ocho estabais preparados para ello. Ya habías pasado por algo parecido una vez, pero entonces el proceso fue más llevalero. Me alegro de que no te hicieran daño. Izuku asintió y se acurrucó en la hierba, cerrando los ojos. Podía oír a Nana contándole en voz baja a Shinomori cómo le había ido el día en la escuela. No supo cuánto tiempo había pasado antes de que el hombre le pusiera suavemente la palma de la mano en el pelo y le preguntara. ¿No quieres volver a la realidad? El octavo y su acompañante deben de estar preocupados. Era Serjez. El chico levantó ligeramente la cabeza y suspiró. No creo que lo esté preocupando. Es un héroe genial, pero ya lo sabe. Y yo solo le he causado irritación, incluso cuando aún no lo sabía. Chico, ¿no has visto la cara que ha puesto cuando ha visto que te menospreciaban en clase durante las lecciones? Hablo Nana, captando la atención del chico. El color de sus puños cerrados podía rivalizar con el de la tiza, y había una furia y un dolor en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Izuku frunció el ceño, desconcertado. Creía que el Itoshinori, San habían venido durante el almuerzo. No, llevan ahí desde esta mañana. Aizawa se pasó toda la primera clase escondido detrás de un árbol ornamental prácticamente a tus espaldas. El chico pareció sorprenderse, y ella continuó. No estoy muy versado en lenguaje corporal, pero era obvio incluso para mí el esfuerzo que le costó quedarse quieto. Y además, yo no llamaría agresiva sus acciones hacia ti, estaba más cansado que molesto, sobre todo contigo. Porque no me dijiste que estaba allí. Izuku se puso ligeramente pálido y le temblaba la voz. De haberlo sabido, no habría estado en clase. Por eso no me lo dijiste, sonrió Nana, despeinándole los rizos, pero luego se puso seria. Izuku, no puedes conseguir la ayuda de nadie si nadie sabe que hay un problema. Aizawa es un extraño en tu escuela y, por tanto, potencialmente capaz de ser imparcial. Además, es un héroe y, lo que es más importante, es un maestro de futuros héroes. Y esa es una profesión muy especial, créeme, apretó las manos del chico, mirándole a los ojos. Quizás sea el quien pueda ayudarte, ya que esas emociones no estaban a flor de piel. Izuku asintió inseguro, y Nana sonrió. Vamos, pequeño. Creo que tu cuerpo ya se ha recuperado del shock que sufriste, y no quiero que Toshi o tu madre se preocupen por tu larga ausencia. Tzukauchi miró con leve conmoción a los desconocidos que se le presentaban. Era uno de los pocos que conocía la naturaleza de uno para todos, así que pudo darse cuenta perfectamente de quién tenía delante. Nunca pensé que conocerte fuera una opción para mí. El detective inclinó la cabeza cortésmente y se volvió hacia el todopoderoso. Fue usted muy breve cuando hablamos por teléfono. ¿Podría decirme cuál era el motivo de su llamada? Me gustaría dejar constancia de que he descubierto flagrantes violaciones de los derechos humanos y de los niños, respondió secamente a Izawa. Hay discriminación por ser Kirk, acoso escolar, incitación al suicidio, y posiblemente también abusos físicos. Tzukauchi asintió, se sentó en su escritorio y sacó los documentos pertinentes de la carpeta que había traído consigo, para poder empezar inmediatamente a presentar un informe y comenzar a investigar el asunto. En ese momento, la voz de una mujer sonó en la habitación. Oh, veo que tenemos invitados. Todos se giraron y vieron que el chico que antes había estado durmiendo en la silla se había despertado. Detrás de él, rodeándole los hombros con el brazo y apoyando la barbilla en la parte superior de su cabeza, había una mujer de pelo negro vestida de héroe, así como un hombre de pelo rubio que le caía hasta los hombros. A Izawa ya los había visto antes. Me alegro de poder conocerte por fin directamente. Tzukauchi, San, sonrió la mujer. Veo que los acontecimientos se precipitaron mientras Izuku dormía. ¿Conoces a este hombre, siete? Preguntó el hombre, con un ligero recelo en los ojos. La mujer giró ligeramente la cabeza en su dirección. Tú también lo sabrías, si has pasado tanto tiempo con Toshi como yo. Este es Naomasa Tzukauchi. Es policía y amigo de Toshi. Y es una de las pocas personas que sabe de nuestra conexión con él. Pasó ligeramente la mano por el pelo del chico con un movimiento ingrávido. En cierto modo, su Kirk lo convierte en un detector de mentiras viviente. Los ojos del niño se abrieron de par en par y se iluminaron al mirar al detective. Aizawa observó con leve asombro cómo el niño se transformaba ante sus ojos. Hacía un momento se había encogido como si tratara de ocultarse y se había acurrucado contra la fantasmagórica mujer que estaba de pie detrás de él, pero ahora estiraba la mano hacia delante, con los ojos brillantes y las preguntas empezando a salir de sus labios. Parecía que Daigoro había acertado al decir que al chico le atraía hablar de Kirk. Aizawa también se dio cuenta de que la mujer había mencionado deliberadamente la capacidad del detective para relajar a Izuka. ¿En serio? ¿Puedes reconocer las mentiras? ¡Qué Kirk más guay! Debe de ayudarte mucho en tu trabajo. Porque cuando tratas con la policía, la gente, especialmente los villanos, no suelen decir la verdad. ¿Puedes reconocer una mentira cuando hablas con alguien en persona, y por teléfono? ¿Puedes reconocer una mentira si está grabada en una grabadora o por escrito? Las preguntas le salían al chico a la velocidad de una ametralladora. ¿Y si la persona no tiene el propósito de engañarte y se ha engañado a sí misma, te darás cuenta? ¿Su Kirk está activo todo el tiempo o puede desconectarlo? ¿Con qué rapidez reacciona ante una mentira que oye? ¿Es como una intuición o tiene alguna sensación física de la mentira? ¿Y si la persona ha hecho una broma, también reacciona a tu Kirk? Tzucauchi no pudo contener la risa, y el chico se calló temeroso. Calla, chico. No tan rápido. Ni siquiera tengo tiempo de pensar en tus preguntas, y mucho menos de responderlas, sonrió. Tú debes de ser Izuku. Toshinori me habló de ti hace unos días. Y a tus compañeros no tengo el honor de conocerlos. Aunque supongo que también parecen estar emparentados con él, así como Daigoro, San y Yoichi, San, Nana Shimura, se presentó la mujer. Toshi era mi alumno. Encantada de conocerle. Aizawa parpadeó sorprendido. No se lo esperaba. Aunque recordaba vagamente que había existido una heroína así. También antes de que él naciera. Se volvió hacia el hombre. Ikage Shinomori, inclinó ligeramente la cabeza. El todopoderoso se acercó lentamente a Izuku y se agachó frente a él, colocando con cuidado una delgada palma sobre su mano. Con cuidado, esta vez en la derecha, para no repetir lo que había sucedido antes. Afortunadamente, podían establecer contacto físico sin provocar la liberación del uno para todos. Izuku, el héroe miró al chico a los ojos. Tanto Aizawa como yo estamos muy preocupados por todo lo que hemos presenciado en los acontecimientos de hoy. Aizawa está especialmente preocupado por lo ocurrido esta mañana. Seré franco, he llamado a Tsukauchi para que nos ayude a resolver este problema basándonos en la ley, sintió que el chico se estremecía. No tienes por qué hablar con nosotros y puedes marcharte si quieres, pero lo que está ocurriendo en esta escuela va mucho más allá de lo aceptable y tenemos la intención de hacer todo lo posible para ponerle fin. Izuku se estremeció ligeramente y la frialdad que lo envolvía de manos de Nana no tenía nada que ver con ello. Eh, está bien, no tienes que preocuparte por mí, empezó a balbucear. Estoy acostumbrado, no me van a tocar, solo necesitaba estar más callada y estudiar más. Es culpa mía que se enfaden con mi presencia. Aizawa, Tsukauchi y Todopoderoso se miraron unos a otros. La situación era aún peor de lo que habían previsto. Habían esperado que el chico tuviera miedo de lo que los adultos le harían pagar por interferir. Pero esto, el hecho de que el chico empezara a cargar con la culpa de todos y de todo, culpándose a sí mismo de todas las supuestas ofensas por su parte, que supuestamente había permitido que provocaran la agresión. Al hacerlo, el chico se lo creía de verdad, ya que el Kirk de Tsukauchi no captaba las mentiras. Había que hacer algo al respecto. El detective se inclinó hacia el chico. Midoriya, existe una ley, comenzó a explicar Tsukauchi lenta y deliberadamente, captando la mirada del adolescente. Y dice en blanco y negro que todo el mundo tiene derecho a ser inocente, tiene derecho a vivir y a existir en un ambiente física y psicológicamente sano. Todo el mundo, independientemente de su condición de Kirk, no puede ser acusado y castigado sin pruebas, y mucho menos falsamente, no puede ser incitado al suicidio, no puede ser intimidado y maltratado físicamente por otros. La violación de estos derechos es un delito. Y es mi deber directo como agente de policía investigar este delito y garantizar que los responsables sean castigados conforme a la ley. ¿Lo ha entendido? El chico asintió lentamente, sin apartar los ojos del detective. Bien. Aizawa y Toshinori han presentado una denuncia por violación de tus derechos naturales e inalienables. Y puedo ver por tu reacción que tu salud psicológica se ha visto afectada de forma negativa y traumática. Muy probablemente durante un largo periodo de tiempo. Sobre esa base, estoy obligado a proceder con una investigación. Necesitaré su declaración, pero no necesariamente ahora. O más probablemente no ahora mismo, porque la ley exige que estén presentes tus padres o alguien que te represente. Pero no quiero causar problemas, susurró el chico en voz baja. Midoriya, si se ha infringido la ley, el autor debe ser castigado en estricta consonancia con la gravedad de su delito. De lo contrario, se desatará la anarquía y el caos. ¿Lo has entendido? El chico asintió lentamente. Aizawa vio cómo los fantasmas se reunían a su alrededor, apenas tocando sus brazos, sus hombros, su pelo. Quizá deberíamos educar a Midoriya en casa mientras dure la investigación, dijo el héroe. Para que podamos estar completamente seguros de que no será un objetivo porque haya quienes luchen por sus derechos naturales. Creo que es una precaución razonable, asintió el todopoderoso y miró al muchacho. ¿Crees que podrías aguantar el resto del programa escolar sin tener que asistir a la escuela? Una vez intenté educar en casa. Pero eso requeriría la supervisión de un profesor, respondió Izuku en voz baja. Y nadie estaría dispuesto a dedicar su tiempo a hacer un trabajo extra en mi educación. Mi madre tampoco es profesora, así que no puedo estudiar en casa, aunque quisiera. Al chico se le llenaron los ojos de lágrimas, que se apresuró a enjugar. Aizawa observó al chico con el corazón dolorido, recordando el sorprendente cambio que había presenciado hoy. Parecía que el que había estado haciendo preguntas ansiosamente al detective sobre su kirky alimentando a los gatos callejeros y el que había cruzado el umbral del aula esta mañana eran personas diferentes. Al darse cuenta de que se trataba de la misma persona y de que la escuela era el motivo del cambio, sus manos se cerraron en puños. Prometes que estudiarás con diligencia si tienes la oportunidad de estudiar fuera de la escuela. Le preguntó al niño. El niño le miró sorprendido y asintió. Sí, quiero intentar entrar en Iriegauei este año, y para ello tengo que trabajar duro y con esmero para escribir la prueba de acceso y obtener altas puntuaciones. Su palma se cerró en un puño y sus ojos destellaron con un fuego que contrastaba extrañamente con las lágrimas que aún corrían por sus mejillas. Quiero convertirme en un héroe, y pondré todo mi empeño y más en intentarlo. Aizawa miró fijamente a los ojos del adolescente durante otro momento, luego asintió y se puso en pie. Entonces vamos al despacho del director, el chico parpadeó sorprendido. Organizaremos tu educación en casa. Te tomaré bajo mi tutela docente, niño problemático. Izuku miró asombrado al héroe, como si no pudiera creer lo que oía. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos y sollozó. ¿Por qué has hecho eso? Entiendo que eres un héroe, pero aún así. ¿Por qué te metes con un niño sin un Kirk? Los ojos del héroe se entrecerraron ligeramente mientras se daba la vuelta, de pie junto a la puerta. No suelo perder el tiempo con quienes no tienen potencial. Tú sí lo tienes. Tal vez uno de los más grandes entre los que he visto en esta escuela. Por eso voy a ser tu mentor. Y me aseguraré de que estés aislado de ambientes traumáticos tanto como sea posible. Levantate, vamos. Izuku siguió a Aizawa por los pasillos de la escuela. Se sentía ligeramente mareado. La propia era Serged, la profesora del curso de héroes en Iriegauei, dijo que tenía potencial. Aceptó supervisar su educación en casa. El chico sintió que las lágrimas le corrían por la cara, pero ni siquiera intentó secárselas. Una mano cálida se posó en su hombro y se dio la vuelta, sobresaltado. Caminando a su lado, Toshinori, San le sonreía suave y alentadoramente. Su sonrisa era similar a la de Nana, que había sido su mentora en vida. Izuku se relajó un poco y le devolvió la sonrisa tentativamente. Aizawa se detuvo ante la puerta del director y llamó. Tras recibir permiso para entrar, dejó que el chico se adelantara. Midoriya. ¿Qué desea? Los labios del director se curvaron en una sonrisa cáustica. Habla rápido, no hagas perder el tiempo a nuestros honorables invitados. Ya tienen mucho que hacer y no pueden perder su precioso tiempo por culpa de un matón como tú. Izuku, encogiéndose como un bulto, retrocedió medio paso. Su hombro fue agarrado con fuerza por una mano firme. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que era Serged. El hombre se volvió hacia el director. Me gustaría pedirle que inicie los trámites necesarios que permitan a este alumno de su escuela continuar su educación en casa. Me temo que eso no es posible, contestó el director con educada frialdad, quemando una mirada al chico. La educación en casa requiere el consentimiento del profesor supervisor, y todos nuestros profesores están ocupados enseñando a los alumnos. Si Midoriya no puede soportar la carga de trabajo que se le da en clase, debería haber buscado una escuela con un programa de formación más sencillo. Aizawa sintió que el cuerpo del chico temblaba bajo sus dedos, y apretó el hombro de este con un poco más de firmeza. No es necesario que la educación en casa esté supervisada por uno de los profesores de la escuela a la que está asignado, dijo el héroe con firmeza. Tengo licencia y experiencia como profesor. Lo tomaré bajo mi responsabilidad. Por lo tanto, reitero mi petición de los papeles pertinentes por su parte. El director se quedó boquiabierto. Tardó unos segundos en recuperar el control de su cuerpo, a sentir con la cabeza y sacar del cajón de su escritorio un formulario de solicitud de educación a domicilio por triplicado. Soltando el hombro de Midoriya y dando un paso adelante, Aizawa se inclinó sobre el escritorio y firmó todos los papeles antes de volverse hacia el chico y tenderle un bolígrafo. Como en un sueño, Izuku dio un paso y cogió el bolígrafo de la mano del héroe. Caminando hacia el escritorio, se inclinó sobre las solicitudes, tratando de concentrarse en la firma de Eraserget, debajo de la cual necesitaba poner la suya, en lugar de los ojos ardientes del director, que parecían querer quemarlo en el acto. Una vez firmada, dejó el bolígrafo sobre el escritorio y dio un par de pasos rápidos hacia la puerta. Por un segundo pensó que el director estaba a punto de romper todos los papeles y obligarle a ir al colegio, castigándole de antemano. Pero el hombre firmó sin decir palabra y entregó dos copias al héroe. Eraserget asintió brevemente y, poniendo la mano en el hombro de Izuku, le condujo fuera del despacho. Toma. Aquí tienes, niño problemático, el hombre le entregó una de las copias de la declaración. Deberías tener esto. Izuku asintió y cogió el papel. Apenas podía mantenerse en pie por las emociones que le embargaban, entre ellas la incredulidad, la felicidad y el alivio. Ya no tendría que venir aquí, podría estudiar en casa. Llevaba soñando con esto desde el día en que se trasladó al instituto. Las lágrimas volvieron a aparecer en sus ojos. Parece que tú también eres un bebé llorón. Aizawa rió ligeramente y continuó. Ahora tengo que volver a Y-Way, pero pronto iré a tu casa y discutiremos en detalle tu plan de educación. También seguiré de cerca la investigación que llevará a cabo Tsukauchi. ¿De acuerdo? Izuku asintió. Caminaba por el pasillo cuando fue recibido por el ligero y frío abrazo de un grupo de fantasmas. No habían ido con él al despacho del director para no llamar más la atención ni provocar preguntas, pero esperaban ansiosos y ansiosos su regreso. Sonrieron cuando el chico les mostró la solicitud firmada y aprobada para la educación en casa. Dejando al chico al cuidado de sus sucesores, Yoichi se acercó a Izawa. Muchas gracias. Esto significa mucho para nosotros. Puedo sentir físicamente, literalmente, la atmósfera malsana de este lugar, dijo secamente el hombre, ocultando el rostro en su arma de empuñadura. Me alegro de que hayamos podido sacar al chico de esa trampa, al menos en una primera aproximación. Pero aún queda mucho trabajo por hacer para sacarle todos esos efectos. Estoy de acuerdo, el fantasma inclinó la cabeza. Nosotros también ayudaremos en la medida de nuestras posibilidades, se volvió con una leve sonrisa. Al menos algunos de nosotros fuimos a la escuela y probablemente no lo hayamos olvidado todo en las décadas transcurridas desde entonces. Aizawa canturreó dentro de su bufanda. Capítulo 11. Educación en casa. Izuku se movía nervioso, esperando la llegada de Erasergeed. Habían pasado varios días desde aquel memorable día en la escuela. Su madre se había llevado un buen susto cuando llegó a casa aquella noche, no sólo, sino con los fantasmas. Tardó más de dos horas en calmarla y explicarle la situación. Al final pudo encontrar fuerzas para aceptarlo e incluso alegrarse un poco de que tuviera amigos, aunque fueran así. Mientras Izuku se iba a hacer los deberes a su habitación bajo la supervisión de Daigoro y Shinomori, Nana y Yoichi le contaron cuidadosamente a Enko una versión más detallada de los hechos. Mencionando también la investigación que los héroes habían iniciado. Me alegro de que por fin alguien preste atención a este problema, dijo la mujer en voz baja. Por desgracia, no tengo mucha influencia y no podría proteger adecuadamente a Izuku de todo esto. Además, casi nunca me cuenta nada. Cuando se trata de héroes o Kirks, es literalmente imparable, y cuando intento preguntarle por él, se cierra en banda al instante. Sí, nosotros también lo hemos notado, Yoichi inclinó la cabeza. Pero con nosotros es un poco distinto, lo sabemos todo, pero no tenemos influencia sobre los demás. Hasta hoy, Izuku era la única persona en el mundo que podía vernos y oírnos en la vida real, y antes sólo podía comunicarme con él a través de los sueños. Así que lo único que podíamos hacer era darle todo el apoyo psicológico posible para que no se viniera abajo del todo. Pero no podíamos quitarle esa presión de encima y mantenerlo a salvo. Me alegró mucho de que Aizawa resultara ser tan buen jugador del escondite que nadie, salvo nosotros, se percatara de su presencia en el aula. Como resultado, pudo ver la verdadera situación en lugar de una imagen deliberadamente retocada, dice Nana. Y me alegro de que Toshi iniciara la acción que les llevó a Aldera en primer lugar. Inko asintió lentamente. Yoichi sonrió ligeramente. Aizawa se dirigió a la dirección del chico que le había dado Tsukuchi. Al parecer, ya había recopilado datos sobre él a petición del Todopoderoso antes incluso de que esta acción hubiera comenzado. Eso le sugirió algunos pensamientos, pero el hombre los dejó por ahora. La investigación avanzaba con bastante rapidez incluso con el detective teniendo que usar constantemente su Kirk. Parecía que iba a convertirse en un gran escándalo. Resultaba que literalmente todo en esta supuesta escuela estaba impregnado de mentiras. Otros casos de discriminación Kirk habían salido a la luz, pero la situación con Midori ya estaba en su peor momento. El director de la escuela y el profesor de la clase del niño problemático ya habían sido detenidos hasta que se aclararan todas las circunstancias. Y era poco probable que la cosa se detuviera ahí. Como mínimo, todos los que tuvieron algo que ver directamente con el acoso a Midori ya deberían haber comparecido ante la justicia. Pero para que esto ocurriera, el chico tenía que acceder a dar los nombres de los más acérrimos discriminadores. Aunque ya contaban con los primeros candidatos basándose en el testimonio del propio Aizawa. Los que pintarrajearon su escritorio y le llevaron flores. Lo que Aizawa no entendía todavía era lo que pasaba entre Midori ya y un tal Bakugo. Al parecer, este último era considerado un líder por sus matones y estaba claro que aprobaba sus acciones. Además, su Kirk era una de las pocas cosas que podían ser la causa de las quemaduras que Aizawa había notado en los brazos del chico durante la clase de gimnasia, y el temperamento del adolescente era claramente tan explosivo como su sudor. Pero, por otro lado, en aquel entonces, en educación física, podía oír claramente cómo el problemático chico le llamaba Kachan, con sus ojos ardiendo de un placer indescriptible y totalmente sincero cuando el bombardero aplicaba su Kirk durante las pruebas. Al parecer, aquel extraño apodo era de la infancia, pero Aizawa no podía imaginarse a sí mismo permitiendo que le llamaran así si hubiera surgido a una edad más avanzada. Por otra parte, el mismo y todos los demás llamaban invariablemente a Midori ya de Q, inútil. Y por lo que parecía, esta también era una práctica establecida desde hacía tiempo a la que todas las partes se habían acostumbrado ya. Aizawa se dirigió a la casa indicada y comenzó a subir las escaleras. Un minuto después, llamó al timbre del piso donde Tsukauchi había dicho que vivía en el niño problemático y su madre. Abrió la puerta una mujer. Su pelo verde oscuro dejaba entrever lazos de sangre. Sonrió un poco insegura al hombre. Encantado. ¿Usted debe ser el señor Aizawa? Una mujer le saludo. Izuku dijo que vendrías. Pase, por favor. Aizawa asintió brevemente y entró en el piso. Desde una habitación del fondo llegaba una voz joven y desconocida que pertenecía a un hombre. No, no era él. Acabas de decir que está estreñido como mucho, no que tiene un rehén, se rió el hombre. Mire otra vez, siguió una pausa. Sí, así está mejor. No te preocupes, llevo meses aprendiéndome todas estas señales, y tú acabas de empezar a hacerlo. Pero confía en mi experiencia, es una habilidad muy útil en el trabajo operativo. La mujer cerró la puerta y sonrió levemente. Izuku está en la sala, al final del pasillo. Te está esperando. Puedo traerle un té o tal vez un café sería mejor. Se dio cuenta de las ojeras de Izuku. Gracias, asintió. Preferiría café, si no le importa. Oh, en absoluto, la mujer agitó las manos y se echó un poco hacia atrás. Es lo menos que puedo hacer para agradecerle que haya ayudado a mi Izuku. Lleva mucho tiempo queriendo poder estudiar en casa y no ir a la escuela, pero no se lo permitían. Aizawa asintió y le siguió hasta el interior del piso. Al entrar en la habitación, se fijó en un joven desconocido vestido con un abrigo de cuello alto que daría envidia a Hinsist. Estaba sentado en el sofá junto a Izuku, mostrándole al chico los signos manuales que los héroes clandestinos utilizan activamente en su trabajo. El adolescente lo observó con curiosidad e intentó repetirlo. Veo que tienes visitas, niño problemático, comentó a Izawa, llamando la atención de ambos, y sonrió, doblando los dedos antes y, duplicando su discurso. Ha decidido aprender los signos. Sí, he decidido enseñarle algo. Es una habilidad útil, creo, el hombre entrecerró ligeramente los ojos, sonriendo desde debajo del cuello de la camisa. Tú debes de ser Aizawa, los demás me han hablado de ti. Soy en, encantado de conocerte. Gracias por tu ayuda. Aizawa asintió y se volvió hacia el chico. Vamos a trabajar. Trae tus libros de texto. Izuku asintió y se fue corriendo a su habitación. Aizawa se tumbó en el sofá y apartó un cuaderno abierto en el que el chico intentaba anotar el significado de varios signos. También había otro cuaderno abierto, en cuyo lado izquierdo se sorprendió al ver una imagen de sí mismo, que reproducía meticulosamente todos los detalles de su traje de héroe, hasta las ranuras de sus gafas. El resto del espacio estaba lleno de notas. Había descripciones detalladas de sus kirks, armas y estilo de lucha. En la esquina de la página había una inscripción que decía debe de tener algún tipo de producto para evitar que se le sequen los ojos. Era cierto, llevaba un flasco de colirio, pero no era muy conocido. Se sorprendió a sí mismo mirando las notas del niño. Banjo, senpai te ha dicho que Izuku es muy aficionado a hacer análisis de diversos personajes, ¿verdad? Comentó el fantasma con una leve risita, al notar su reacción. ¿Has perfeccionado bien tu habilidad para el sigilo, ya que incluso él tiene relativamente poca información sobre ti? ¿Llamas a eso poca? Preguntó Aizawa con ligero sarcasmo, señalando un pliego escrito. ¿Dos páginas? Sí, asintió el hombre. Suele ser más que eso. Aizawa sacudió la cabeza con ligera incredulidad y se volvió hacia el chico, que acababa de regresar a la habitación. Dos horas más tarde, pudo formarse una impresión bastante completa del problemático niño y de sus habilidades. Aparentemente, su formación en las materias escolares no supondría demasiados problemas. El chico era trabajador, curioso y diligente. A petición suya, le trajo y le enseñó sus cuadernos y exámenes, que fueron revisados por sus profesores del colegio. Sorprendentemente, con unos correctores tan parciales, sacaba sin embargo notas bastante altas. Al parecer, esta era una de sus formas de evitar conflictos con sus profesores. Su interés por entrar en Iriegaui también actuaba como un poderoso motivador, y estaba dispuesto a sudar la gota gorda para conseguirlo. Sin embargo, en este sentido, a Aizawa le preocupaba su estado físico. El chico era extremadamente delgado, aparentemente en un intento de pasar lo más desapercibido posible. No tenía músculos desarrollados, y sus estadísticas eran más bien medias. Dicho esto, debido a su Kirk, Aizawa era muy consciente de la importancia de la forma física en el trabajo de un héroe. Este chico tenía potencial, pero aún no estaba preparado para realizarlo. Ah, y luego estaban esos odiados robots. El chico no sería capaz de manejarlos a un nivel que le permitiera competir con los que tenían Kirks de combate. Pero ya pensará en eso más tarde, por ahora necesita centrarse en otras cosas. Dime, niño problemático, ¿cuál es el vínculo entre tú y Bakugo? ¿Cuál es vuestra relación? Preguntó a Aizawa, y notó que los músculos del chico se tensaban al mencionar al matón del colegio. Katsuki, es el hijo de mi amigo, comentó la madre del chico, que acababa de entrar en la habitación, llevando té y café para ellos, y había oído su pregunta. Izuku y ella crecieron juntos. Son amigos de la infancia. Fueron a la misma guardería, a la misma escuela primaria y ahora están juntos en secundaria. Siguen siendo amigos. Preguntó Aizawa con cautela. Kachan es increíble, susurró el chico en voz baja, apretando y soltando las manos y mirándolas. Tiene un Kirk muy fuerte y versátil. Quiere ser el héroe número uno, incluso más genial que el mismísimo todopoderoso. Sueña con luchar y ganar. Realmente es el mejor. Una sonrisa rozó los labios del chico, admiración y orgullo en sus ojos. La relación entre estos dos es complicada, se oí griega o la voz de Joichi, que había entrado hacía un rato y ahora estaba apoyado en la pared. He estado observando su evolución desde que Izuka fue clasificada como una persona sin Kirk. No sé qué había pasado antes de ese momento, pero a lo largo de mi observación, la situación se había ido complicando cada vez más. Al principio hubo burlas y empujones, que aún podían considerarse habituales entre los niños pequeños. A mediados de la escuela primaria, comenzó el uso deliberado del Kirk para herir y demostrar indefensión. Los profesores nunca lo reprimieron y, con el tiempo, incluso lo fomentaron implícitamente. Izuku estaba pálido y sentado con las manos apretadas sobre el regazo, manteniendo la cabeza hacha. Aizawa frunció el ceño. Sospechaba que el trauma del chico tenía raíces en el pasado, pero no había esperado que fuera tan profundo. Resultó que había sido sistemáticamente maltratado psicológica y posteriormente físicamente durante unos diez años. Es decir, casi toda su vida consciente. Realmente era un niño problemático. Y no era de extrañar que desconfiara y recelara de los adultos, especialmente de los profesores, que tenían autoridad directa sobre él. Bueno, Aizawa tenía mucho trabajo que hacer. Capítulo 12. La elección se ha hecho. El todopoderoso respiró hondo y cruzó el umbral de la heroica agencia de su antiguo socio. Niteye llevaba dos años insistiendo en una reunión, asegurándole que había encontrado al sucesor perfecto para uno para todos. Finalmente, Toshinori accedió a echarle un vistazo, pero puso la condición de que no se rebelaría hasta que hubiera tomado una decisión definitiva. Niteye se reunió con él en su despacho. Creía que venía solo, comentó el héroe al ver a Yoichi, que había accedido a acompañar a su sucesor en semejante ocasión. Querías ocultar tu identidad de héroe, Toshinori. No es ningún secreto para Yoichi, San, tampoco lo es uno para todos, respondió el hombre. Además, tenía curiosidad por saber su opinión sobre a quién habías elegido, Mirai. Bueno, Niteye se ajustó las gafas. Entonces, por favor, síganme. Los condujo por los pasillos hacia la sala de entrenamiento. Allí vieron a un adolescente rubio luchando con otro aprendiz. Yoichi observó con interés cómo el chico luchaba utilizando su habilidad de hacer intangible su cuerpo. Parecía un fantasma con ese Kirk. Una amplia sonrisa brillaba en el rostro del chico. Me resultaba vagamente familiar. Yoichi notó como la cara de su sucesor temblaba protestando. El héroe salió de la sala. El primero le siguió, preocupado. Un par de minutos después, lo encontró en uno de los pasillos. El todopoderoso estaba sentado frente a uno de sus retratos, que abundaban por toda la agencia, pero su mirada estaba desenfocada. ¿Estás bien, 8? Preguntó Yoichi, bajando a su lado. No sé. Suspiró el hombre. Ese chico es un buen héroe, puedo sentirlo. Pero algo en mí se resiste ante la idea de elegirlo. No sé por qué. Tal vez el hecho de que se parece demasiado a él, señaló con la mano el póster. Sí, yo también lo pensé. Asintió Yoichi. Probablemente por eso tu amigo se fijó en él. Pensó que se parecía a ti. El todopoderoso suspiró. Pero ese no soy yo. En el póster. Es sólo una máscara que en parte me veo obligado a seguir llevando. No estoy seguro de querer ver una copia de mí mismo. Sobre todo porque esa imagen es de una persona de otra época. Mirio y yo somos personas diferentes, y no estoy seguro de querer moldearle a él para que sea como yo, como claramente quiere Mirai. No quiero dominarme a mí misma y remodelarle a él. Y no tienes por qué hacerlo, dijo Yoichi en voz baja. Es más, tú y tu amigo deberíais daros cuenta de una vez de que el noveno, sea quien sea, nunca será el nuevo todopoderoso. Y eso no es malo en absoluto. Cada uno de nosotros escribe su propia historia como mejor le parece, y no tenemos por qué ajustarnos a nadie más. Permanecieron en silencio durante unos minutos cuando Niteyes apareció de repente. ¿Qué pasa, todopoderoso? ¿Por qué has huido? Mirio te está esperando. Está totalmente preparado para sustituirte en cualquier momento. El todopoderoso guardó silencio unos segundos, mirando el cartel e imaginando la cara del joven héroe en él. Arrugó la nariz ante el destello de dolor, recordando con ansiedad al chico con el que había compartido esta carga durante años sin saberlo. Respiró hondo, tomando una decisión, y se levantó, volviéndose hacia su antiguo compañero. No, no voy a volver a la sala, Mirai. No quiero arrastrar a este joven de su camino de héroe al mío. No le daré ese poder. No antes de ofrecérselo a otro. Me sentiría honrado si él lo aceptara. ¿Por qué esta repentina decisión, todopoderoso? Mirio es el sucesor perfecto. No se podría pedir uno mejor. Es un buen héroe, respondió el hombre. Pero no me siento preparado para elegirlo como mi sucesor. Me parece mal. No quiero que se convierta de sí mismo en él, señaló el cartel. Pero este mundo necesita al todopoderoso. Estuvo a punto de gritar Niteye. Tú mismo te negaste a dimitir, basándote en ese mismo argumento. Y he encontrado a alguien que puede sustituirte en ese puesto, para convertirse en el nuevo todopoderoso. No, replicó el héroe con firmeza. No está bien. No lo quiero. No lo elegiré a él, Mirai. Esa es mi decisión. Pero debes. No, no lo necesita, dijo Yoichi en voz baja, poniéndose en pie y mirando a Mirai a los ojos. Necesita un sucesor, es cierto. Pero no tiene por qué elegir al que tú has elegido. Y tú no tienes derecho a cuestionar su decisión. ¿Quién eres? ¿Y en qué te basas para hablar? Solo soy el número uno. Ocho me pidió que fuera con él, y yo acepté, la dio ligeramente la cabeza, tocándose la frente con la palma de la mano. Como tenía siete la paciencia de soportar sus discusiones cuando trabajaban juntos. Suspiró. En fin, solucionadlo entre vosotros. Yo voy a hablar con el chico. Y parece que seré el primero en hacerlo. Se marchó, atravesando con facilidad las puertas de la sala y dejando a Nick Teyes confuso. Se hundió en un banco al fondo del pasillo, observando al adolescente. Este había terminado el combate y ahora entrenaba solo. Vio a Yoichi y se acercó. Buenas tardes, sonrió ampliamente el chico. No te había visto antes por aquí. ¿Puedo ayudarte? Yoichi sonrió. No pasa nada. Solo estoy esperando a que mi compañero y tu mentor terminen su conversación. No quiero molestarles. Espero no molestarles. No. Pero si necesitas ayuda, Lemillon está a tu servicio. El chico hizo una leve reverencia. ¿Lemillon? Yoichi alzó ligeramente las cejas. Tienes un alias de héroe interesante. ¿Por qué? Si no es ningún secreto, claro, porque quiero salvar a un millón de personas. Se hurgó orgulloso en el pecho. Puede que no tenga el Kirk más útil, pero quiero demostrar que incluso con este Kirk puedo hacerlo. ¿Es un buen objetivo? Sonrió Yoichi e inclinó la cabeza. ¿Pero de verdad vas a cumplir ese objetivo? El chico se echó a reír. No, claro que no. Además, tu Kirk es bastante inusual. He visto parte de tu combate. Parece que a los villanos les resultaría muy difícil agarrarte o golpearte. Mirio asintió. El señor me dijo lo mismo cuando me invitó a hacer unas prácticas en mi primer año. Me ayudó a perfeccionar la habilidad de controlar mi Kirk. Gracias a él, me hice mucho más fuerte. Y por fin pude abrazar plenamente mi Kirk y convertir mi debilidad en una fortaleza. Quiero demostrar que no se equivocó al ver el potencial de mi Kirk. Que no solo soy capaz de perder la ropa, sino también de salvar a otros. Niteya se quedó paralizado en la puerta del vestíbulo. Mirio seguía sin poder hacer cambiar de opinión al Todopoderoso y se marchó, diciendo que esperaría fuera a su compañero. Mirai entró en la sala para decírselo cuando escuchó el final del discurso de Mirio. Sus palabras sobre ayudarle a aceptarse a sí mismo y a su poder le habían descolocado. ¿Cómo había podido estar tan ciego que no se había dado cuenta de que, al preparar un nuevo Todopoderoso, en realidad había conseguido al Emilion? Yoichi se fijó en él y, tras despedirse del chico, se acercó a él. ¿Has terminado de averiguar tu relación con el octavo? Niteye parpadeó. Sí. Dijo que te esperaría fuera. Yoichi asintió y pasó junto al héroe. En el umbral, miró hacia atrás. A veces, antes de hacer planes y sacar conclusiones, basta con hablar. No lo olvides. Atravesó la puerta y salió de la agencia siguiendo a su sucesor. El Todopoderoso le esperaba en el porche. Después de todo, probablemente debería haber hablado con él al menos. Comentó el héroe. Pero, de algún modo, creo que tomé la decisión correcta. Mirio se convertirá en un gran héroe con el tiempo. Y para eso no necesita el uno para todos. Creo que tienes razón. Yoichi inclinó la cabeza. Pero, ¿has tomado alguna decisión sobre un sucesor? No quiero presionarte, pero tu cuerpo empieza a debilitarse. Uno para todos podría empezar a destruirte desde dentro. Y no querríamos que eso ocurriera. El Todopoderoso guardó silencio un momento, mirando a lo lejos. Quiero hablar con Izuku, dijo finalmente. Puede que pienses que soy un fatalista, pero creo que el destino os unió a él y a ti por alguna razón. Pero no sé qué lugar y qué momento elegir para esta conversación. No quiero que Aizawa o su madre estén presentes en este momento. Aunque admito que ambos serán informados si el chico está de acuerdo. Yoichi asintió pensativo. Creo que podríamos ayudar con eso. A menos, por supuesto, que no te importe que estemos aquí. No, claro que no. Además, creo que se sentirá más cómodo en tu presencia. De acuerdo, asintió Yoichi. Entonces me ocuparé yo, miró a su sucesor y sonrió. Intenta acostarte a una hora razonable esta noche. Capítulo 13. Sucesor. El Todopoderoso se recostó en los cojines de su piso. Pensó una y otra vez en su decisión de ofrecer uno para todos a este chico. Aunque les había dicho a Yoichi y Mirai que no quería convertirse en un sucesor, no podía evitar proyectar su pasado en Izuka. ¿Proyectar no es tan malo como crees? La tranquila voz de Nana resonó en la habitación y la mujer se agachó junto a él. Intenta no pensar en ello. Maestro, levantó la cabeza. Nana se inclinó hacia él y le deslizó los dedos por la frente con una sonrisa. Puerme, Toshi. El Todopoderoso sonrió y devolvió la cabeza a la almohada. Me siento en deuda con el destino por haberte conocido una vez, dijo pensativo un momento después. Quizá esta sea mi forma de intentar pagar esa deuda. No debes nada, Toshi, dijo Nana suavemente. Pero intenta comprender lo que sientes por Izuku. ¿Crees que estará de acuerdo? ¿Será capaz de soportarlo? La mujer sonrió suavemente. No pienses en eso. Es cuestión de tu C en él y de tus decisiones. Basta de charla. Vete a dormir. Te espera una experiencia interesante, si todo sale bien. El Todopoderoso sonrió y cerró los ojos. Nana le apretó la mano, apareciendo a su lado. Ven, Toshi. Vamos a visitar al niño otra vez. Preguntó el Todopoderoso, recordando el sueño que había tenido con ella. La mujer sonrió y negó con la cabeza. No, esta vez queríamos invitaros a los dos a nuestra casa. El hombre alzó las cejas, sorprendido, mientras Nana le soltaba la mano, se ponía a su espalda y le tapaba los ojos con las palmas de las manos. Relájate, y deja que el poder fluya libremente por tu cuerpo, la voz tranquila de su mentora le llegó desde al lado de la oreja izquierda. Él obedeció. Aquí parece mucho más joven que en la vida real, tarareó una voz familiar. A este paso, seguro que el chico le reconoce. Supongo que tienes razón, Senpai, la voz también era familiar. No está mal, 7, dijo el desconocido. Realmente has conseguido colar aquí a tu sucesor. Nana apartó las manos de su cara, permitiéndole mirar a su alrededor. Ante los ojos del Todopoderoso había una sala de piedra parcialmente destruida, rodeada por una brillante corriente de energía. Siete sillas formaban un semicírculo en la sala, dos de las cuales estaban vacías. Daigoro le saludó con la mano desde su silla, y el en que estaba sentado a su lado entrecerró los ojos con una sonrisa, sin humor y inclinó ligeramente la cabeza. Los dos desconocidos le observaron con ojos atentos. El primero estaba fuera de lugar. El Todopoderoso se miró a sí mismo, intentando averiguar a qué se refería Daigoro, y se preguntó. Llevaba el pelo más corto en flequillos, cayéndole solo hasta los hombros, no hasta la mitad del pecho, como acostumbraba. No llevaba su uniforme de héroe, pero tampoco estaba demacrado. Llevaba su traje. Pero no el actual, sino el primero. El que llevaba cuando estaba interno con Nana. No se sentía más joven, pero lo parecía. No pasa nada, Toshi. No te preocupes, Nana le apretó la mano. Es solo que uno para todos tiene sus propias ideas sobre nosotros. Por suerte, no refleja la última imagen en cuanto a cronología. Después de todo, la mayoría de nosotros estaríamos ensangrentados entonces. Y al parecer, por alguna razón, él te recordaba así. El Todopoderoso asintió y volvió a mirar por la habitación. ¿Dónde está Yoichi? ¿San? ¿Ha ido a buscar al chico? Contestó secamente uno de los desconocidos, cuyo rostro estaba marcado por una cicatriz. Aunque dudo que pueda traerlo aquí. Un débil destello apareció a unos pasos de ellos. Izuku sonrió a Yoichi, que se reunió con él en el acantilado que existía en sus sueños. Hoy era el único que estaba con él, los demás se habían ido antes a algún sitio. Parecían estar agitados por algunas noticias que Yoichi les había traído después de regresar de Toshinori. ¿San? ¿Hola, Izuku? Sonrió el hombre, alborotándole el pelo con un suave movimiento. Hoy no has podido dormir en mucho tiempo. ¿Te pasa algo? No. Es solo que probablemente sigo demasiado emocionado por el hecho de que el propio Eraserget se haya encargado de enseñarme. Es algo que nunca soñé. ¿Cuál es tu problema? Vi que En estaba bastante agitada después de que volviste. Sí, algo pasó. Y debido a eso, nos gustaría invitarte a visitarnos hoy. ¿A ti? Se preguntó el chico. ¿Tenéis algún sitio propio donde pueda venir? Sí, lo tenemos. Yoichi le tocó la mejilla con la mano. Aunque no sabemos si podrás llegar hasta allí, porque tu conexión con nosotros es incompleta. Todo es nuevo para nosotros en muchos sentidos, así que no podemos decir nada con seguridad. Lo comprendo. El chico inclinó la cabeza y sonrió. Pero vamos a intentarlo. ¿Hay algo que quieras que haga? Sí. Necesito abrir temporalmente el canal que te conecta con nosotros. Para fortalecer ese vínculo, dijo Yoichi. Puede causar una resonancia entre nosotros similar a la que hay entre tú y Ocho. Si eso ocurre, intenta relajarte todo lo posible. Deja que la energía fluya a través de ti, no intentes bloquear su flujo. Y no olvides respirar, sincronízate conmigo para hacerlo más fácil. ¿De acuerdo? Izuku asintió y dejó que el hombre le apretara suavemente la muñeca izquierda. Con la otra mano, lo rodeó con los brazos, atrayéndolo contra su cuerpo. Cierra los ojos. Cuando acabe, te lo diré. La tranquila voz de Yoichi se apoderó de él y Izuku obedeció. El calor empezó a extenderse desde su mano por todo su cuerpo, convirtiéndose lentamente en fiebre. En algún lugar a un lado comenzó a oír las voces de otros fantasmas, por reflejo corrió hacia ellos. Un suave resplandor se derramó en el espacio del uno para todos, y de él se formó lentamente la silueta de la primera hueste sosteniendo al niño junto a él. Parece que funciona, dijo Daigoro desde su asiento. El chico había atravesado la barrera que rodeaba el lugar. El uno para todos le dejó pasar. Yoichi sonrió y pasó los dedos por el pelo del chico. Bienvenido, Izuku. Puedes abrir los ojos, pero quédate cerca de mí. Te ayudaré a sincronizarte con este lugar. El chico se dio la vuelta con interés y recorrió la habitación que tenía delante con una mirada curiosa y radiante. Todos los compañeros de Yoichi estaban allí, incluso los dos que normalmente evitaban el contacto con él. Y de pie junto a Nana había un joven de pelo dorado vestido con un traje de héroe. Una capa de color azul cielo caía de sus hombros. Izuku parpadeó asombrado. Este traje le resultaba familiar. Era el tipo de traje que el Todopoderoso había llevado a principio de su carrera, incluso antes de marcharse a Estados Unidos. Pero, ¿cómo podía el Todopoderoso estar relacionado con Yoichi y sus camaradas? Después de todo, por lo que Izuku sabía, solo el Itoshinori, San, al que de vez en cuando llamaban el octavo, al parecer porque eran siete, tenían alguna relación con los fantasmas. Esa era la razón original para convertirlo en una póliza de seguro. Al mismo tiempo, se dio cuenta por las palabras del fantasma de que incluso una conexión parcial podría no haber sido suficiente para llegar hasta ellos. Lo que significaba que el Todopoderoso tenía esa conexión, parcial o no, la mirada de Izuku se deslizó de nuevo por la habitación, buscando a Toshinori, San, no estaba, pero Nana estaba junto al Todopoderoso, igual que Yoichi junto a él. La evidente vergüenza del chico y el cabello dorado del hombre colgando a lo largo de su cara le llamaron la atención. Sin darse cuenta de sus actos, Izuku se llevó la palma de la mano al costado izquierdo y gimió suavemente, ruborizándose. Toshinori, San, Todopoderoso, tú, murmuró el chico de forma apenas audible. La habitación se llenó con la sonora carcajada de Daigoro. Bingo. El hombre sonrió satisfecho y se volvió hacia aquellos que Izuku no conocía, y yo os dije que tardaría menos de cinco minutos en revelar la heroica identidad del octavo, y vosotros no me creísteis. Bueno, supongo que estoy dispuesto a admitir que este chico tiene una capacidad analítica bastante buena, comentó el que Izuku había visto una o dos veces antes. El chico se quedó mirando al hombre que tenía en frente. Se parecía y desemejaba al Toshinori, San y al Todopoderoso que él conocía. Sobre todo, coincidía con las viejas fotos de archivo del joven héroe que había encontrado en una edición no tan famosa de la biografía del símbolo de la paz. Se distrajo de sus cavilaciones cuando Yoichi le puso la palma de la mano en el hombro. Me alegro de que hayáis podido venir. Izuku se volvió hacia él. Pero, ¿qué es este lugar? ¿Es este el sueño de... Octavo? Dudó en el último momento, sin atreverse a decir el nombre de su ídolo en voz alta. No, no exactamente. Aunque tanto él como tú estáis dormidos ahora mismo, Yoichi se pasó suavemente los dedos por el pelo. Este lugar existe en el núcleo de mi Kirk. Izuku parpadeó desconcertado. ¿Tu Kirk? Pero si dijiste que no tenías un Kirk. He dicho que ahora mismo no tengo un Kirk, corrigió el hombre en voz baja. Porque mi Kirk es la capacidad de ceder voluntariamente mi poder a otra persona. Y lo cedí antes de morir. Así que resulta que ahora, murmuró pensativo el chico, frunciendo el ceño con diversión. Ahora este Kirk que llamamos uno para todos está en mi poder después de siete generaciones, terminó Toshinori por él con una leve inclinación de cabeza. Por lo tanto, existe una conexión entre los demás y yo. Así que por conexión os referís a la transmisión del Kirk? Preguntó el chico, ligeramente sorprendido. Yoichi asintió, sonriendo suavemente. Ahora tengo ante mí una tarea importante, dijo el todopoderoso, volviéndose hacia el chico. Uno para todos lleva existiendo más de cien años. Durante todo este tiempo ha seguido acumulando el poder de sus portadores. Y habiendo tomado ese poder una vez, es mi deber transmitirlo. Ahora es más importante que nunca, porque mi cuerpo está debilitado, se tocó el costado izquierdo con la palma de la mano y miró al adolescente a los ojos. Supongo que entiendes por qué, asintió Izuku, inseguro. Todavía podré trabajar durante un tiempo, pero si uno para todos no se entrega en el próximo año o dos, mi cuerpo simplemente se romperá bajo el peso de este poder. Y entonces la situación se volverá mucho más difícil. Al chico se le llenaron los ojos de lágrimas, no quería perder a su ídolo. Sin pensarlo, estiró la mano hacia el hombre, queriendo estar cerca de él, tocarlo. Yoichi dio el siguiente paso, sin romper el contacto y permitiendo que la distancia se acortara. Izuku tocó con la mano el cuerpo de su ídolo, sintiendo bajo sus dedos la cicatriz irregular dejada por aquella batalla de hacía mucho tiempo en la que casi había perdido la vida. Los profundos ojos azules del héroe se detuvieron en su rostro. Después de aquella batalla, busqué a alguien que quisiera que fuera mi sucesor, alguien en quien confiar para que ostentara este poder y llevara esta antorcha después de mí. Mi búsqueda fue en vano hasta que mis predecesores decidieron presentarme a ti. Izuku se mordió el labio, no estaba seguro de haber entendido bien a su ídolo. Pu, tú quieres que yo. Conviértete en el próximo anfitrión, terminó suavemente el héroe para él. Creo que es la elección correcta, pero eres libre de tomar tu propia decisión, quieras o no. El chico retrocedió un poco, con la cabeza y los hombros caídos. Este poder, este Kirk es tan increíble, casi susurró. Yo, no estoy seguro de ser digno de algo así. Solo soy un niño Kirk. El todopoderoso suspiró y alargó la mano, levantando ligeramente la barbilla del chico. En primer lugar, no solo. Eres increíble, chico. Te conozco desde hace poco tiempo, a diferencia de mis predecesores, pero incluso yo puedo sentir el fuego que arde en tu corazón. Y aún así tiene el poder de calentar e iluminar, no de convertir todo y a todos en cenizas. Y en segundo lugar, una leve risita rozó sus labios. Y que si no tiene el Kirk. Y Zuko parpadeó sorprendido. ¿Qué quieres decir? Fue todo lo que pudo decir. Directamente, sonrió el héroe. No tener un Kirk no es en absoluto un impedimento cuando se trata de uno para todos. Así que no tengo ninguna razón objetiva para excluirte de mi consideración por ello. Una persona sin Kirk que es muy capaz de dominar este poder y desarrollarlo. Confía en mi experiencia. En tu experiencia. Intervino el chico y, presa de una repentina corazonada, casi susurró. ¿Estás diciendo que eres? También genéticamente sin Kirk. Terminó el todopoderoso por él. Igual que tú. Al muchacho se le llenaron los ojos de lágrimas, inclinó la cabeza y suspiró convulsivamente varias veces, tratando infructuosamente de controlarse. ¿Estás bien, muchacho? Preguntó el todopoderoso con ligera preocupación. El adolescente asintió. Estaba rodeado de sus antiguos anfitriones, excepto los dos que permanecían sentados. El calor de sus manos y sus palabras de ánimo calmaron poco a poco al muchacho. Tras evaluar el estado de Izuku, Yoichi asintió al todopoderoso, permitiendo que continuara la conversación. Me alegra incluso la mera posibilidad de ofrecerte este poder, dijo el héroe en voz baja, mirando al chico a los ojos. Me alegraré si aceptas, pero depende de ti. Decidas lo que decidas, estoy seguro de que nuestra actitud hacia ti no cambiará a peor. No estoy segura de poder hacerlo, susurró la adolescente en voz baja. Y si no puedo abrazarla como tú, no quiero defraudaros a ninguno de los dos. Puedes hacerlo, dijo Yoichi con firmeza, captando su atención. Ya lo has hecho antes. Claro que necesitarás entrenamiento, como cualquiera de nosotros. Pero lo necesitarás de todos modos si quieres entrar en Iriegaue y convertirte en un héroe. ¿Y de verdad crees que vamos a dejarte solo con todo esto? El primero tiene razón, resopló Daigoro. Te ayudaremos en tu viaje, decidas lo que decidas sobre uno para todos. Ya no estás solo. Izuku miró a su ídolo, que estaba ante él. ¿Tú, de verdad crees que puedo hacerlo, que puedo convertirme en un héroe? Le temblaba la voz. El todopoderoso lo miró con firmeza y esbozó una sonrisa cálida y soleada. Tengo fe en ti. Izuku respiró hondo. Sintió que esas palabras aparentemente sencillas le invadían el cuerpo. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos y se inclinó ante su ídolo. Yo, aceptaré este poder, si crees que estás dispuesto a confiármelo. El todopoderoso se adelantó y, levantando al muchacho, lo estrechó entre sus brazos. Será un honor, susurró en voz baja. Capítulo 14. Testimonio. Izuku abrió los ojos a duras penas y, con un suspiro, cogió el despertador y lo apagó. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía descansado. Se frotó los ojos al sentir un frío familiar. ¿Estás bien, chico? Era yo Ichi. No, no estoy seguro, bostezó el chico. Era como si no hubiera dormido. Lo siento, el fantasma inclinó la cabeza. Supongo que tu cuerpo no descansó lo suficiente anoche. No vamos a seguir atrayéndote hacia nosotros si te resulta difícil. Es solo que queríamos que esta conversación tuviera lugar allí. Lo entiendo, dijo el chico en voz baja, levantándose de la cama. Aunque me cuesta creer que sea real. Yo Ichi sonrió y pasó la mano por el pelo de Izuku. El adolescente le devolvió la sonrisa y fue a lavarse la cara. Media hora después, estaba en un callejón conocido. Ya no iba a la escuela, pero no quería dejar de alimentar a los gatos que vivían allí como había hecho todos estos años. Buenos días, dijo Daigoro con una risita. ¿Cómo estás, chico? ¿Te encuentras bien? Creo que sí, asintió y se frotó los ojos. Aunque no he dormido mucho. Lo siento, dijo el hombre. No creímos que tuviera tanto efecto. Aunque, para ser sinceros, muchos de nosotros dudábamos de que realmente funcionara contigo. Izuku asintió y se volvió hacia los gatos que ya le rodeaban. Al cabo de un rato, una voz masculina llegó desde algún lugar más arriba. Veo que sigues con tus hábitos, niño problemático. Todos levantaron la vista y vieron a un hombre delgado vestido con un mono negro que colgaba con los pies apoyados en la pared de la casa, agarrándose al borde del tejado con una de sus cintas. Era Serged, soltó el chico con una sonrisa más amplia, pero un segundo después no pudo contenerse y bostezó. El héroe resopló y, impulsándose con facilidades de la pared, aterrizó en silencio a un par de metros del adolescente y sus compañeros. ¿Qué has hecho durante la noche que ahora prácticamente te estás quedando dormido? El chico se sonrojó y respondió inseguro. He estado durmiendo. El hombre resopló burlonamente en su arma de captura. Se nota. No le culpes de que su cuerpo no descanse, Aizawa, dijo Yoichi en voz baja, mirando al héroe. No es culpa suya. No pensamos de antemano que un viaje mental a nuestro territorio impediría que su cuerpo físico se relajara por completo. ¿A qué te refieres? Normalmente, cuando Izuku duerme, entramos en sus sueños. Tú mismo lo has visto. No interfiere con su descanso y lo mantiene a salvo de las pesadillas. Y el mero hecho de comunicarnos en el territorio mental amplia nuestras posibilidades en comparación con la comunicación en el mundo real, explicó Yoichi. Pero ayer decidimos intentar invitar a Izuka a nuestra casa mientras dormía. Anteriormente, habíamos conseguido que el octavo entrara en su sueño gracias a la existencia del vínculo, y ahora los llamamos a los dos. Necesitábamos tener una conversación. Pero, debido a la mayor carga de trabajo, su cuerpo no descansaba adecuadamente. Aizawa asintió y se volvió hacia el muchacho. En cualquier caso, me alegro de haberte conocido aquí. Atsukauchi le gustaría hablar contigo sobre lo que está ocurriendo en tu escuela. «¿Estás preparado?» Izuku se mordió el labio. Un ligero escalofrío se apoderó de su hombro cuando Yoichi le puso el brazo encima, apoyándolo. «¿Y mamá? ¿Tiene que asistir?» preguntó el chico en voz baja. Aizawa frunció el ceño un momento. Le molestaba que el niño se negara obstinadamente a informar a su madre de que estaba siendo envenenado. Pero en aquel momento, la comodidad del niño era importante para ellos si querían convencerle de que hablara de ello. Escondió la cara en el arma que empuñaba, mirando fijamente al adolescente. Por ley, dado que eres menor de edad, la conversación sólo puede tener lugar en presencia de alguien que te represente si algo sale mal en el procedimiento. Oficialmente, los requisitos para esa persona sólo se refieren a su edad. Tiene que ser un adulto. Lo más frecuente es que sean los padres o tutores, como personas naturalmente interesadas en los intereses del niño. A veces pueden ser los profesores. En tu caso, por lo que veo, esta opción ni siquiera se contempla. ¿Puedo? El chico miró inseguro al fantasma que tenía detrás. Aizawa se lo pensó un momento. Esta situación era de lo más inusual. Pero sin la presencia de sus difuntos guardianes, el chico difícilmente se acercaría al departamento de policía, y mucho menos a testificar en su caso. El héroe suspiró. De acuerdo. Pero en este caso, yo también estaré presente, para que no se nos pueda acusar de violar el procedimiento establecido. ¿Estás de acuerdo? El chico miró al fantasma, que le sonrió alentadoramente, y asintió despacio. Bien. Asintió Aizawa. En ese caso, te recogeré hacia el mediodía y te escoltaré hasta la estación. Hasta entonces, intenta dormir un poco. Nada de aventuras mentales esta vez. Me temo que Tsukauchi me acusará de ser una mala influencia para ti. Y Zucurrió débilmente y asintió. El héroe sonrió y, agarrándose rápidamente a la cornisa del tejado con sus cintas, se perdió de vista en cuestión de segundos. Daigoro Silbo. Aquel tipo tenía unos brazos fantásticamente fuertes, a pesar de su aparente delgadez. No es fácil conseguir algo así ni siquiera con Kirk, y está entrenado para hacerlo con su arma, se volvió hacia el chico y se pasó los dedos por el pelo. Así que, chico, si de verdad quieres convertirte en un héroe profesional, tienes mucho trabajo por delante. Pero ya pensaremos en esa cuestión mañana. Por ahora, vuelve corriendo a la cama. Izuku asintió y corrió hacia la casa. Le despertó un toque helado en el brazo derecho. Cuando se despertó, vio a Yoichi cerca y o y griega o que llamaban a la puerta. Corriendo a abrirla, se encontró con los ojos de Aizawa, era hora de ir a la estación. El héroe echó un vistazo al tipo despeinado y claramente aún no del todo despierto y asintió satisfecho. Veo que has hecho caso de mi consejo, ocultó una sonrisa bajo sus cintas de agarre. Aún tenemos tiempo, así que puedes asearte antes de irnos. Diez minutos después, un Izuku lavado y peinado salió del piso y siguió al héroe. El departamento de policía donde trabajaba su couch y estaba bastante lejos de su casa. Allí reconocieron a Era Serged, y el oficial de guardia condujo rápidamente y sin demasiadas preguntas al héroe y al chico hasta el despacho del detective. Yoichi le siguió detrás. Su couch y levantó la cabeza de sus papeles y sonrió a los que entraban. Hola, Midoriya, saludó el hombre al muchacho. Siéntate. Me alegro de que hayas accedido a venir. Espero que podamos hablar de lo que ha estado ocurriendo en tu escuela. Pero antes debo advertirte, aunque ya lo sabes, que mi Kirk funciona según el principio de un detector de mentiras, y notaré inmediatamente cualquier desviación deliberada de la verdad por tu parte. Izuku sonrió un poco inseguro cuando el detective respondió indirectamente a una de sus preguntas anteriores sobre su Kirk. Su couch y también sonrió. Muy bien. En ese caso, me gustaría empezar resumiendo brevemente el estado actual de tu caso para que entiendas lo que está pasando. Después de que Aizawa y Toshinori presentaran un informe sobre lo que presenciaron, yo mismo y otras personas realizamos una serie de investigaciones sobre el asunto. Es el procedimiento habitual. Se descubrieron algunas pruebas de discriminación Kirk por parte de tus profesores y de la administración de la escuela. Dicho esto, tu caso no es el único, aunque sin duda es el más grave. Gracias al testimonio de Aizawa, también sabemos que hubo discriminación generalizada entre los alumnos. A este respecto, me gustaría hacerle una serie de preguntas. ¿Está dispuesto a responderlas? Izuku se retorció un momento y Yoichi le pasó ligeramente la palma de la mano por el brazo y el hombro, apoyándolo y calmándolo. El chico respiró hondo y asintió lentamente sin mirar al detective. Bien. Aizawa dijo que encontraste un ramo de luto en tu pupitre cuando llegaste a clase aquel día. ¿Con qué frecuencia ocurría algo así? ¿Y cuánto tiempo hace que empezaste a encontrar indicios de muerte en tu entorno? Izuku guardó silencio un momento antes de hablar. Hasta el último año no habían empezado a hablar directamente de ello. Durante un par de años antes de eso, se leía entre líneas. Cuando me decían que ocupaba espacio y que mi existencia obligaba a la sociedad y al mundo en general a gastar en mis recursos que de otro modo podrían dedicarse a alguien más prometedor. Tzucauchi frunció ligeramente el ceño. ¿Hubo alguna llamada directa para que te suicidaras? Expresada verbalmente o por escrito. Izuku apretó los labios y miró al detective con incertidumbre. No quería responder a la pregunta, pero negarse equivaldría a una confesión, y no podía mentir, como le habían advertido sincera y abiertamente al principio de la conversación. El chico suspiró, solo podía esperar que no le preguntaran por un nombre. Sí, exhaló en voz baja. Aizawa y el detective se miraron. El héroe apretó el arma. ¿Con qué frecuencia? Su voz sonaba impasible y fría. Una vez, las manos de Aizawa se apretaron con más fuerza. Deseo saber el nombre del que se atrevió a cruzar la línea. Pero con una mirada al chico, aflojó un poco el agarre. Una presión excesiva ahora solo provocaría que el niño, que apenas hablaba, volviera a retraerse por completo. Ahora mismo el chico estaba aislado de este entorno, así que podían permitirse esperar hasta que estuviera preparado para decir algo más. Mirando a Tsukauchi, se dio cuenta de que el detective había llegado a la misma conclusión. El hombre cambió de tema. ¿Puedo pedirle que se suba las mangas de la camisa? Dijo el detective. Izuku se mordió el labio un momento, pero accedió. Entendía el motivo de tal petición y la pregunta que había detrás. Efectivamente, Aizawa y Toshinori, San habían notado las marcas y cicatrices en sus brazos durante la clase de gimnasia, cuando llevaba una camiseta de manga corta. Un momento después, Tsukauchi también las vio. El detective rodeó su mesa y, con cautela, cogió la mano del chico y examinó las marcas. No era médico, por supuesto, pero tenía suficiente experiencia para sacar algunas conclusiones sobre la naturaleza de las heridas. En su mayoría eran quemaduras, y parecía que llevaban allí bastante tiempo, soltando al niño y volviendo a la mesa, preguntó, estas quemaduras que tienes en el cuerpo, ¿te las hiciste en el colegio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fueron al azar? El niño suspiró y agachó la cabeza. No lo fueron, dijo apenas audiblemente. Niño, ¿cuánto hace que empezaste a tenerlos? Preguntó Aizawa, con la voz apagada. El niño dudó un momento. Probablemente en primaria, cuando intentaba pelearme con los otros niños. Pelear, Aizawa enarcó las cejas. En realidad no eran peleas, explicó Yoichi, alzando la voz por primera vez en toda la conversación. Más bien eran intentos de Izuku de defender a alguien que, por una razón u otra, estaba siendo el blanco de sus compañeros. Y sí, con el tiempo, eso empezó a acabar con el herido por la exposición a los Kirks de otros chicos. ¿Ahora a ti también te ocurrían en circunstancias similares? Preguntó Tsukauchi. El chico tragó saliva. No, yo mismo fui el objetivo original de ellos. ¿Cuánto hace que tu condición de protector cambió a la de víctima? Aclaró el detective. No lo sé, respondió el chico en voz baja. No me había dado cuenta. Tsukauchi frunció el ceño, porque Izuku no mentía. Estaba aquel niño tan acostumbrado a que le hicieran daño que había dejado de prestar atención a las circunstancias que lo acompañaban, miró al fantasma que había sido espectador de este cambio. No fue una transición brusca, explicó Yoichi. Sobre todo porque, incluso ahora, a veces se dan circunstancias parecidas a aquellas. Y viceversa. Pero creo que en gran medida ocurrió en la transición al instituto. El detective asintió. ¿Qué hacían los profesores si presenciaban esas peleas? Preguntó. Diferente, respondió el chico, mirándose las manos. Supongo que dependía de si les molestaba en ese momento o no. Si no, pues nada, como si nunca hubiera pasado. Si sí, entonces me castigaban por incitar y provocar la agresión. Con un enorme esfuerzo de voluntad, Aizawa se obligó a recuperar el aliento y a aflojar los dedos entumecidos, soltando el arma de sus manos. ¿Alguna vez intervino algún profesor para ponerse de tu parte, niño problemático? Preguntó el héroe. Izuku se quedó pensativo unos instantes, y luego asintió lentamente. Una vez, al principio de la escuela secundaria, fue la profesora de inglés, Takata, sensei. Pero la despidieron casi inmediatamente después. Era Serget suspiró. Estaba dispuesto a darle la mano a aquella mujer que había tenido el valor de intentar ser educadora en aquel colegio. Era una pena que el sistema la hubiera convertido en chivo expiatorio como resultado, pero al menos había evitado que le hiciera eso al chico. Por una vez, al menos. Tzukauchi se volvió de nuevo hacia el adolescente. Me doy cuenta de que esta pregunta te resulta incómoda, pero necesitamos saber qué alumno tuvo que ver directamente con que tu existencia dentro de la escuela fuera un infierno. Izuku se mordió el labio. No quería hablar, no quería herir a otros con sus propias manos. Incluso si le habían hecho daño durante años sin siquiera pensar en ello. No quería asumir la responsabilidad de arruinar la vida y los sueños de alguien al principio de su viaje. Yoichi podía sentir los golpes del chico y la angustia moral que le causaba esta pregunta. Acarició con suavidad e ingravidez los hombros del niño mientras se le ocurría una idea. ¿Y puedes resumir a grandes rasgos lo que les espera si se demuestra su culpabilidad? Preguntó. ¿Qué castigo les espera por sus actos? Tzukauchi asintió, comprendiendo el motivo de la pregunta. Era muy probable que el chico estuviera imaginando pesadillas mucho mayores que las que aguardaban a sus agresores. Bueno, dado que este comportamiento por su parte no fue detenido por los adultos en una etapa temprana y fue alentado, es en cierto modo una circunstancia atenuante para ellos. Y puesto que son menores, el castigo no puede ser demasiado severo, dijo el detective, cruzando las manos ante sí. Sin embargo, no será posible evitarlo por completo. Se trabajará con estos chicos, así como con sus familias, para averiguar los orígenes de tal comportamiento. Es posible que provengan no sólo de la escuela, sino también de casa. También es probable que se les exija realizar algún servicio comunitario y, posiblemente, asistir a sesiones de psicoterapia para que no vean este comportamiento como la norma en el futuro. En cuanto a su futuro más lejano, el incidente quedará registrado en sus expedientes personales. Pero como en realidad será el primer precedente, no tendrá un impacto crítico en sus oportunidades educativas y profesionales. No se les restringirá la elección de instituto ni, posteriormente, de empleo, pero se les podrá poner en periodo de prueba por si vuelve a ocurrir. Los inspectores de discriminación vigilarán especialmente esta situación. Si no vuelve a ocurrir, el expediente puede cerrarse oficialmente al cabo de cinco años. Si hay reincidencia estable, las consecuencias serán mucho más graves. ¿He respondido a tu pregunta? Yoichi asintió y se volvió hacia el detective con una breve mirada al chico. ¿Podríamos hablar en privado unos minutos? Tsukauichi asintió y salió del despacho. Aizawa le siguió. Cerraron la puerta tras de sí y se dirigieron a la máquina expendedora para comprarse un café. Debo de ser un optimista por haber esperado que no fuera tan malo, dijo Tsukauichi, eligiendo una bebida. Resulta que es peor. Ojalá Yoichi, San pudiera convencer al chico para que hablara. Creo que puede, dijo Aizawa pensativo, tomando un sorbo. Conoce muy bien a ese niño. Mejor que nadie en el mundo, aparentemente. Su última pregunta sobre un posible castigo no hace más que confirmarlo. Está claro que la prioridad del chico es proteger a los demás, no a sí mismo. Odio tener que admitirlo, pero sus agresores no han desaprovechado del todo la oportunidad de salir relativamente bien parados de su CIA de por sí bastante graves delitos, dijo Tsukauichi, aferrando un vaso de café de papel. Pero si comprender este desafortunado hecho, desde mi punto de vista, permite que el niño hable, se lo agradeceré. Aizawa asintió. Unos diez minutos después, Yoichi se acercó a ellos. Izuku está listo para hablar, informó brevemente el fantasma y los miró. Pero te pido que cuando esto termine, le des la oportunidad de cambiar a otra cosa. Algo que le ayude a quitarse este peso de encima. Haré lo que pueda, prometió Aizawa. Con un poco de suerte podré averiguar qué es lo que tiene que hacer. Yoichi asintió y los tres volvieron al estudio. Izuku seguía sentado en su silla, encogido como un bulto. Casi se estremeció cuando Tsukauichi se agachó lentamente frente a él y Aizawa volvió a acomodarse en un rincón. Yoichi se quedó inmóvil detrás del chico, acariciándole el hombro con su fría palma. Ellos eran cuatro, habló el chico en voz baja, sin esperar preguntas, con la voz y el cuerpo temblorosos y los ojos cerrados. La mayoría de los demás ignoraban mi existencia o se reían cuando decía que quería ser un héroe aunque no tuviera Kirk. El chico se relamió los labios resecos y el detective le tendió la mano para servirle agua. El primero se llamaba Tai Chitsubasa. Ahora no está en la escuela con nosotros, fue a otro instituto porque su familia se mudó. Era rápido y a menudo me sujetaba para que los demás pudieran golpearme más cómodamente. El otro se llama Ataro Shikera. Era el que me desordenaba el pupitre. Solo lleva con nosotros desde la escuela secundaria. El tercero se llama Toseru Izuri. Creo que es el que trajo esas flores. Suele usar su Kirk para robar mis cosas o plantarme cosas. Antes aún lo usaba para hacerme daño, pero en los últimos años ha cedido ese derecho a otra persona, el chico tragó saliva y su voz se entrecortó. Un cuarto. Aizawa entornó los ojos. Bakugo. ¿Verdad? Izuku asintió brevemente sin abrir los ojos, con lágrimas corriéndole por la cara. Sí, exhaló apenas audiblemente y se estremeció entre sollozos. Yoichi abrazó al chico, sin importarle ya la frialdad de sus brazos. Prácticamente podía sentir lo doloroso que era para Izuku admitir este hecho y denunciarlo a los demás, contárselo a la policía. Se dio cuenta de que la única razón por la que había podido convencerle de que lo hiciera eran las palabras de Tsukauchi de que no se impediría a los culpables entrar en los institutos. Así, Bakugo no sería descalificado para participar en los exámenes griega ue e incluso podría presentarse a ellos y entrar. Tsukauchi registró la declaración del chico y cerró la carpeta. Con el tiempo, probablemente necesitaría aclarar algunos detalles, pero no era urgente. Lo haría más tarde, cuando el niño estuviera dispuesto a hablar de ello. Ahora mismo, no podía exigirle más al niño. El hecho de que hubieran conseguido convencerle para que contara todo aquello ya era un gran avance en sí mismo. Toma un trago, Izuku, el detective le tendió un vaso de agua al chico, que obedeció mecánicamente. Gracias por contarme todo esto. Me doy cuenta de que ha sido muy difícil para ti y te ha costado mucho valor. No le presionaré más con mis preguntas. Cuando te sientas un poco mejor, podrás marcharte. Izuku asintió débilmente y se levantó de la silla, dirigiéndose a la puerta. Aizawa le dio una pequeña ventaja para que el niño tuviera espacio si lo deseaba. Una vez fuera, el chico se topó con un hombre que entraba en la estación. Lo siento, dijo el niño en voz baja, dando un paso atrás. Izuku, una voz familiar resonó por encima de él, sonando preocupada. Hijo mío, ¿qué te pasa? El adolescente levantó la vista con los ojos enrojecidos y ennegrecidos hacia el interlocutor y vio el rostro preocupado de Toshinori, todopoderoso. Sin darse cuenta de lo que hacía, se aferró a su héroe favorito y lloró. Al salir del edificio, Aizawa fue testigo de cómo Yoichi pronunciaba la palabra investigación sólo con los labios, explicándole a Yagi, de pie frente a él, el estado del chico que sollozaba en sus brazos. Entraron en el piso del niño una hora más tarde, cuando el niño, ligeramente calmado, dijo entre sollozos que quería irse a casa. El todopoderoso tumbó al niño en el sofá del salón y, dejando a Aizawa para que lo vigilara, se marchó a la cocina, llamando a Yoichi con él. ¿Qué estás tramando, Octavo? Preguntó el fantasma con leve interés, observando cómo el héroe estudiaba la alacena de utensilios de cocina, seleccionando un recipiente adecuado. ¿Sabes si Izuku es alérgico a algo? Preguntó en lugar de responder. Que yo sepa, no, comentó Yoichi. El todopoderoso asintió satisfactoriamente y, rebuscando en la nevera, puso un poco de leche en la cocina. Oh, creo que ya veo lo que te traes entre manos, sonrió el primero. La miel está en ese estante, y la canela y todo lo demás. En esa caja. El héroe asintió agradecido y en pocos minutos la cocina se llenó del aroma de la leche caliente y los diversos aditivos. El todopoderoso sonrió con una ligera nostalgia. Era una bebida sencilla que Nana solía prepararle cuando estaba enfermo o atormentado por pesadillas. Había encontrado la receta entre las pertenencias que su mentora dejó tras su muerte. Vertió la bebida en tazas, las llevó con cuidado a la habitación y las dejó sobre la mesa, junto al sofá donde yacía el niño. Sentándose a su lado, Toshinori le puso suavemente una mano en la cabeza. Izuku, toma, bebe esta bebida caliente, dijo en voz baja, acercándole la taza humeante. Es buena para calmar el dolor de las heridas, tanto físicas como mentales. Izuku se sentó y tomó con cautela la taza caliente entre las manos. El delicado y agradable aroma le hizo cosquillas en las fosas nasales y durante un minuto lo inhaló distraídamente, sin dar un solo sorbo. Luego sorbió un poco y sintió que un calor recorría lentamente su cuerpo. Apretó el costado contra su ídolo, que estaba sentado a su lado con la misma taza en las manos, y bebió lentamente la bebida desconocida. Poco a poco, el dolor fue remitiendo, tal y como había dicho el héroe. ¿Cómo conoces esta receta? Preguntó el chico en voz baja. El héroe sonrió con suavidad y un poco de tristeza. Nana me preparaba esta bebida cuando yo tenía la edad que tú tienes ahora, dijo en voz baja. Para mí, siempre estará ligada a ella. Puedo sentir su calor cuando lo bebo. Izuku parpadeó sorprendido. No me lo dijo, respondió el chico en voz baja, dando un sorbo a la bebida. El todopoderoso sonrió levemente y pasó suavemente los rizos del adolescente entre sus dedos. ¿Por qué llorabas, muchacho? Preguntó el héroe en voz baja y sintió que el adolescente se tensaba. No tienes que contestar si no quieres. El chico bebió la leche en silencio durante unos minutos, el todopoderoso no insistió en una respuesta, aún continuaba pasando sus dedos flacos por su cabello. Yo, no quería hablar de Kachan, dijo por fin en voz baja. ¿Es tu compañero de clase con el Kirk que crea explosiones? Preguntó todopoderoso, y el chico asintió. Él, lo ha usado conmigo muchas veces, continuó el chico en voz baja, mirando la taza que tenía en las manos. Sé mejor que nadie lo poderoso que es. Sigo creyendo que puede ser un héroe genial. Y yo, las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos. No quiero ser yo quien arruine su sueño. Aizawa se tensó en su silla, todo su ser quería objetar. Pero el todopoderoso se le adelantó, dejó la taza sobre la mesa y rodeó suavemente el rostro del muchacho con las manos, volviéndolo hacia él. Chico, Izuku, escuchadme, ¿vale? Empezó suavemente el héroe. No has arruinado su sueño. A estas alturas, nadie le va a impedir que empiece a entrenarse como héroes y consigue entrar en un curso para héroes en una de las academias. Incluso en Y-Way. Tal vez ahora, por primera vez en años, el destino de su sueño está en sus manos y no en las tuyas. Como debe ser. Y si realmente es tan bueno como crees, se dará cuenta y reconsiderará su actitud y su comportamiento. Le hará más fuerte, créeme. Si no, destruirá su sueño con sus propias manos. Si entra en Y-Way, tendrá que esforzarse mucho para demostrarme que tiene potencial, canturreó a Izawa, relajándose en su silla. Pero, si puede hacerlo, entonces le enseñaré. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Izuku, pero había una pizca de brillo en ellos. ¿De verdad? De verdad, respondió el todopoderoso. Aún le queda un largo y difícil camino por recorrer para alcanzar su sueño. Igual que tú. Sonrió levemente. Recuerdo la noche en que Nana me metió en tu sueño, oí a Joichi, San hablarte de él. Un Kirk poderoso es un bonito extra, pero por sí solo no convierte a una persona en héroe. La fuerza de un héroe se esconde aquí. Apretó suavemente la palma de la mano contra el pecho del chico, frente a su corazón. Tu compañero aún tiene que encontrar el camino hacia esa fuerza. Que pueda hacerlo o no depende de él. Tú, en cambio, deberías pensar en la fuerza física, dijo a Izawa desde su silla. De lo contrario, tu sueño también seguirá siendo solo un sueño. Izuku asintió y se pasó los dedos por el pelo, avergonzado. Tienes razón. Pero ni siquiera estoy seguro de cuál es el mejor lugar para empezar. He estado recopilando información sobre el tema, pero es bastante contradictoria. No me gustaría romper mi cuerpo como resultado de un entrenamiento inadecuado. Después de todo, entonces no podré conseguir nada. El héroe clandestino sonrió con su arma en la empuñadura. Bueno, al menos tienes algo de sentido común, se rió entre dientes. Creo que puedo ayudarte a establecer un plan de entrenamiento adecuado, para que puedas desarrollar tu cuerpo de manera uniforme sin sobrecargarlo. El chico esbozó una sonrisa e hizo una reverencia por primera vez en horas. Gracias, gracias. Todopoderoso y Yoichi también sonrieron. Capítulo 15. Activación. Habían pasado unos tres meses desde que Izuku había ido al departamento de policía y le había dado declaración a Atsukauchi. En ese tiempo habían cambiado muchas cosas. El escándalo de la discriminación por Kirk en su antigua escuela se había calmado en la prensa. Muchos antiguos profesores habían sido despedidos, algunos incluso suspendidos de la profesión docente por principio. El director y el profesor de su clase habían sido condenados a penas importantes y debían indemnizar económicamente a Izuku y a otros niños discriminados por los daños morales sufridos. Pero a él no le importaba el dinero, porque no curaría las heridas de su cuerpo y su alma. Pero sus seres queridos, a los que se unieron el Todopoderoso y era Serge de forma bastante inesperada, se fueron ocupando poco a poco de él. El héroe clandestino siguió supervisando oficialmente su educación, que recibía en casa. Pero también comenzó gradualmente a prepararlo para su entrada en Y. U. I., organizando el entrenamiento de su cuerpo físico. Durante las dos primeras semanas, Izuku tuvo dificultades para hacer frente al aumento de la carga de trabajo, pero poco a poco su cuerpo se fue adaptando. Aizawa aún no sabía que con sus acciones le estaba acercando a la obtención de su Kirk, pero Izuku ya había decidido que se lo diría cuando llegara el momento. Aquel día empezó como de costumbre, con una carrera matutina de ida y vuelta con Daigoro hasta el callejón de los gatos. Cuando Izuku regresó, se dio cuenta de que Todopoderoso, Yoichi y Aizawa estaban hablando no muy lejos de su casa. Oh, Izuku, ahí estás. Te estábamos esperando, sonrió el fantasma. Ocurre algo, aclaró el chico, acercándose. El primero dio un paso hacia el adolescente y se inclinó sobre él. Su voz tranquila sonó cerca del oído del chico. Creo que es hora de decírselo a Aizawa, si quieres que lo sepa. Queremos que empieces a adaptarte poco a poco a nuestro poder. Así será más seguro para ti. Izuku asintió y se volvió hacia el héroe subterráneo. Así que estás afirmando en serio que existe un Kirk transferible que quieres implantar en un niño con problemas para que deje de ser una persona sin Kirk y pueda convertirse en un héroe? Aizawa no estaba seguro de que lo que acababa de oír no fuera producto de su imaginación, inflamada por la privación crónica de sueño. Si omites todos los detalles, sí, asintió Yoichi. Izuku aún no está físicamente preparado para absorber todo nuestro poder. Pero hemos consultado dentro de nuestro círculo y hemos decidido utilizar el canal incompleto que lleva varios años uniéndolo al núcleo de uno para todos para comenzar la adaptación inicial. No estoy seguro de entender lo que quieres decir, murmuró el chico y el primero se volvió hacia él. Queremos que entre en tu cuerpo una pequeña porción del uno para todos. Literalmente, entre un 1% y un 2%. Tu cuerpo, en su estado actual, debería poder soportarlo sin problemas, explicó el hombre. Ya has estado en contacto directo con nuestro poder en otras ocasiones, pero no ha durado más de uno o dos minutos. Ahora queremos que un pequeño porcentaje de la energía almacenada circule por tu cuerpo de forma permanente. Esto le ayudará a recuperarse más rápido y a entrenar con mayor eficacia, y reducirá el riesgo de que su cuerpo entre en conflicto con el núcleo después de la transferencia. ¿Es eso posible? Preguntó el todopoderoso con ligera inquietud. Nunca he tenido problemas para controlar el 1 para todos. Que no te haya pasado a ti no garantiza que sea imposible. Por desgracia, comentó Yoichi, el conflicto interno entre el cuerpo y el Kirk que es algo temporal, pero desagradable. Por eso queremos minimizar al máximo los posibles riesgos ocupándonos de la adaptación de antemano, se volvió hacia el chico. Tu cuerpo se formó acostumbrándose a estar vacío, y la aparición simultánea de una gran cantidad de energía ajena puede percibirse negativamente. Por esta razón, queremos empezar poco a poco. Un pequeño porcentaje de 1 para todos no te hará daño aunque se produzca una activación accidental, pero tu cuerpo se acostumbrará poco a poco a la sensación del Kirk. Izuku asintió. Aizawa se recostó en su silla. Sinceramente, no entiendo muy bien por qué has decidido contármelo. Porque es más fácil decirte lo que intentar ocultártelo. Sobre todo porque Izuku está en tu cara la mayor parte del tiempo y planea intentar meterse con Y. Sonrió el todopoderoso. Además, si las cosas se ponen feas, eres una de las pocas personas que puede ayudar al chico a costa de tu Kirk, añadió Yoichi. Razonable, aceptó el héroe con pragmatismo. Pero ¿cómo piensas realizar todo esto? A corto plazo. Utilizaremos la resonancia causada por la conexión de Izuku y Octavo, se encogió de hombros Yoichi. Al primero no se le escapó que el chico se estremeció ligeramente, rodeando su muñeca con los dedos. Se volvió hacia él, poniéndole una mano en el hombro y mirándole a los ojos. Comprendo tu preocupación, dijo en voz baja. Ya te has enfrentado antes a un tsunami de verdad, cuando no estabas preparado para ello. Es natural que te asustara. Esta vez será diferente, y yo controlaré todo el proceso de principio a fin. Confías en mí. Izuku asintió lentamente, dudando en romper el contacto visual como si estuviera hipnotizado. El hombre sonrió suavemente y empezó a dar instrucciones. Necesito que os sentéis uno frente al otro. Para que podáis cogeros de la mano, el todopoderoso asintió y se agachó frente al chico, Yoichi se volvió hacia Aizawa. No interfieras, asintió el héroe y el hombre se volvió de nuevo hacia los sucesores. Necesito que terminéis cogiendo os de la muñeca mientras entrelazáis vuestras manos. Izuku, puedes coger la mano de Octavo de una vez. Octavo, no toques aún la muñeca del chico. Llevaron a cabo las instrucciones. El todopoderoso sintió que la mano del chico temblaba ligeramente y sonrió alentadoramente. Yoichi se agachó a su lado y encerró sus manos unidas entre sus palmas. Bien. Entonces, a mi señal, puedes coger la mano del chico. Pero despacio y con cuidado. Intenta que ambos se relajen y recuerda respirar. Yo haré el resto, asintieron el todopoderoso e Izuku. Los ojos de Yoichi comenzaron a brillar lentamente. El héroe sintió que el uno para todos reaccionaba en su pecho. Comenzó. Con cuidado, el todopoderoso tocó la muñeca del chico con la punta de los dedos. El chico se estremeció. Juntos, todos observaron como un tenue resplandor surgía de debajo de sus manos entrelazadas y comenzaba a extenderse por el cuerpo del niño. Izuku emitió un suspiro ligeramente convulso cuando penetró en su pecho. Sintió que su corazón se llenaba de un calor desconocido, y una tenue tensión eléctrica pareció fluir por su piel. Como para confirmar sus sensaciones, varios relámpagos cortos de color turquesa le lamieron el brazo. Respira, Izuku, sonó la suave voz de Yoichi, y el chico se sorprendió un poco al darse cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Su mente también estaba vagamente perturbada por otra sensación, pero no podía distinguirla. Por fin, mirándose la mano, que seguía entrelazada en la del todopoderoso y en las palmas del primero, se dio cuenta. Ya no tengo frío, susurró en voz baja. Tus manos se están calentando. El hombre sonrió suavemente, sus ojos seguían brillando desde dentro. Es por el uno para todos, respondió en voz baja. Se sincroniza contigo, reforzando el vínculo entre nosotros. Al cabo de un par de minutos, volvió a hablar. Bien, creo que ya es suficiente. Casi ha aislado tu parte del flujo del grueso de la energía. Escúchame con atención, ahora viene la parte difícil. Voy a apretar vuestras manos a intervalos regulares. En este momento ambos vais a desenganchar el contacto muy lentamente, empezando por los dedos meñiques y luego un dedo cada vez, después la palma de la mano. Intentad actuar lo más cuidadosa y sincrónicamente posible. ¿Lo habéis entendido? Izuku y todopoderoso asintieron. Entonces, empecemos. Unos tres minutos después, sus manos finalmente se separaron por completo. Izuku apretó la palma de la mano contra su pecho, sintiendo que su corazón latía más rápido de lo habitual. Niño problemático, ¿estás bien? Aizawa se adelantó con una nota de preocupación en la voz. Creo que sí, respondió el chico en voz baja. Aunque me siento un poco desorientado. Yoichi se volvió hacia él y le pasó las manos suavemente por los hombros, sin apenas tocarlos. Intenta relajar todos tus músculos todo lo posible ahora mismo. Puede que incluso te quedes dormido. He procurado proceder con la mayor delicadeza posible, pero aún así tu cuerpo ha sufrido estrés. Izuku asintió inseguro y volvió a tumbarse en el sofá. Sus ojos se cerraron y unos minutos después se quedó dormido. Era la primera vez que esto ocurría en unos días, después de que Uchi hubiera estado trabajando en la incrustación de un pequeño fragmento de uno para todos en su cuerpo. Había estado entrenando bajo la supervisión de Aizawa y sus predecesores. Hoy era un día de prueba. Era Serged celebraba jornadas de este tipo cada 15 días para controlar la dinámica del cambio. El control consistía en que realizara una serie de pruebas diseñadas para evaluar su fuerza, velocidad, resistencia y agilidad. La última vez, había conseguido mostrar ligeras mejoras e incluso se había ganado la aprobación del hombre. El héroe prometió que si hoy podía confirmar este impulso, ajustaría su programa de entrenamiento en consecuencia, haciéndolo más intenso. Esperaba la última prueba del día, la carrera de 30 metros. Al otro lado de la línea, Daigoro y Enle esperaban, haciendo todo lo posible por apoyarle. Aizawa levantó la mano, preparándose para dar la salida. Los ojos de Izuku se iluminaron y se centraron en el quinto portador, sus músculos se tensaron y rebosaron fuerza. Este era el último empujón, y lo lograría. Convencería al héroe de que tenía potencial. Todo sucedió a la vez. Aizawa bajó el brazo bruscamente, haciendo una señal. Sin humor y se sacudió hacia adelante. Un grito de alarma salió de sus labios, comillas Banjo, e Izuku echó a correr, levantándose bruscamente de su asiento. Aizawa contempló estupefacto el lugar vacío donde hacía un segundo el niño se había parado en una salida baja. Cuando desvió la mirada hacia la línea de meta, tuvo tiempo de ver cómo Lariat interceptaba con su Kirk al adolescente que se precipitaba a una velocidad vertiginosa, lo inmovilizaba y ambos rodaban hacia un lado. Tardó otro segundo en darse cuenta de que se le había caído la mandíbula inferior, y rápidamente volvió a colocarla en su sitio. Izuku jadeó. No estaba asustado, pero lo ocurrido le había desorientado. No se dio cuenta inmediatamente de que estaba en el suelo, inmovilizado contra el cuerpo de Daigoro, que lo sujetaba con fuerza. Esto último no le sorprendió, tras la transferencia parcial de poderes, los fantasmas a veces adquirían una apariencia de materialidad. Yoichi había dicho que se debía a que el uno para todos seguía creciendo y evolucionando. Chico, ¿estás bien? ¿Te has hecho daño? Preguntó ansioso el hombre, aflojando el agarre. Estoy bien, respondió el chico con dificultad, tragando aire. Los dedos de Daigoro sobre sus hombros volvieron a apretar un poco más. Respira de manera uniforme, Izuku. Sincroniza tu respiración con la mía. El chico obedeció. Poco a poco, su respiración se hizo menos espasmódica. Aizawa y los otros porteadores que habían estado observando el entrenamiento se acercaron a ellos. Buen trabajo, Daigoro, asintió sin humor y se inclinó hacia el chico, que ya estaba sentado en el suelo. ¿Cómo estás, pequeño? ¿No estás herido? El chico negó con la cabeza. Todo su cuerpo estaba tenso, pero la euforia se agolpaba en su cabeza, mareándole ligeramente y haciendo que sus labios se separaran en la sonrisa más amplia de la que era capaz. Daigoro rió y le alborotó ligeramente el pelo. ¿Te has dado cuenta de cómo lo has hecho tú mismo, velocista? El hombre sonrió satisfecho y añadió, parece que hay que felicitarte por la primera activación de un Kirk en tu vida. A Izuku se le llenaron los ojos de lágrimas y se le escapó una risa algo nerviosa. Empezaba a agobiarse al darse cuenta de lo que había pasado, y ya tenía poco control sobre su estado de ánimo. Risas mezcladas con sollozos brotaron de su pecho, haciendo que la gente a su alrededor se alarmara ligeramente y relajando poco a poco sus músculos. Nana y Yoichi le acariciaron el pelo y sonrieron. A Izawa, que se había dejado caer a su lado, le pasaba la palma de la mano con movimientos circulares por la espalda en un intento de ayudarle a estabilizar la respiración. Daigoro, sonriendo, cogió con su Kirk una botella de agua que había en un banco cercano y se la atendió al chico. Toma, bebe un poco, ten cuidado de no atragantarte, te ayudará a controlar mejor tu cuerpo. Izuku cogió la botella extendida y bebió con cuidado unos pequeños sorbos. Poco a poco, el cansancio se apoderó de él. Se echó hacia atrás, apoyando la cabeza en el regazo de Yoichi, y respiró lentamente. Seguía sonriendo, pero el agudo inicio de euforia e histeria había pasado. Parece que el grado de deleite al despertar un Kirk aumenta exponencialmente con los años, dijo Sinomori filosóficamente, apoyando la palma de la mano en la frente del chico. Me alegro por ti, chico. Y me alegro de que no te hayas hecho daño. Quiero probar más, murmuró Izuku. Quiero ver cómo funciona. Preferiría que no lo hicieras, dijo Aizawa secamente. Ahora mismo no eres capaz de percibir adecuadamente la realidad. Aizawa tiene razón, chico, sonrió Nana. Todos sabemos lo embriagadora que es la primera activación. Pero tienes que esperar a que se te pase por completo. De lo contrario, solo conseguirás hacerte daño. Así que, de momento, limítate a la investigación teórica. No practicaremos hasta mañana como muy pronto. Izuku asintió lentamente. Sus ojos empezaron a caer. El esfuerzo físico y emocional le había agotado demasiado. No pasaron ni un par de minutos antes de que se quedara dormido. Debo admitir que no capté todos los detalles de lo ocurrido, dijo Aizawa, mirando a Shinomori, que estaba sentado a su lado. Sabías que esto iba a ocurrir, ¿verdad? Intentaste dar la voz de alarma. Ikage asintió. Mi Kirk reaccionó al chico, dijo. Además, esperábamos que ocurriera después de que el primero dejara que el uno para todos circulara por su cuerpo. ¿Y cuál es tú Kirk? Preguntó Aizawa. A menos que sea un secreto, claro. No es un secreto, respondió Shinomori. Puedo sentir el peligro. Pero después de que uno para todos reforzara mi Kirk, se hizo casi imposible que algo me pillara desprevenido. Yo también sentí cómo se activaba el uno para todos, pero fue después del salto de Izuku, dijo Yoichi. Por cierto, ¿fui el único que pensó que el chico puso toda su fuerza en ese salto? Preguntó En. Los demás portadores se miraron entre sí, con expresiones de acuerdo y preocupación. Por vuestras reacciones, intuyo que no es bueno, señaló Aizawa y frunció ligeramente el ceño. ¿Qué es lo que no va bien? No es que sea malo, pero es bastante arriesgado, replicó Nana. Uno para todos tiene un poder monstruoso. Lo que has visto es solo un 2, 2,5%. Incluso Toshi rara vez utiliza el 100%. Si Izuku no aprende a regular la cantidad de poder que utiliza, podría incapacitarse gravemente cuando acceda a la cantidad total. Tenemos que conseguir que el octavo investigue este asunto, dijo Yoichi. De todos nosotros, él es el único con experiencia en la situación en la que se encuentra Izuku. Para el resto de nosotros, uno para todos ha consistido más en reforzar el Kirk básico innato. El mismo fue en el que pocos nos centramos. Yo también lo investigaré, ofreció Shinomori. Entrenaré a Izuku cuando se recupere de lo que ha pasado hoy. Llevo casi 20 años entrenando a uno para todos, creo que puedo ayudarle. Los demás asintieron. Izuku se despertó en su cama y abrió lentamente los ojos. Buenos días, pequeño, la suave voz de Shinomori llegó desde cerca. El chico se volvió hacia él. ¿Ya es de día? Preguntó sorprendido. El hombre asintió. La primera activación fue muy fuerte y te agotó mucho. Por eso dormiste unas 20 horas. Izuku gimió suavemente. Eso no está bien. Si sigue así, no podré soportarlo. Por eso he venido, y Kage sonrió levemente. Levántate, lávate y desayuna. Luego prepárate para salir. Vamos a dar un paseo. Ya he acordado con los demás y con Aizawa que sois todos míos por hoy y mañana. Llévate algo de comer y beber, puede que lleguemos tarde. Y algo de tela escocesa si no quieres sentarte en el suelo desnudo. Izuku asintió y se dispuso a seguir las instrucciones de Shinomori. Media hora después, salieron del piso, deseándole a su madre un buen día. El chico no sabía a dónde iban ni qué harían, pero estaba acostumbrado a confiar en los fantasmas. Así que siguió al hombre sin más preguntas. Por lo que he podido entender, en tus sueños sueles tener cerca el océano de mis recuerdos, hablo sin humor y algún tiempo después. Así que pensé que era el lugar adecuado para lo que tenemos que hacer, aunque esté en un estado bastante triste. La vieja playa de Dagoba se extendía ante ellos. Su estado, como pudo comprobar Izuku, era realmente deprimente. Y Kage maniobraba habitualmente entre las torres de basura, conduciéndole hacia el agua. Cinco minutos después, se encontraban frente a la línea de surf. A un par de metros de ellos, las olas rompían en la orilla con un leve susurro. El tiempo era soleado y soplaba una brisa casi ingrávida. Shinomori bajó a la arena. Izuku se sentó a su lado. Permanecieron en silencio durante un par de minutos, escuchando el susurro de las olas. Dime, Izuku, hablo y Kage. Comillas que sentiste la primera vez que activaste uno para todos? ¿Qué pensabas en ese momento, de pie en la línea de salida? Quería demostrar lo que podía hacer, respondió el chico en voz baja. Dar lo mejor de mí. Sentí que mis músculos se llenaban de fuerza, pero no le presté atención en ese segundo, concentrándome en correr el recorrido más rápido que antes. Shinomori asintió. Bien. Has sido capaz de despertar en ti el eco actual del uno para todos. Ahora tienes que aprender a regular su funcionamiento, activarlo y desactivarlo a voluntad, así como aumentar y disminuir la potencia que utilizas. Esta última habilidad será vital para ti cuando te conviertas en un noveno, ya que hay una gran diferencia entre utilizar el 2 o el 100% de este poder. Ahora mismo, simplemente no eres físicamente capaz de desatar todo el poder de este Kirk sobre tu cuerpo, porque no lo tienes a tu disposición. Pero eso cambiará pronto, y este problema se agravará enormemente. Así que tienes que aprender a adaptarte al poder que ya tienes. Izuku asintió y se miró las manos pensativo. Lo comprendo. Pero no sé cómo hacerlo. Shinomori sonrió. Empecemos primero con la activación y desactivación conscientes, ¿vale? Puede que si te familiarizas con este Kirk, te hagas una idea de cómo ajustar su potencia. Izuku volvió a asentir, y el hombre continuó. Dime, ¿qué sientes cuando se activa el 1 para todos? Ya he entendido lo del poder músculos antes de la sacudida. ¿Hay algo más? El chico pensó un momento antes de responder. Puedo sentir el calor fluyendo. Y también como un ligero hormigueo eléctrico por la superficie de mi piel. Lo sentí cuando se produjo la resonancia. ¿Recuerdas bien la sensación? Preguntó Shinomori e Izuku asintió. Bien. Entonces cierra los ojos e intenta concentrarte en ellos, invocarlos de nuevo. Levanta una ola en tu interior, deja que recorra tu cuerpo. Imagina que estás en la línea de surf. Deja que la ola te envuelva y vuelva a sumergirse en el océano. Izuku asintió e hizo lo que le habían dicho. Sintió un calor en el corazón que parecía estar esperando a que se le permitiera derramarse y mezclarse con el flujo de sangre. Esa energía lo envolvió como una manta, como un abrazo cálido, y le hizo sonreír. No había tensión, estaba lo más relajado posible. Shinomori observó atentamente al chico, escuchando su kirok. Pero no reaccionaba a lo que estaba ocurriendo. Vio como un medido resplandor se derramaba por el cuerpo del niño. Esta vez no hay descargas eléctricas. Bien. Dijo en voz baja. Ahora suéltalo, deja que la ola retroceda. Izuku suspiró y trató de hacer retroceder la energía hacia la zona del pecho y el corazón. Al hacerlo, una parte de él no quería desprenderse de aquel calor y la tensión interna resultante se liberó en forma de relámpago sobre su piel. Era como si Ikage pudiera sentir su lucha interior. No pasa nada. No se va a ir a ninguna parte, dijo el hombre con tono tranquilizador. Ese poder permanecerá dentro de ti, solo se ocultará durante un tiempo, pero volverá en cuanto vuelvas a invocarlo. Izuku sonrió débilmente y finalmente desactivó el Kirk, abriendo los ojos. Sin humor y le acarició el pelo. ¿Lo estás haciendo bien, chico? Eres bueno en esto. Ahora intenta hacerlo otra vez. Quiero que elimines gradualmente la barrera psicológica del miedo a perder este poder. Es tuyo hasta que decidas lo contrario. Recuérdalo. El chico asintió y siguió entrenando. Poco a poco le resultó más fácil aprovechar aquel poder y luego hacerlo retroceder a algún lugar profundo de su corazón. No llevaba la cuenta del tiempo, pero en algún momento Ikage le puso una mano en el hombro. Ya basta. Suficiente por hoy, dijo el hombre. Tu cuerpo aún no está acostumbrado a que circule por él la energía de Kirk. Continuaremos mañana. Mientras tanto, piensa en la imagen que quieres crear en tu cabeza para intentar regular la potencia de la fuerza implicada. Izuku se levantó y se puso en pie tambaleándose. Ni siquiera se había dado cuenta de lo cansado que estaba en realidad. Tenía los músculos un poco doloridos, como después de los primeros días de entrenamiento con Eraserget, pero no pudo evitar sonreír. Por alguna razón, le vino a la mente la comparación de uno para todos con un gatito acurrucado en algún lugar cerca de su corazón. En un impulso al azar, el chico se acarició el pecho con el mismo movimiento que había utilizado para acariciar a aquellos gatos callejeros a lo largo de los años. Solo se rió y se encogió de hombros cuando vio que las cejas de Sinomori se alzaban desconcertadas mientras caminaba a su lado. Capítulo 16. Examen. Habían pasado varios meses desde el día en que activó por primera vez el uno para todos en su cuerpo. Y ahora se encontraba ante las puertas del campo de entrenamiento donde se iba a celebrar el examen práctico para la academia de sus sueños. Estaba nervioso. Tratando de contener un escalofrío, Izuku se apretó la muñeca izquierda con los dedos en un gesto familiar. Pero había algo que seguía sin resultarle familiar. Por primera vez en años, había un objeto completamente real y tangible bajo sus dedos, un pequeño fragmento de cinta de agarre. El aserget se lo había dado para que le diera buena suerte durante su última sesión de entrenamiento, hacía un par de días. Aunque el héroe la mantenía oculta, Izuku ya la había estudiado lo suficiente como para darse cuenta de que el hombre estaba orgulloso de ella a su manera. Sí, había sido su hijo problemático, pero hacía mucho tiempo que no se tomaba aquellas palabras como un insulto y una humillación. Más bien, como un simpático apodo amistoso. Estaba eternamente agradecido a Eraserget por todo lo que había hecho por él. Desde la educación en casa hasta aquella cinta gris claro en su muñeca. Unas manos cálidas se posaron en sus hombros y, al darse la vuelta, vio a Joichi detrás de él. Junto a él estaba Shinomori, San, por el rabillo del ojo. Notó el desconcierto de los demás candidatos, aún la presencia de adultos con uno de ellos les parecía cuanto menos extraña. ¿Nervioso? Preguntó el primero. Izuku asintió. No te preocupes, sonrió Shinomori con el borde de los labios. Creo que esperar hasta después del examen ha sido la decisión correcta. Izuku volvió a asentir. Fue toda una discusión en la que participaron todos los antiguos portadores y el Todopoderoso. La cuestión principal era si llevará a cabo una transferencia en toda regla del uno para todos a él antes del examen. Por un lado, le haría mucho más fuerte en términos de poder puro. Por otro, no era seguro que fuera capaz de adaptarse sobre la marcha y no resultar herido en el proceso. Al final, decidieron que iría al examen con el 2,3% de poder que ya tenía y que sabía manejar. La segunda cuestión era quién iría con él. La opción de nadie ni siquiera se consideró. Al fin y al cabo, todos formaban parte de su Kirk. Aunque no sean del todo una parte, y el Kirk aún no es del todo suyo, porque el núcleo está en el Todopoderoso. Al final, tras mucho debatir, se decidieron por Yoichi, por ser el que realmente puede ayudar si algo va mal con el Kirk, y Sinomori, porque es el que más experiencia tiene en el manejo del Kirk, sin contar al octavo, y podrá detectar algo mal antes que nadie. Como resultado, Izuku se encuentra ahora frente a la puerta con sus dos predecesores detrás de él. No tenía ni idea de dónde estaban los demás, aunque sospechaba que tampoco estaban demasiado lejos. Sonó la señal de partida e Izuku echó a correr hacia adelante. Tocándose un momento el pecho con la mano, imaginó mentalmente a su gatito arqueando el lomo y sacando las garras, preparándose para la lucha. Los relámpagos empezaron a correr por su cuerpo y empezó a coger velocidad. Primero y cuarto le seguían. Comillas izquierda. El breve grito de Sinomori le alertó de la aparición de su oponente antes incluso de que saliera de detrás de la esquina más cercana. Izuku se abalanzó sobre el robot, agradeciendo mentalmente a Eraserger y Daigoro que le hubieran enseñado en distintos momentos a luchar y a no quedarse inmóvil ante la visión de un atacante. Agachándose bajo el brazo del robot, lanzó un puñetazo, desgarrando los contactos y rebanando el fino metal. Afortunadamente, su 2% fue suficiente para ganar la pelea con la máquina. Durante los siguientes minutos, se repitió lo mismo. Sinomori le alertaba de los robots cercanos, determinando su posición con su Kirk, mientras Yoichi se aseguraba de que su control del 1 para todos no perdiera estabilidad. Un agudo grito de comillas atrás. Procedente de Ikage hizo que Izuka se quedara inmóvil. El suelo se estremeció y apareció la zona 0. El chico tragó saliva y comenzó a retroceder lentamente para evitar tropezar con el tembloroso suelo. Escombros. Exclamó Sinomori e Izuku se giró para ver como una losa de hormigón caía sobre una de las concursantes, inmovilizándola contra el suelo y haciéndola chillar desesperadamente de dolor. Izuku corrió hacia la chica junto con sus predecesores. Evaluando rápidamente la situación, se dio cuenta de que no podría liberarla rápida y cuidadosamente ni siquiera con su ayuda. Levantó una mirada de determinación hacia el robot 0 y dio un paso adelante. Yoichi le agarró por la muñeca. El chico se dio la vuelta. Tengo que hacerlo, dijo brevemente. Suéltame, Yoichi. Lo sé, el hombre le agarró la muñeca con más fuerza, con los ojos iluminados. Respira. Izuku sintió la creciente marea de energía que fluía por su cuerpo. Casi podía sentir como su gatito empezaba a transformarse en un león. El primero, exhaló Sinomori con una silenciosa conmoción. Ten mucho cuidado, pronunció Yoichi, soltando la mano del chico. Buena suerte, chico. Izuku corrió. El viento silbaba en sus oídos, pero era ahogado casi por completo por el rugido de uno para todos que corría por sus venas. Con un gruñido incontrolable escapando de su garganta, se elevó casi hasta el cielo, poniendo toda la fuerza disponible en el salto. Lanzó un puñetazo, barriendo acero de su camino, lejos de los otros concursantes y de la chica atrapada. Su brazo retrocedió con un dolor punzante, su conciencia empezaba a nublarse. La fatiga de la sobrecarga caía sobre él más rápido de lo que él mismo caía. Alguien le agarró con fuerza. Yoichi y Sinomori se permitieron exhalar cautelosamente un suspiro de alivio cuando vieron a Nana surcar el cielo a una velocidad vertiginosa y atrapar al niño que caía. Acunando al niño inconsciente contra su pecho, aterrizó con cuidado junto a ellos y a la niña herida que ya habían conseguido liberar de la trampa. El final del examen fue señalado en el campo de entrenamiento. Gracias a los dioses, 7, susurró Yoichi en voz baja mientras ayudaba a Nana a bajar al niño a la acera. Le apretó los dedos en el cuello, comprobando si tenía pulso, y le palpó suavemente el brazo y las piernas. Frunciendo ligeramente el ceño, dio su veredicto. Agotamiento total del Kirok, igual que el otro día. Pero por lo demás, aparentemente intacto y casi ileso, gracias a la intervención de 7, Sinomori, examinando las heridas de la chica, se dio la vuelta. ¿Cuánto era el porcentaje? Entre 15 y 20, respondió Yoichi. El hombre asintió y se volvió hacia la mujer herida. Me impresiona que haya sobrevivido. ¿Se encuentra bien? Preguntó la chica en voz baja, intentando incorporarse, pero Sinomori no se lo permitió. Se pondrá bien, sonrió levemente. Nosotros nos ocuparemos de él. Será mejor que te tumbes hasta que te revisen los médicos. Parece que tienes las piernas bastante dañadas. La chica obedeció. ¿Quién es usted? Susurró en voz baja. Os vi a ti y a ese hombre antes de que empezara el examen. Estabas con el chico. ¿Está permitido? Estamos conectados a su caje. La chica asintió débilmente y se volvió para ver a una mujer mayor que caminaba hacia ella, vestida con una bata médica blanca y apoyada en un bastón de jeringuilla. Al verla, Nana se levantó rápidamente de su asiento y salió volando antes de que la anciana reparara en ella. Izuku se despertó en una habitación desconocida. Yoichi, Sinomori, San, gritó vacilante, levantándose sobre la almohada. Le dolía un poco el brazo derecho. Por fin te has despertado, sonó la voz de una mujer mayor. Ya estamos aquí, chico. Entraron los dos hombres en la habitación, atravesando la puerta. ¿A quién le dije que nada de visitas? Refunfuñó la anciana, frunciendo el ceño descontenta por haber sido ignorada. Vamos, chille. No seas testaruda, llamó otra voz y una mujer de pelo negro se deslizó por la puerta. Nana. La anciana enfermera abrió mucho los ojos, asombrada. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? Nana hizo un gesto con las manos. Más tarde, se tumbó en la cama junto al chico y le rodeó la cara con las palmas de las manos. ¿Cómo te encuentras, Izuku? ¿Te encuentras bien? Creo que sí, respondió el adolescente en voz baja. ¿Dónde estoy? ¿Sigues en Y-Y-U-I-S-O-Y-O la voz de un hombre cerca de la puerta? Me has puesto muy nervioso, niño problemático. Y el todopoderoso casi te provoca un infarto cuando te desmayaste en la caída. Aizawa, San, sonrió el chico y luego preguntó con ligera preocupación. ¿Cuánto he dormido esta vez? Menos. Unas quince horas, Sinomori puso la mano sobre la cabeza del chico y sonrió. Estás progresando. Sonaron pasos y el todopoderoso apareció en el umbral de la puerta en su demacrada forma. Hijo mío, Izuku, ¿estás bien? El adolescente asintió. Un momento después, Daigoro y En salieron de detrás de la espalda del héroe y se acercaron. Nos has dado un buen susto, chico, dijo el calvo. En serio, ten más cuidado la próxima vez. No queremos que te unas a nosotros antes de la octava. Izuku sonrió débilmente, pero entonces una arruga de preocupación se dibujó en su entrecejo. Mama, está preocupada. Hablé con tu madre, respondió a Izawa, acercándose y sentándose en la silla junto a la cama. Estaba muy preocupada, pero le expliqué la situación. Creo que si te has recuperado, puedes irte a casa. Lanzó una mirada interrogante en dirección a la enfermera. La mujer mayor asintió. No estaba gravemente herido. Lo peor que le había pasado era una articulación del hombro dislocada. Además de un agotamiento severo por usar el kirok. Pero pude ayudarlo con lo primero sin siquiera usar mi habilidad. Y lo segundo se solucionó con una larga siesta. Izuku se levantó de la cama al recordar algo. Se mordió el labio inquieto. ¿Qué te pasa, niño problemático? Preguntó a Izawa, al notar la expresión de su cara. ¿Cachan? Susurró el chico en voz baja. Él. Estaba en el examen, dijo el todopoderoso tranquilizadoramente. Lo he visto. Estaba haciendo el examen en otro campo de pruebas. Nos aseguramos de que no se cruzaran hoy. ¿Lo ha conseguido? Preguntó el chico, levantando la mirada. Todavía no hemos resumido el examen, niño problemático. Aizawa ocultó una sonrisa en su arma de empuñar, pero luego se puso serio. Pero hay algo que me sigue preocupando. Si los dos aprobáis, ¿hasta qué punto es razonable que estéis en la misma clase? ¿Quieres que siga estudiando contigo si consigo entrar? Preguntó Izuku. Eroa sintió. Es un movimiento lógico y racional, dados todos los detalles de tu kirok. Así como lo que ya sé sobre ella. Pero al mismo tiempo, me gustaría poder vigilar personalmente el comportamiento de Bakugo, en caso de que se inscriba. ¿No lo expulsarás por lo que ha pasado? Susurró el chico con ligera preocupación mientras se acercaba a la puerta. Por lo que fue, no. Si se esfuerza en sí mismo, y no solo en su kirok, no buscaré deliberadamente una excusa para expulsarlo. Pero si vuelve a las andadas, irá directo a por sus papeles. Y. Ue no hará la vista gorda ante la violencia y la discriminación como tu antigua escuela, niño problemático. Acabamos con ese tipo de comportamiento de raíz. Izuku asintió y salió de la enfermería, agradeciendo a la anciana su ayuda. Junto a él caminaban todopoderoso, Enida y Goro. Nana se quedó atrás para charlar un poco con su viejo amigo. Aizawa caminaba detrás junto con Yoichi y Shinomori. Tengo razón al pensar que lo que mostró el niño problemático no es todo el poder de uno para todos, preguntó el héroe subterráneo. Sí, asintió Shinomori. Decidimos no darle el kirka antes del examen porque no tenía tiempo suficiente para adaptarse por completo al nuevo volumen. Y con razón, por lo que parece, añadió Yoichi. Para el último golpe, llevé el poder de su interior a casi el 20%, y su cuerpo apenas pudo resistir la única liberación de energía. Aizawa asintió. ¿Y ahora qué? Seguirás aumentando gradualmente el volumen tras su resistencia. Por desgracia, no, no podemos permitirnos ese lujo, contestó Yoichi, y ante la mirada sorprendida del héroe, se explicó. Uno para todos es demasiado fuerte y tememos que el cuerpo de octavo, debilitado por su lesión, se rompa si no le extraemos el núcleo Kirk lo antes posible. Por lo tanto, cuando Izuku se recupere de lo ocurrido en el examen, llevaremos a cabo la transferencia. Si se inscribe, volverá aquí ya con toda la energía disponible. Aizawa asintió en silencio, tomándose la información al pie de la letra. Ya se acercaban a la puerta. Que tengas suerte, niño problemático, el hombre sonrió levemente mientras se acercaba al muchacho. No iré más lejos, aún me quedan un par de horas antes de la patrulla y quiero pasarlas durmiendo. Recibirás una carta con tus resultados dentro de una semana. Izuku sonrió. Gracias por todo, Aizawa, San, sin tu ayuda, no habría podido llegar tan lejos. El héroe sonrió con su arma. Si llegas a entrar aquí, acostúmbrate a llamarme Sensei, niño problemático. El chico asintió y se despidió con una mano más sana. Aizawa se apoyó en el lateral de la puerta en silencio, observando cómo el adolescente se retiraba rodeado de sus predecesores. No le cabía duda de que el chico volvería aquí de nuevo, y más de una vez, y pensó en cómo la enseñanza de la clase 1, A podría volverse mucho más interesante el año que venía. Hasta que todos se acostumbraran. Capítulo 17. Transmisión. Unos días después, estaba terminando otra patrulla cuando una voz familiar le llamó. Mirando desde el tejado, vio a un hombre conocido en el callejón del gato. Era el mismísimo Rariat. Eh, era Sergeed. Ven aquí unos minutos, tenemos que hablar, le gritó Daigoro. Tal vez un poco intrigado, Aizawa se deslizó hasta el suelo. El viejo héroe tarareó con aprobación, observando atentamente sus movimientos. Tienes mucha maña con esas cintas, sonrió. Gracias, pero algo me dice que no has venido aquí para hacerme cumplidos, dijo a Aizawa un poco seco, doblando su arma. Supongo que hay que felicitar a un niño problemático. Daigoro asintió, esbozando una sonrisa. Sí, el chico recibió la carta ayer. Él, su madre y Nana hicieron del piso un torrente de lágrimas, sonrió satisfecho. Hoy vamos a celebrar este acontecimiento, y hemos decidido que sería buena idea invitarte a ti también. Después de todo, has sido de gran ayuda para el chico, y ninguno de nosotros va a negarlo. Tiene potencial y ha trabajado duro para acercarse a su realización, dijo Aizawa. El hombre inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Sucederá hoy, dijo Daigoro y explicó. Transmisión. Esta noche, Izuku se convertirá oficialmente en el noveno. Su mirada era desacostumbradamente seria mientras miraba a Aizawa. Tradicionalmente este acto se hace sin testigos, pero te has ganado el derecho a estar presente, se apartó de la pared en la que estaba apoyado. Te estaremos esperando en el campo de entrenamiento a la hora tradicional. Con esas palabras, el fantasma desapareció, dejando a Aizawa solo. Llegó exactamente a la hora acordada. A lo lejos, hoy griegao las voces alegres y las risas de un niño. Sensei Aizawa. Exclamó, divisando al héroe subterráneo. El aserget canturreó en la empuñadura de su arma, este niño sabe escuchar lo que se le dice. Hola, chico, sonrió levemente y dedicó una inclinación de cabeza de bienvenida a los fantasmas que lo rodeaban. Enhorabuena por tu admisión. Has dado un paso muy importante hacia la realización de tu sueño. Pero no creas que acaba aquí. Solo has llegado a la línea de salida. El chico asintió con semblante serio, pero un instante después una sonrisa volvió a brillar en su rostro. Nana y el todopoderoso aparecieron cerca. El héroe llevaba en la mano algo que se parecía sospechosamente a una cesta de pinnick. Supongo que ya es hora, sonrió Yoichi suavemente, sentándose junto al chico y abrazándolo, se volvió hacia el niño. ¿Estás listo? Izuku asintió, aunque su sonrisa salió un poco forzada. Nervioso, chico. Taigoro sonrió satisfecho, y el chico se sonrojó. No te preocupes, no te espera nada demasiado aterrador. Es bastante sencillo. Por no mencionar que ya hace unos seis años que conoces el principio básico de la vinculación. Los dedos del chico tocaron su muñeca, y arrugó la frente, recordando. Entonces sus ojos se abrieron un poco más. ADN, ¿verdad? Cierto, sonrió el todopoderoso y se tiró del flequillo con los dedos, quedándole unos cuantos cabellos en la mano, que tendió al adolescente. Toma, cógelos. Tengo que quedármelos. Preguntó el chico, cogiendo el pelo de la mano del héroe. No, sonrió el hombre. Tienen que estar dentro de ti. Tienes que tragártelos. Aizawa pensó al principio que había oído mal, o que Yagi había considerado apropiado hacer una broma. Pero nadie puso objeciones a sus palabras, sino todo lo contrario. Arrugó involuntariamente la nariz, imaginando el proceso de reglución cuando el chico siguió las instrucciones del héroe. Sí, no es demasiado agradable. Pero sigo pensando que es mejor que beber sangre, dijo N, sentándose a su lado. Aunque podemos tener una larga discusión sobre eso. ¿Lo dices en serio? Aizawa enarcó las cejas. Por supuesto, confirmó Shinomori. Uno para todos, como cualquier otro Kirk, está ligado al ADN de una persona. Así que transmitirla implica pasar un trozo de uno mismo a la siguiente persona de la cadena. Así es como se forma el vínculo entre nosotros. ¿Y qué ocurre si alguien absorbe accidentalmente el ADN del huésped? Aizawa estaba realmente desconcertado por el hecho de que Midori ya solo fuera un noveno con este método de transmisión de poder. Nada, respondió Daigoro. Al menos hasta que el anfitrión en funciones desee lo contrario. Uno para todos no puede ser tomado por la fuerza sin el consentimiento del anfitrión, llegó una voz desconocida desde un poco más lejos. Mirando a su alrededor, Aizawa se fijó en otros dos hombres que no había visto nunca. Observaban el parloteo y la algarabía de los demás con distante atención. Sorprendentemente, el octavo fue capaz de hacerlo, líder, dijo el otro. Fue el primero en conseguirlo. ¿Ser capaz de qué, perdón?, preguntó Aizawa. Durante unos segundos, el hombre del pelo pelirrojo de punta le miró con sus ojos rojos y fríos. Era la primera persona que había conseguido obtener el uno para todos mucho antes de la muerte de su predecesor y transmitírselo a su sucesor sin poner un pie en la tumba y con solo unos minutos de margen. Su compañero asintió y le explicó con más detalle. La mayoría de nosotros recibimos y transmitimos este poder en el campo de batalla. Las excepciones fueron el quinto, que lo recibió en tiempos de paz, y el séptimo, que transfirió el poder al octavo en tiempos de paz. Aizawa asintió y escuchó la conversación entre el chico y Yoichi. Este último también se había percatado de la aparición de caras nuevas. Creo que es la primera vez que veo al tercero tan cerca, dijo. Y el segundo no viene muy a menudo. Creía que no vendrían. No les caigo muy bien. El núcleo se está transformando y moviendo ahora, explicó Yoichi. Será mejor que no estemos dentro durante este traslado, por así decirlo. ¿Cuánto tarda en moverse? Se preguntó el chico. Unas tres horas. Más o menos, respondió Nana. Y Zuko asintió. Estuvieron sentados así durante una hora más o menos, hasta que el chico empezó a picotearse la nariz. Parece que es hora de que te vayas a la cama, niño problemático, sonrió Aizawa. Estás casi dormido con los ojos abiertos. Pero si por hoy no estoy nada cansado, intentó protestar el chico. Olvidas, Izuku, que tu cuerpo está ahora sobrecargado en un intento de acomodar al uno para todos que llevas dentro, dijo Yoichi suavemente, acariciando el pelo del niño. Necesitas descansar para que el proceso pueda completarse sin peligro. El niño asintió y se puso lentamente en pie. Pero casi de inmediato se tambaleó y estuvo a punto de caerse. El todopoderoso lo atrapó justo a tiempo. Parece que vamos a tener que trabajar en tu capacidad para evaluar adecuadamente tu fuerza y tu condición corporal cuando empiece la clase, niño problemático, dijo Aizawa, aunque no estaba seguro de que el chico pudiera oírle. Ya me sermonearás en otro momento, Aizawa, sonrió levemente el todopoderoso. Ahora mismo, tenemos que llevar al niño a casa. Creo que puedo ocuparme de eso. Respiró hondo y lentamente cambió su cuerpo a la forma de héroe. Izuku sonrió, observando con los ojos apenas abiertos cómo el rostro de su predecesor cambiaba, adoptando rasgos diferentes, aunque tan familiares. Todopoderoso, susurró, dirigiéndose a él por su nombre de héroe por primera vez desde que se conocían. El hombre sonrió, lo cogió en brazos y lo acunó contra su ancho pecho. Descansa, muchacho. Has trabajado gloriosamente. Unos instantes después, se elevó hacia el cielo y desapareció en la distancia. Aizawa le dirigió una mirada silenciosa y salió a patrullar, dejando atrás el solar vacío. Capítulo 18. Y Uey. Izuku respiró hondo, cruzó el umbral de la academia y fue en busca de la clase 1, A. Se sentía un poco fuera de lugar, sin ver a sus predecesores pero sintiendo su presencia con todo el cuerpo. Habían decidido no mostrar sus rostros a los demás al principio, y ahora estaban todos juntos en el núcleo del 1 para todos anidado en algún lugar de las profundidades de su corazón. Pensar que estaban literalmente dentro de él le ponía un poco nervioso. Está bien, Izuku, la suave voz de Yoichi resonó en su cabeza, y sintió una cálida presión fantasma sobre sus hombros. Apareceremos cuando nos necesites. No estarás solo cuando lo necesites. Estaremos contigo. Y si quieres llegar a tu clase, gira a la izquierda y sube por las escaleras que hay más adelante en el pasillo, comentó Nana, e Izuku pudo sentir cómo sonreía. Gracias, respondió mentalmente, esperando que lo escucharan. De nada, chaval, respondió la mujer. Al acercarse a la puerta derecha, o y o una voz familiar desde el interior. ¿Qué demonios estás haciendo? Cuatro, ojos. Gruño Bakugo, ¿quieres morir? Izuku sonrió y suspiró con un leve atisbo de alivio. El Kakchan estaba aquí, no había arruinado su camino con su testimonio de hacía meses. Debes respetar este lugar, donde estudiaron nuestros camaradas mayores que ahora velan por la paz de los ciudadanos de a pie, dijo el adolescente que Izuku había divisado entre los que hacían el examen con él. Yuei es la cuna de los mejores héroes de Japón y merece ser honrada. Y yo no me llamo Cuatro, ojos. Mi nombre es Ida Tenya, soy graduada de la escuela privada Soumei. ¿Y tú quién eres? Escucha y recuerda, dijo el rubio con suficiencia. Soy Katsuki Bakugo, el futuro número uno. Superaré al mismísimo todopoderoso. Su mirada recorrió el aula para asegurarse de que todos habían interiorizado sus palabras, cuando se fijó en un adolescente conocido que estaba en la puerta. Deku, ¿qué haces aquí? El chico sonrió caústicamente. Esto es un curso de héroes de élite. Aquí no estudian los extras de la educación general, así que lárgate de aquí. Izuku escuchó a su antiguo compañero de clase con ligera sorpresa. Hacía mucho tiempo que no se veían, porque Aizawa y los demás se habían asegurado de que sus caminos no se cruzaran. Pero el chico podía decir con certeza que su amigo de la infancia había cambiado. Seguía siendo duro de lengua, pero el antiguo Bakugo ya se habría abalanzado sobre él. Sí, yo también me alegro de volver a verte, Kakchan. Los labios de Izuku se entreabrieron en una sonrisa. Y no, no me he equivocado de puerta. Estamos otra vez en la misma clase, como siempre. Es genial, ¿verdad? Podemos ser héroes juntos, como soñábamos cuando éramos pequeños. Bakugo le miró fijamente. La furia contorsionaba sus facciones, las explosiones golpeaban las palmas de sus manos, pero no se movió. ¿Qué demonios, Deku? ¿Cómo alguien como tú ha acabado aquí? Rugió el adolescente. Izuku se encogió ligeramente de hombros, sintiéndose apoyado por sus predecesores. De la misma forma que todos los demás, supongo. Estudié y entrené duro, y aprobé el examen de ingreso. Katsuki gruñó, pero en ese momento una chica de pelo castaño hasta los hombros llamó su atención. Ah, eres tú, el chico del examen de ingreso. Exclamó sonriente. ¿Así que tú también has aprobado? Me alegro mucho. Va a ser genial estudiar juntos. Intentémoslo y hagámoslo realidad. ¿Hemos terminado con las bufonadas? Llegó una voz cansada y molesta desde detrás de mi dorilla. Si no, será mejor que te vayas a casa enseguida, ya que no perteneces a este lugar. Hola, Aizawa, Sensei, Izuku se volvió con una leve sonrisa y alzó las cejas, desconcertado. El héroe subterráneo estaba tumbado en el suelo con un saco de dormir amarillo. Frunció ligeramente el ceño, se puso en pie y sacó de la bolsa su uniforme de gimnasia. ¿Problemas? Preguntó con un gesto a Izuku, sonriendo, negó con la cabeza. Para los que no me conozcan, soy Aizawa Sota. Soy el profesor de vuestra clase. Todos se pusieron rápidamente los uniformes y se dirigieron al campo de deportes. ¿Qué pasa con la ceremonia de apertura? Se oyeron las voces desconcertadas y frustradas de los alumnos. ¿Y la visita al campus? Aizawa se volvió hacia la clase. Sukirk destelló, haciendo que muchos retrocedieran. Los héroes no deberían malgastar su tiempo en entretenimientos inútiles y charlas ociosas. El tiempo es el recurso más valioso del que puede depender la vida de las personas, reprendió el hombre y dejó que su cabello cayera sobre su rostro. Así que no lo malgastes. Izuku sonrió y se apresuró a seguir a su profesor. Los demás le siguieron. Oye, ¿de qué conoces a Aizawa, sensei? Le preguntó el tipo del rayo en el pelo. Le llamó por su nombre antes incluso de que se presentara. Él y otro héroe vinieron a nuestra escuela a principios del curso pasado, respondió Izuku mientras se ponía el chándal. Ah, también tuvisteis un día de orientación para héroes con los profesores de YUI, un chico pelirrojo de dientes afilados se volvió hacia el interesado. Vino a verte Aizawa, sensei, debió de ser duro. Así que Mick y Midnick vinieron a nuestra escuela. Y fue bastante divertido. Qué guay. Nosotros no tuvimos nada así, suspiró el chico de la coleta. Pero no debía de haber tantos colegios participando. Tuvisteis suerte. Oye, tío, ya que conoces a Aizawa, sensei, puedes decirme cómo enseña. El tipo de las extrañas espirales en los codos se agitó y se volvió hacia Midoriya. Izuku se lo pensó un momento. Es estricto, pero justo. Es muy sensible con su tiempo y dice que no lo malgastará con nadie que no tenga potencial. Los demás empezaron a discutir con entusiasmo sus palabras, y Bakugo resopló despectivamente. ¿Cómo puedes saber eso, Deku? Pero si es verdad, no estarás aquí mucho tiempo. Alguien como tú desde luego no tiene potencial. Por suerte para mí, eso no lo decides tú, Kakchan, sonrió Izuku y salió del vestuario antes que nadie. Aizawa estaba de pie en el campo de entrenamiento, orgullosamente solo. Cuando oí llegao los pasos, levantó la vista y sonrió a su arma. Vaya, has aprendido algunas cosas en estos meses, niño problemático. Izuku sonrió. ¿Qué le pasa a Bakugo? Preguntó el héroe en voz baja, lanzando una breve mirada hacia los vestuarios. Es duro, pero ha cambiado, respondió el chico en voz baja. Creo que lo superará. Aizawa asintió. ¿Y dónde están? Preguntó. Creía que estarían contigo. ¿Están conmigo? Sonrió el chico. Pero ahora es un poco diferente que antes. Se tocó el pecho con los dedos. Se esconden aquí. Aizawa enarcó ligeramente las cejas, pero no dijo nada, porque finalmente empezaron a aparecer los demás alumnos. El héroe frunció el ceño mientras todos se acercaban. Largo. Gastaste demasiado tiempo en un simple cambio de ropa. Cualquier retraso irracional por parte del héroe podría costarle la vida a alguien. Ahora, terminó de reprender a los estudiantes negligentes y sacó un dispositivo de ayuda de su bolsillo. Izuku no pudo contener una sonrisa. Sabía bien lo que significaba la aparición de aquel objeto en manos de un hombre. Estarían tomando normales. Debe ser como entonces en la escuela, usando los Kirks. Un momento después se confirmó su hipótesis. Y otra cosa. Los ojos del héroe se entrecerraron, y una sonrisa ligeramente sádica jugueteó en sus labios. El ganador del último puesto será eliminado como alguien sin potencial. Izuku estaba viendo cómo Bakugo y el chico con el que había discutido en clase tomaban asiento en la línea de salida, preparándose para correr los 30 metros, cuando la chica del examen se le acercó. ¿Estás sola hoy? ¿Dónde están los hombres que estaban contigo entonces? Preguntó ella. Uno de ellos dijo que formaban parte de tu Kirk, ¿es cierto? Sus palabras llamaron la atención de los demás. ¿Tú también tienes un Kirk inteligente? Verbo y lo miró con interés. Una entidad oscura salió de su cuerpo y se posó en su hombro, mirando al chico con curiosidad. ¿Qué? Midori ya retrocedió, pero luego se recompuso. Sí, algo así. Se estremeció mientras una oleada de calor recorría su espalda. Las caras de los chicos que tenía delante se estiraron de asombro mientras las manos se posaban en sus hombros. No seas modesto, Izuku, la suave voz de Yoichi llegó desde detrás de él y el hombre le acarició el pelo. En algún lugar a un lado, un cronómetro electrónico registraba el tiempo del ejercicio por parte de Bakugo y el que pasaba con él. El terrorista sonrió satisfecho y se acercó a los escolares que estaban de pie. Yo seré el primero. Declaró, y su mirada se posó en Yoichi. ¿De dónde ha salido ese? Tu amigo tiene un Kirk muy interesante, ¿no lo sabías? Se preguntó la chica del examen. Ah, ¿así que tiene un Kirk inteligente? Se acercó Ida. Es toda una Kirk. ¿Qué te pasa? Gruño Bakugo. El botánico no tiene un Kirk. Es una maldita estadística. Sí, sí, a mí también me sorprendió, comentó Izuku, caminando hacia el marcador de salida. No pensé que tendría un Kirk, pero así son las cosas. Así que pienso usarlo y convertirme en un héroe. Para asombro de los demás estudiantes, aparecieron junto a él dos hombres más, uno de los cuales iba vestido con algo más parecido a un traje de héroe que a ropa civil. Muy bien, contrólate, chico, sonrió uno de ellos. Yo seré tu apoyo en la meta si las cosas no salen del todo bien. Mantén esa imagen en tu cabeza que te ayuda a regular tu fuerza, y estarás bien, dijo el otro. Demuéstrate a ti mismo y a los demás hasta donde has sido capaz de llegar, Izuku, añadió Yoichi mientras el chico ocupaba su lugar en la línea de salida. Su compañero sonrió de oreja a oreja y soltó un látigo de energía negra de la palma de la mano. Empujando desde el segundo lugar de salida, voló fácilmente a través de la pista de 30 metros. 4,1 segundo, informó mecánicamente el cronómetro cuando el hombre aterrizó. Te apunto a ti también como pasador, preguntó flemáticamente a Izawa, enarcando una ceja y haciendo un gesto a uno de los chicos para que ocupara el segundo lugar en la línea de salida, junto a Izuku, ya que no tienes otro sitio donde poner tu energía. El hombre se rió. ¿Por qué no? Han pasado unos 70 años desde la última vez que tomé la norma, sonrió. Solo temo que no puedas excluirme personalmente, a Izawa, si llego el último. Dada la diferencia de experiencia y edad, sería irracional compararte con ellos, asintió el profesor con desgana y se volvió hacia los alumnos para dar la orden de empezar. Izuku respiró hondo y tensó los músculos, llenando su cuerpo de Kirk y cubriéndolo de rayos. Su mirada se centró en Daigoro, congelado a 30 metros de él, y sus ojos brillaron ligeramente desde dentro. Cuando sonó la señal, se levantó bruscamente de su asiento, frenando a duras penas en los brazos de su predecesor, que le había alcanzado en la línea de meta. 2,7 segundos, informó el aparato. Vaya, parecía que acababa de adelantar a Kakchan. Inmediatamente se produjo una reacción en forma de una serie de explosiones. Deku, ¿qué demonios estás haciendo? Empollón inútil. Con un rugido, Bakugo se lanzó hacia adelante, con la intención de golpear. Un momento después, se vio obligado a quedarse inmóvil. Los demás alumnos miraban a su compañero con todos los ojos, sujetos por las cintas de agarre de su profesor y el Kirk del hombre que creían que era el Kirk del chico. Ambos tenían exactamente el mismo aspecto, cruzando los brazos delante del pecho, reforzando el agarre. No esperes ningún trato especial aquí, Bakugo, dijo a Izawa con frialdad, manteniendo sus ojos escarlata fijos en el adolescente. Esta vez consideraré tu comportamiento como un estado de afecto, pero si vuelve a ocurrir, serás expulsado de inmediato. ¿He sido claro? Bakugo gruñó algo ininteligible, pero dejó de intentar liberarse. Bien, dijo a Izawa, retirando la sujeción y desactivando su Kirk. No pierdas tiempo. Ahora. Las pruebas de habilidades continuaron sin mayores incidentes. Taigoro se divertía con cada nueva norma. Para Izuku, el programa ya era mayormente familiar y conocido, lo cual era bueno, ya que toda su atención estaba puesta en los Kirks de sus compañeros. Todas eran geniales, y ya podía haber un montón de formas en las que se podían aplicar al trabajo de héroe. Lo malo fue que, mientras estaba distraído pensando en los Kirks de los demás, casi pierde el control del suyo, dislocándose el brazo mientras lanzaba la pelota. ¿Te has hartado? La voz de segundo sonó fríamente en su cabeza. Chico, ¿qué te pasa en el brazo? ¿No te lo habrás roto? Nana sonaba preocupada. No. Solo un esguince, pensó Izuku, apretando los dientes para no mostrar debilidad. Sabía que a Izawa no lo alabaría por tanta ligereza. Dame la mano, dijo Shinomori, e Izuku obedeció. Tras examinar detenidamente la extremidad herida, el hombre dio un fuerte tirón, haciendo que el chico se hace de dolor. Ya está. Ten cuidado a partir de ahora, dijo con severidad. Aún estás aprendiendo. Y el coste de un error, dadas las circunstancias, puede ser bastante alto. Gracias, Shinomori, San, agradeció Izuku, moviendo suavemente la mano. De nada, respondió Ikage. Procura no volver a forzar ese brazo hoy, si tienes ocasión. Izuku asintió y observó como Daigoro hacía girar la pelota con un movimiento brusco, utilizando su Kirka modo de tirachinas. ¿Por qué se lleva a los normales con nosotros? Preguntó la chica del examen, mirando a Daigoro. ¿Qué raro? Coincidió con ella Ida. No le has utilizado a él ni a los demás de ninguna manera. Solo están a tu alrededor. Sí que los está utilizando. Pero no de la forma que podrías pensar. Se rió Nana, apareciendo detrás de él y haciendo retroceder a los adolescentes que estaban a su lado. ¿Puedes considerarlo un pacto de sangre? Sonrió Daigoro, acercándose y despeinando a Izuku. Existimos en el mundo y vivimos en su corazón y en sus sueños, y a cambio le damos toda la fuerza física y espiritual que hemos acumulado a lo largo de los años. A mí me parece un trato que merece la pena, ¿no crees, chico? Izuku se rió, sonriendo ampliamente. No podría ser mejor. De todos modos, me alegro de que estés conmigo. Nosotros también nos alegramos, chico. Nana apretó un poco más el abrazo. Estamos agradecidos al destino por haber cruzado tu camino con Yoichi, San y con todos nosotros. Izuku sonrió, relajándose en el abrazo de la heroína y observando cómo sus compañeros terminaban sus normales. Podía sentir el cansancio de usar activamente el uno para todos. Aún así, todavía no estaba preparado. Los ojos de Aizawa se entrecerraron ligeramente y movió los dedos. ¿Te encuentras bien? Preguntó con gestos, sin querer llamar la atención de toda la clase. Izuku se lo pensó un momento y le devolvió el gesto. Casi al límite. Pero puedo soportarlo, sonrió levemente y añadió otro signo. Más el ultra. Aizawa ocultó una leve sonrisa entre los pliegues de su bufanda. Cuando terminaron el último ejercicio, el profesor desplegó ante ellos la tabla de clasificación. Izuku se obligó a duras penas a abrir los ojos y levantar la cabeza para intentar ver el marcador. Una sonrisa se dibujó en sus labios cuando vio que ocupaba el quinto lugar. Kak-chan se puso furioso cuando se dio cuenta de que sólo había quedado tercero, perdiendo la palma frente a los estudiantes aceptados por recomendación. Daigoro había quedado octavo y ahora sonreía satisfecho, prácticamente abrazado a Izuku. El chico no tuvo tiempo de darse cuenta de cuál de sus nuevos compañeros había ocupado el fatídico último puesto, su conciencia se apagó definitivamente y su cuerpo se desplomó en los brazos de sus predecesores. Aizawa se dirigió hacia donde Daigoro y los demás habían bajado cuidadosamente al chico al suelo. Inclinándose sobre el adolescente, lo examinó rápidamente en busca de heridas. Parece que ese ha vuelto a agotar tus reservas de fuerza, igual que en el examen. Podéis llevarlo a la sanadora, preguntó a los fantasmas. Ellos asintieron, levantando con cuidado al chico y pasándole el brazo por encima de los delgados hombros de Yoichi. Me quedaré aquí para poder contarle luego a Izuku lo que se ha perdido, dijo Ikage. Estoy contigo, afirmó Daigoro. Entonces le llevaremos a un médico, comentó en mientras aparecía de la nada, recogiendo al chico del otro lado. Aizawa asintió. Bakugo hervía de rabia por no poder demostrar a aquellos extras que el primer lugar era de su propiedad por derecho del más fuerte. Y ese maldito Deku, que había sacado un Kirk de quien sabe dónde, se había alucido demasiado al quedar en quinto lugar. Además, su compañero de clase, por alguna razón, pensó que el empollón inconsciente serviría para algo en el ambiente heroico. Es absurdo. Además, como le conocía Deku por su nombre, Bakugo sí que recordaba al maldito profesor yendo a su escuela con algún esqueleto. Pero no se había tomado la molestia de memorizar su nombre, y ni siquiera estaba del todo seguro de cómo le había llamado aquel hombre. Entonces, ¿de dónde había salido? Y luego estaban aquellos extraños individuos que habían estado rondando a Deku durante toda la evaluación del Kirk. Bakugo miró con recelo a los hombres que pasaban por allí, que de vez en cuando le lanzaban miradas recelosas, y frunció el ceño. Le sacará las respuestas a golpes a ese maldito empollón a la primera oportunidad que tenga, gruñó en voz baja mientras entraba en el aula. Ni se te ocurra, mocoso, se oí griega o una voz fría desde la esquina más alejada del aula. Los adolescentes se quedaron paralizados, mirando al desconocido. Sus ojos rojos se entrecerraron, mirando a Bakugo. ¿Quién demonios eres tú? ¿Y qué demonios haces tú aquí? gruñó el bombardero, mostrando explosiones en las palmas de las manos. No te lo voy a decir dos veces, así que te sugiero que te calles y escuches, le cortó el hombre. No le pondrás un dedo encima al niño nueve. Si no lo haces, serás tú. Cogió un lápiz del escritorio de Midoriya y lo lanzó hacia la ventana, y un momento después había desaparecido. Me estás amenazando, cara cortada. Gruñó Bakugo, lanzándose hacia adelante. El desconocido resopló y empujó sin esfuerzo al adolescente, haciendo que se congelara en una caída antes de volver a hablar. No eres rival para mí, mocoso. Soy mucho más fuerte y tengo más experiencia. Debería haberte hecho esto hace diez años, pero Yoichi es demasiado amable. Y los demás están demasiado ocupados intentando apoyar a la novena en lugar de ponerte a ti y a tus compinches en vuestro sitio, le dio un empujón en el hombro al chico, haciéndole caer al suelo de forma mal controlada. Segundo, dijo con firmeza uno de los hombres, con el pelo rubio cayéndole sobre los hombros. Ya basta. No queremos que el noveno se meta en problemas por nuestra culpa. El hombre de la cara llena de cicatrices resopló, dio la espalda al Bakugo que se levantaba y simplemente desapareció. Daigoro Banjo, cuyo nombre los alumnos reconocieron en la hoja de puntuaciones, se volvió hacia el adolescente. Considérate afortunado, chico. Pero si continúas con tus intentos de hacer daño a Izuku, encontrará la forma de cumplir su amenaza. Y esta vez, no te librarás solo con pesadillas. Con esas palabras, ambos caminaron hacia el otro extremo del aula, donde estaba el pupitre del chico. Cuando Aizawa entró en el aula, vio que los demás alumnos miraban a Daigoro y Sinomori al fondo de la sala con recelosa curiosidad. Ambos no les prestaron atención, ojeando con interés el programa del curso de los héroes. Oh, mira, parece que aquí va a haber clases de análisis de Kirks, sonrió Daigoro, dándole un codazo a su compañero. Je, je, ya estoy simpatizando con quien sea que les esté enseñando. Izuku lo va a convencer de lo lindo. Es más probable que algunos estén encantados de conocerle, murmuró Aizawa en voz baja. Estas lecciones eran una nueva característica de la clase de este año que el director Nezu había inventado en un intento de diversificar el entrenamiento de los héroes. La idea había surgido de los cuadernos que Aizawa había tomado prestados de Izuku hacía unos meses, después de que este le convenciera una vez para que le hablara de los villanos contra los que había luchado. La capacidad de análisis del chico estaba realmente a la altura, Nezu estaba absolutamente encantado y rápidamente organizó un curso para él. Caminando por el aula, Aizawa repartió los cuestionarios preliminares que los alumnos tendrían que rellenar para la clase de análisis de dentro de un par de días. Nezu quería que para entonces hubieran tenido tiempo de pensar en sus Kirks y en sus puntos fuertes y débiles. Se acercó a la mesa del niño problemático y le tendió los papeles a Daigoro. Supongo que esta tarea no le causará muchas dificultades, teniendo en cuenta que el director Nezu ya conoce los detalles de su Kirks. Sí, eso seguro, canturreó el hombre. Aizawa miró a Shinomori. Esta vez fingiré que no me di cuenta de la lesión del niño problemático porque no era grave y resolviste la situación rápidamente. Pero la próxima vez, juzgaré con severidad para asegurarme de que algo así no vuelva a ocurrir. Ikage inclinó la cabeza. Gracias. También trabajaremos en eso. Aizawa asintió y siguió caminando. En ese momento, la puerta se abrió y un Midori ya ligeramente pálido apareció en el umbral, acompañado por Nana y Yoichi. La chica del examen levantó la mano. Comillas hola, Deku. Ya te encuentras mejor. El chico se puso un poco más pálido y retrocedió medio paso. La mano de Yoichi se puso en su hombro, el fantasma se volvió hacia la chica. Por favor, no le llames así, pidió en voz baja. Se llama Izuku. Y Deku es un apodo que nos gustaría que dejara en el pasado para siempre. Oh, lo siento, dijo la chica avergonzada. Es que oía su amigo llamarle así y pensé que era su nombre. No pasa nada, el hombre sonrió levemente. No lo sabías, así que no es culpa tuya. Izuku se dirigió a su escritorio, cerca de donde le esperaban Daigoro y Shinomori. Mira esto, chico, Tarareu Quinto, entregándole los papeles y señalando con el dedo el nombre de uno de los cursos, te va a gustar. Izuku miró los apuntes y sus ojos se iluminaron cuando vio que harían análisis de Kirrox. YUEI era realmente la academia de sus sueños. Aquel día las clases terminaron antes de lo habitual e Izuku caminó tranquilamente hacia su casa, sin apenas mirar a su alrededor. Sus predecesores habían regresado de nuevo al núcleo, calentándolo desde dentro con su presencia. De repente, una pequeña bola rodó bajo sus pies. Izuku enarcó las cejas y la recogió. Eh, tú, devuelve la pelota. Se oyeron gritos de voces vagamente familiares. Izuku se dio la vuelta y vio que estaba frente a la valla de su antigua escuela, y que los gritos procedían de una clase de niños más pequeños que, al parecer, estaban haciendo el examen de lanzamiento de pelota en ese momento. Eh, si es el chico sin Kirrox, el quejica de aquella clase que se graduó aquel año, le reconoció uno de los chicos. Ven aquí, Deku. No queremos correr detrás de esa pelota tras de ti. Izuku echó un vistazo al biquet que había a una docena de metros. Démonos prisa en recuperar el balón, que la clase no se acaba, gruñó el profesor. Izuku lo reconoció. Era Chiora, sensei. Una de las pocas personas que había permanecido en aldera tras el escándalo y la posterior purga del personal pedagógico. No lo despidieron porque siempre se basó únicamente en los números en sus trabajos y evaluaciones, si podía pasar los estándares sin Kirrox, bien, si no, adiós. Y el hecho de que a Izuku le fuera mal era en gran parte culpa suya, pues ahora las cosas habían cambiado. Entró lentamente en los terrenos de la antigua escuela. Por primera vez desde aquella investigación. Fue recibido con una lluvia de burlas. —Date prisa, caracol. Necesitamos esa pelota y la necesitamos rápido. La ira ardía en su interior mientras apretaba el balón en su mano. No debería haber seguido este camino. Ahora que había aprendido cómo debían ser los profesores y las escuelas, podía ver claramente toda la podredumbre de la que estaba llena aldera. Y eso a pesar de que algunas cosas ya habían cambiado para mejor desde la última vez que había estado aquí. Se dio cuenta claramente de que si se hubiera quedado aquí, si Aizawa, Sensei y Toshinori, San no hubieran venido, no habría sobrevivido. Se detuvo en la misma puerta peatonal y se puso de pie, retirando la mano. Demostraría cuánto había cambiado en estos meses gracias a sus verdaderos maestros, cuánto más fuerte podía llegar a ser un hombre sin el Kirx si se lo permitían. Izuku calculó la distancia que le separaba de los infractores. 50 metros. Antes no habría podido alcanzarlos desde este punto, pero ahora no. La pelota salió volando de su mano y pasó zumbando por encima de las cabezas de los estudiantes, aterrizando muy por detrás de ellos. ¿Dónde estaba el profesor? ¿Has progresado mucho, Midoriya? Comentó Chiora, Sensei flemáticamente. Hay unos 65 metros desde aquí hasta el biquet. Miró la ropa de su antiguo alumno, con las cejas enarcadas. Veo que has entrado en Yui después de todo. Supongo que una plaza en el curso de educación general es un buen logro para ti. Los alumnos rieron, convirtiendo las palabras del profesor en una burla, demostrando la inutilidad de los rastreros como él. Tienes razón, empezó Midoriya humildemente, y luego se permitió una risita. He tenido que trabajar duro para llegar a Yui. Pero ahora, estudiando en la facultad heroica, Kakchan y yo podremos hacer realidad nuestros sueños. Se dio la vuelta y salió, dejando atrás a los boquiabiertos alumnos y al sorprendido profesor. Por fin había dejado Aldera. Se había ido para no mirar atrás y no volver jamás. El fin.